Buenas mis preciosas personas como se encuentran el día de hoy jaja espero estén bien y hayan disfrutado los videitos del día de ayer, algunos me pidieron saluditos así que aquí les van uuuhu. Jairo H. Pena. Jun Teorías. Eduardo Plua, muchas gracias a todos por estar atento a los videitos y siempre comentar de verdad que lo aprecio mucho y me dan muchos ánimos sigamos así para que seamos una enorme familia algún día. Bien ahora como siempre Naruto no me pertenece, es todo de Kishimoto, el fin no es de otro que nada más ni nada menos Dragon Skin, su link de fanficción como siempre abajito en la descripción del videito y bueno ya solo falta decir que la música usada tampoco me pertenece. Sus derechos apra sus respectivos creadores, bien ahora ya si sin más que añadir comencemos con esta vaina aja. Capítulo 57, mostrando el crecimiento. Dos años y medio después, ¿puedo entrar, Godaime-sama? La puerta está abierta, Iruka. La puerta de la oficina del Okage se abrió. Umino Iruka entró, llevando una pila de papeles en sus manos. Inclinó la cabeza con respeto mientras caminaba sobre el escritorio de la habitación y dejaba los papeles. Luego se volvió hacia el hombre sentado en el escritorio, Jiraiya. A pesar de su nuevo título como Godaime-okage, el sapo sabio optó por no usar la túnica del Okage mientras estaba en la oficina. Tenía la bata colgada de un tendedero atado a la ventana directamente detrás de su escritorio, visible para todos los que entran a la habitación. Jiraiya, en cambio, vestía su atuendo estándar. Un kimono de camisa corta verde y pantalones a juego con una armadura de malla debajo, un aurir rojo sobre su atuendo con dos puntos amarillos en los hombros y un pergamino adherido a su espalda. El hombre, sin embargo, llevaba el sombrero de Okage en la cabeza, cubriendo la mayor parte de su puntiagudo cabello blanco. Jiraiya había estado haciendo el papeleo cuando Iruka entró. Miró brevemente a Iruka y suspiró, sacudiendo levemente la cabeza antes de volver su atención al trabajo en su escritorio. ¿Más? Gruñó Jiraiya. Mis disculpas, Godaime-sama. Dijo Iruka, riendo levemente. Luego hizo un gesto hacia los papeles. Sin embargo, quizás estos te interesen más. Esos son los resultados del examen de graduación más reciente en la academia. Oh. El sapo sabio volvió a mirar a Iruka y se rió levemente. Sé que el examen fue hoy, pero ya tienes los resultados. Maldita sea. ¿Cuántos aprobaron? Treinta y tres estudiantes. Respondió el instructor de la academia. No está mal. Solo un poco más que el promedio. Jiraiya asintió con la cabeza. ¿Y cuántos aprobarán el examen real? La sonrisa de Iruka se redujo levemente. Estoy esperando probablemente tres equipos. Quizás cuatro. Sabes, si hay algo que debe arreglarse, es nuestra academia. Dijo Godaime Okage, mientras movía su papeleo original a un lado y acercaba los papeles que Iruka le traía. Es extraño que tengamos tantos estudiantes que pasen la academia pero no entren en las filas reales de Shinobi. Creo que la reforma debe estar en orden. Por supuesto, si tiene alguna idea que pueda mejorar la calidad de la educación, me encantaría escucharla. Respondió el Chunin. Entonces una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. Sin embargo, si te sirve de consuelo, los Shinobi que creo que aprobarán el verdadero examen son algunos de los mejores que he visto en años. Tengo un gran sentimiento acerca de esta cosecha de Shinobi. Hiraiya sintió con la cabeza en reconocimiento a la declaración de Iruka mientras comenzaba a mirar brevemente la lista de graduados de la academia. Algunos de los nombres se mezclaron, pero algunos nombres se destacaron solo en el papel. Veo una Burame y un Yamanaka en la mezcla, veo al hermano pequeño de Uzuki Yugaoya, y Noe Katsumi se graduó. Eso es bueno de ver. Siempre me gustó esa chica. El Godaime Okage sonrió mientras comenzaba a buscar más nombres. Veamos y un par más de Shinobi nacidos en la civilización. Creo que reconozco los nombres Moe Hiyudon, así que probablemente sea una buena señal de que son buenos. Oh, ¿ese Yuga Anabi está en esta lista? Se supone que alguien de su edad se graduará en otros dos años. Interesante, y parece que el malcriado nieto de Sarutobi-sensei, Konohamaru, también está en el grupo de este año. Tienes algunos buenos chicos aquí. Reconozco algunos nombres y estoy orgulloso de verlos. ¿Y quién sabe? Tal vez algunos de los otros se destaquen una vez que se realice el verdadero examen. Me aseguraré de darte la lista del equipo y el honen correspondiente en unos tres días. Hiraiya informó al Chunin. Gracias por darme la lista tan temprano, Iruka. Quería dárselo antes de que salga y vea la exhibición. Iruka admitió con una sonrisa. Ah. ¿Entonces lo sabes? El sapo sabio cuestionó, sonriendo también. Pensé que todos iban a mantener las noticias sobre eso en silencio. Va a ser en el campo de entrenamiento secreto de Sarutobi-sensei, así que nadie lo va a estar observando. Sí. Almuerzo con Naruto una vez al mes y él lo mencionó la última vez. Dijo el Chunin. Ese chico, desearía haber hecho más por él en la academia. Desearía que tuviéramos una mejor relación. Pero estamos empezando a hablar más y él realmente ha demostrado ser un gran shinobi. Y no puedo esperar a escuchar cómo está exhibición suya. No es solo su exhibición, ¿sabes? Hiraiya dijo con una sonrisa. Pero sé lo que quieres decir. Ese chico realmente se ha vuelto bueno. He visto los récords de su misión en los últimos dos años. He visto algunas de las cosas que puede hacer. Y lo gracioso es... Hay más. Insinuando y burlándose del hecho de que tiene más trucos bajo la manga que no le ha mostrado a Diemas. Y también Inata. Ishikamaru. E incluso Sarutobi-sensei y sus antiguos compañeros de equipo han estado diciendo las mismas cosas. Ojalá pudiera verlo. Iruka suspiró. Sé que Sandaime-sama quería mantener la audiencia lo más limitada posible, así que respetaré sus deseos. Bueno, puedes ir si quieres. Ofreció Hiraiya mientras se levantaba de su silla. Honestamente, probablemente yo debería ir en esa dirección. Puedes venir conmigo. Estoy seguro de que a él no le importaría que estés allí. El instructor de la academia negó con la cabeza en respuesta. Como dije, respetaré sus deseos. Además, tengo más trabajo por hacer. Luego hizo una reverencia antes de comenzar a caminar hacia la puerta. Por favor, infórmame cómo va y cómo se desempeña Naruto. Y, cuando lo termines, me gustaría saber las nuevas asignaciones del equipo. Con esas palabras, Iruka salió de la oficina y cerró la puerta. Hiraiya estaba ahora solo. Sus ojos se enfocaron nuevamente en los papeles que Iruka le había dado por un momento. Procedió a negar con la cabeza y sonreír mientras se acercaba a una de las ventanas de la habitación y miraba hacia afuera. Sus ojos se enfocaron en las montañas Okage. La cabeza de piedra de Hiraiya ahora estaba incrustada en la roca, justo al lado de la cabeza de Minato. Los ojos de Hiraiya se enfocaron en el rostro de su ex alumno y su sonrisa aparentemente se ensanchó. Minato, estarías tan orgulloso de Naruto si pudieras verlo. Pensó el Godaime Okage. Luego sintió como si pudiera escuchar la voz de una kunoichi familiar gritando en su oído, exigiendo reconocimiento, lo que le hizo reír. Tú también, Kusina. Tú también estarías orgulloso. En muchos sentidos, Naruto se parece mucho a ti. Es un jodidamente buen shinobi y no puedo esperar a ver todo lo que es capaz de hacer. Hiraiya se alejó de la montaña y miró hacia atrás a las diferentes pilas de papeles en su escritorio. Frunció el ceño al verlos. Luego se volvió hacia la montaña y negó con la cabeza. La exposición es en otra hora. No creo que a Sarutobi sensei le importe si llego temprano. El hombre racionalizó mientras hacía un gesto con la mano, creando un clon de sombra para ocupar su lugar en el escritorio. Los niños deberían estar preparándose para salir de esa manera ellos mismos de todos modos. Probablemente llegaré a la misma hora que ellos. Quizás un poco antes. Con ese pensamiento, Hiraiya abrió las puertas de la ventana por las que estaba mirando y salió. Cerró las puertas antes de saltar a las calles de Konoha y caminar en dirección a las montañas o Kageface, sonriendo a lo largo del camino. Naruto y es mejor que tú, Hinata y Shikamaru traigan tus harames hoy. Sarutobi sensei, Koharu y Omura no van a ser fáciles con todos ustedes. Se rió entre dientes. ¿Estás seguro de que no quieres venir también? Anko cuestionó con el ceño fruncido. La apariencia física del Honen casi no había cambiado. Tenía el mismo aspecto que hace dos años. La única diferencia en su apariencia era el gran pergamino que estaba pegado a su espalda. No se trata de si quiero venir o no, simplemente no puedo. Dosu respondió con un suspiro. En contraste con Anko, la apariencia física de Dosu había cambiado bastante debido a una diferencia clave. Ya no llevaba los vendajes en la cara. En cambio, optó por un simple parche negro que cubría su ojo derecho. Este cambio de apariencia le permitió lucir su cabello negro increíblemente corto y las cicatrices de quemaduras en el lado derecho de su rostro. El resto de su atuendo cambió solo moderadamente. Dosu vestía una camisa marrón ajustada a la piel con una chaqueta verde oscuro encima y un par de pantalones cortos marrones ajustados que combinaban con el color de su camisa. Todavía tenía su guantelete de melodía en su antebrazo derecho, pero también tenía dos aparatos ortopédicos en los tobillos que tenían altavoces. Anko negó con la cabeza. Quiero decir, sé que Sandaime-sama técnicamente no te envió una invitación, pero, no hay pero. No recibí una invitación. No voy a colarse. Dosu interrumpió, negando levemente con la cabeza. Tendrás que informarme cómo te fue. Y multa. La invocadora serpiente negó con la cabeza. Butskill. Necesitas soltarte algunas veces, Dosu. A veces, hay reglas que está bien romper solo para divertirte y esta es una de ellas. No es como si Sandaime te castigara o alguna mierda. Sin embargo, es el principio. Él respondió. Luego dejó escapar una pequeña risa. Y te preguntas por qué Ibiki Taichou tiene problemas contigo a veces, Anko Taichou. Ibiki tiene problemas conmigo porque es un palo en el barro. Es como tú. Anko refunfunó, cruzando los brazos sobre el pecho. Somos bastante parecidos, sí, aunque yo no nos llamaría palos en el barro. Respondió Dosu, frunciendo el ceño ligeramente. Técnicamente ahora soy su camarada en el departamento de T.I. ¿Es así como habla con sus compañeros de trabajo? Oh, muérdeme. Ella puso los ojos en blanco. Sigo siendo el segundo al mando del lugar, solo detrás de Ibiki. Eres un Tokubetsu Honin nuevo y un nuevo designado en el programa. Puedo hablar contigo como quiera. ¿Estás usando tu antigüedad y rango en mi contra, Anko Taichou? El exoto Shinobi se rió entre dientes. ¡Qué corrupto! ¡Maldita sea! Tengo que ponerte en tu lugar de alguna manera. La Honin admitió con una risa propia. Los dos Shinobi dejaron de hablar por un momento mientras volvían su atención a la comida. Procedieron a terminar sus comidas y dejar el dinero en la mesa antes de comenzar a caminar fuera del restaurante. Luego caminaron hacia la calle y se enfrentaron en direcciones opuestas. Última oportunidad. Voy a ir a ver la exposición y ver cómo la manejan mis alumnos. Anko declaró con una sonrisa. ¿Quieres colarte conmigo? No estás entrando a escondidas, Anko Taichou. En realidad fuiste invitado. Dosu le informó, riéndose levemente. Semántica, semántica. Ella puso los ojos en blanco. ¿Estás dentro o no? ¿No quieres ver cuánto han conseguido Naruto, Inata y Shikamaru? Dosu abrió la boca para reprender su petición de nuevo, pero se detuvo. El Tokubetsu Honin no pudo evitarlo. Que era legítimamente curioso, y al mismo tiempo conocer la noticia podría acabar con su curiosidad. Sería mucho más interesante para verlo en directo. ¿Eh, por qué no? Se encogió de hombros antes de cambiar de dirección y se acercó a Anko. Supongo que es un sí. Anko notó, sonriendo en respuesta. ¿Sigo siendo un palo en el barro, Anko Taichou? Dosu cuestionó, una mirada de suficiencia en su rostro. Si es usted. Dijo ella bruscamente. Su declaración hizo que el rostro de Dosu se cayera y un ceño fruncido se desarrollara en su rostro. Anko procedió a reír a carcajadas ante su reacción antes de darle una palmada en el hombro. Pero ahora sé que al menos puedes pasar un buen rato de vez en cuando. Eso es bueno. Ella exclamó alegremente. Así que vamos, vamos. Con esa declaración, los dos shinobi se fueron juntos. Espera, ¿hablas en serio? Mate. Nara Shikaku tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro mientras miraba el tablero de Shoji. Después de jugar el mismo juego durante aproximadamente una hora y media, finalmente obtuvo su victoria. Inmediatamente tomó un trago de una botella de sake cercana antes de mirar a su oponente, su hijo Shikamaru. En los últimos dos años y medio, Shikamaru, físicamente hablando, no había cambiado mucho en apariencia. Era unos centímetros más alto y su cabello negro, aunque todavía estaba en una cola de caballo, era un poco más largo. Llevaba su chaqueta antibalas de Konoha sobre una camisa gris de manga larga y pantalones azul oscuro. En su camisa, al final de cada manga, estaba marcado el kaji para tres. Su protector de frente Konoha también estaba cosido en la manga de su camisa, cerca de su hombro izquierdo. No puedo creerlo. Pensé que te tenía esa vez. Shikamaru gruñó mientras sus ojos se enfocaban en el tablero de Shoji. Estabas cerca, sí, pero no lo suficiente. Sigo siendo el comandante Honin por una razón. Shikaku le recordó a su hijo con una risa. Su hijo no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando el tablero de Shoji. Shikaku continuó riendo mientras tomaba otro trago de su botella. Para cuando dejó su saque, Yoshino se acercó al padre y al hijo y negó con la cabeza. ¿Ya terminaron con su juego? Han estado jugando por un tiempo. Ella notó, frunciendo el ceño levemente. No, hemos terminado. Papá ganó. Shikamaru suspiró. Probablemente sea lo mejor, sin embargo. Obtuve la exhibición más tarde en aproximadamente una hora, así que necesito salir pronto. Ah, sí. Eso. Shikaku negó con la cabeza. ¿Estás preparado para eso? Tan preparado como nunca lo estaré. Su hijo respondió. Esto va a ser bastante despiadado. Tengo todas mis armas listas y me he asegurado de estar preparado física y mentalmente para esto. Luego le sonrió a su padre. Gracias por el juego, por cierto. Eso realmente despertó mi cerebro. Definitivamente estoy listo para hoy. Un juego de Shoji conmigo no va a ser como lo que harás. Será mucho más duro. Shikaku le recordó. Él lo sabe, Shikaku. No hay necesidad de recordárselo. Yoshino negó con la cabeza. Luego miró a su hijo y sonrió. Shikamaru, las palabras no pueden describir lo orgullosos que estamos de ti. Te volviste Chunin después de tu primer examen, también hiciste Honin en poco tiempo, y has sobrevivido al entrenamiento con Tsunade Sensei, así como con el Sandaime Okage y sus compañeros de equipo. Has demostrado ser un gran shinobi, uno mucho más talentoso que yo. Probablemente más talentoso que yo. Admitió su marido. Tosió un poco antes de continuar. No era tan bueno como tú cuando tenía tu edad y estoy seguro de que no era tan brillante. Para cuando seas mía, estarás a leguas por delante de mí. Lo cual es bueno. Una sonrisa se desarrolló en su rostro. La próxima generación siempre debe superar la anterior. Lo has hecho bien, Shikamaru. Una pequeña y orgullosa sonrisa se desarrolló en el rostro de Shikamaru mientras asentía con la cabeza, reconociendo los cumplidos de sus padres. Gracias. Muchas gracias a ambos. Shikamaru procedió a levantarse de su silla en el tablero de Shoji. Se llevó la mano a los costados, asegurándose de tener todas sus armas y objetos contabilizados. Una pequeña sonrisa se desarrolló en el rostro de Yoshino mientras miraba a su hijo. ¿Tienes todas las etiquetas explosivas que necesitas? Ella cuestionó en broma. No lo hace, Yoshino. Shikaku habló, la misma sonrisa se desarrolló en su rostro. No hay suficientes etiquetas explosivas en el mundo para satisfacer las necesidades de Shikamaru. Ah. Es gracioso. Aún no entiendo por qué todos ustedes me dan una mierda por ellos. Son una herramienta útil. Shikamaru puso los ojos en blanco en respuesta. De todos modos, tengo suficiente. Y todo lo demás que pueda necesitar. Estoy bien, los ojos de Nara se abrieron un poco. Espera, necesito conseguir una cosa más. Shikamaru inclinó levemente la cabeza mientras se alejaba. Yoshino y Shikaku ahora estaban solos. Con su hijo fuera, el jefe del clan Nara se llevó inmediatamente la botella de sake a la boca y bebió el resto. Shikaku, sabes cómo me siento cuando tomas tus bebidas. Yoshino puso los ojos en blanco ligeramente. Lo siento. Su esposo murmuró mientras miraba el tablero de Shoji. Solo quería un poco más en mí mientras volvía a rastrear lo que sucedió en el juego. Ese fue probablemente el juego más difícil que Shikamaru me haya dado. Casi ganó, en realidad. En realidad, Yoshino miró al hombre con sorpresa. ¿Alguien casi te pega? Sí lo sé. Shikaku refunfunó, sus ojos aún enfocados en el tablero. Casi me atrapó tres veces. Hubo una en la que pensé que estaba a punto de ganar, pero me di cuenta justo a tiempo de que estaba tratando de atraparme y preparar su victoria. Sacudió la cabeza. Tuve que jugar un poco más al azar desde entonces. Al final, apenas gané y, para ser honesto, probablemente le robé el juego. Él lo estaba dictando, en su mayor parte. Wow, alguien finalmente casi vence al gran Nara Shikaku en Shoji. El rostro de Yoshino desarrolló una sonrisa de satisfacción mientras colocaba sus brazos alrededor del cuello de su esposo. Luego, rápidamente le plantó un beso en la mejilla antes de continuar. Pero es bueno que nadie te haya derrotado todavía. Ese sería el día en que el mundo llegara a su fin. Muy divertido. Shikaku continuó refunfunando. A pesar de sus quejas, tenía una sonrisa en su rostro y parecía bastante relajado por la presencia de su esposa. Aún así, Shikamaru casi me gana. Honestamente, si sigue jugando así, pronto me ganará. Definitivamente se convertirá en el mejor táctico que este pueblo haya visto si mantiene su progreso así. Ese es nuestro chico. La matriarca del clan Nara respondió, su sonrisa se convirtió en una sonrisa orgullosa. Los dos padres se quedaron quietos por un momento, disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, volvieron su atención cuando Shikamaru regresó, sosteniendo una botella de su propio saque. Yoshino soltó a su marido y frunció el ceño al ver a su hijo. Pensé que no eras muy bebedor. ¿Cuándo adquiriste ese hábito? Ella cuestionó, sus ojos se entrecerraron levemente en él. No es para mí. Shikamaru respondió encogiéndose de hombros. Se lo voy a dar a Tsunade-sensei. Ella estará en la exhibición, viendo la cosa. Oh. La conducta de Yoshino se suavizó de inmediato. Entonces una sonrisa se desarrolló en su rostro. Dile hola de mi parte entonces. Y mucha suerte Shikamaru. ¿Piensas que, también como lo hiciste durante ese juego, estarás bien? Shikaku le informó eso con la misma sonrisa en su rostro. Shikamaru sonrió en respuesta mientras se despedía. Luego se alejó y salió del recinto del clan Nara, botella de saque en mano, mientras se dirigía hacia las montañas Okageface. Padre, pase. Yugayashi estaba sentado en su escritorio, tomándote y haciendo trámites, cuando el recién llegado entró en la habitación. Miró hacia arriba y centró su atención en su hija menor, Yuga Anabi. Cuando aún era una niña, Anabi había crecido en los últimos dos años y medio y había cambiado de apariencia. La chica se había cambiado el cabello negro, cortándolo en un estilo bob. Llevaba una chaqueta marrón sobre una camisa azul sin mangas y vestía pantalones cortos azules a juego con un objeto parecido a una bufanda amarilla y verde alrededor de su cuello. Ella, sin embargo, también tenía puesta otra prenda de vestir. Un protector de frente de Konoha atado alrededor de su frente. Así lo veo. Yashi notó, una pequeña sonrisa en sus labios. La señorita Anabi lo ha hecho bien, no es así. Habló otra voz. Los ojos de Yashi se enfocaron en el objeto parecido a una bufanda. Procedió a levantarse ligeramente, revelando una cabeza. Los ojos de la cabeza del clan Yuga se entrecerraron. Eviro, ¿estabas con mi hija en la academia? Cuestionó. Pensé que Iruka-sensei no aprobaba que estuvieras allí. Algunos de los otros estudiantes estaban celosos de Anabi por tu culpa. El comentario hizo que la serpiente se enroscara inmediatamente alrededor del cuello, bajando la cabeza. Bueno, yo, Iruka-sensei dio permiso. Respondió Anabi, interrumpiendo a su compañero. Fue solo para el examen de graduación de hoy, después de todo. Yashi negó con la cabeza en respuesta. A pesar de su reacción, estaba tratando de resistir el impulso de reír. Después de todo, realmente disfrutaba viendo la relación entre Anabi y Eviro. Después de que Inata logró convocar con éxito a la serpiente después de que firmó el contrato de invocación de la serpiente, la serpiente y su hija menor formaron un vínculo inmediato. Los dos se habían acercado cada vez más y ahora, después de algunos arreglos con Mamushi, Eviro ahora pasaba la mayor parte de su tiempo al lado de Anabi. Había crecido más, pero todavía era lo suficientemente bajo como para que la niña pudiera usarlo como una bufanda y llevarlo a su alrededor en todo momento. Eviro había demostrado ser un amigo leal de Anabi y Ashi siempre estaría agradecido con la serpiente por eso. Bueno, siempre y cuando él esté bien con eso. Dijo Yashi. La sonrisa volvió a su rostro. Sin embargo, Eviro tiene razón. Lo has hecho bien, Anabi. Felicitaciones. Felicitaciones, Anabi. Anabi y Inata volvieron su atención cuando Inata entró en la habitación. Mientras que Anabi decidió cortarse el pelo en los últimos dos años y medio, Inata decidió hacer lo contrario. Se dejó crecer el pelo hasta la parte baja de la espalda. El yuga había crecido en los años siguientes. Había crecido más y su figura comenzó más femenina. Llevaba una camiseta lavanda de manga corta con una chaqueta de color púrpura oscuro encima con una armadura de malla de bajo y pantalones negros. Su camisa y chaqueta eran notablemente más ajustadas y menos holgadas de lo que solía ser su ropa anterior, lo que la complementaba bastante bien. Su chaqueta poseía el kají para tres grabado en la espalda. Todavía llevaba su protector de frente con oa alrededor de su cuello. También llevaba un arco y un carcaj de flechas en la espalda. Ah. Inata-sama. Eviro levantó un poco la cabeza del cuello de Anabi y se inclinó con respeto ante la serpiente. Hola Eviro-san. Hola padre, Anabi. Perdóname por escuchar a escondidas. Inata se disculpó rápidamente con su familia. Estaba entrando. No te arrepientas. Después de todo, me gustaría que me escucharas. Anabi exclamó con una sonrisa. Una mirada confusa se desarrolló en el rostro de la niña. Pero todavía estás aquí. ¿No deberías salir a hacer eso de lo que estabas hablando? Voy a salir ahora mismo, en realidad. Ella admitió. Oh. La nueva academia graduada murmuró en respuesta, mirando hacia abajo levemente. ¿Estás preparada, Inata? Preguntó Yasi. Sí, padre. Lo soy. Inata respondió, asintiendo con la cabeza en afirmación. Esto es lo que he estado entrenando durante años. Creo que hoy podré mostrar toda mi fuerza. El jefe del clan Yuga asintió con la cabeza. Eso es bueno. Deseo escuchar cómo va esto, más tarde. Tengo curiosidad por saber qué tan fuerte eres realmente y qué técnicas has desarrollado y de las que no me has informado. Luego se rió levemente. Esta pequeña broma que tú y tus compañeros de equipo han estado haciendo desde el comienzo de su entrenamiento ha sido bastante tediosa. ¿Realmente te molesta que no lo sepas? Preguntó Inata, riendo levemente ante la idea de que su padre se molestara. No. No me enojo. Yasi respondió con desdén. No es verdad. Anabí murmuró en voz baja. ¿Dijiste algo, Anabí? El padre procedió a volver su atención a su hija menor. Un, er, inmediatamente comenzó a tartanudear mientras trataba de procesar una respuesta. Tenemos algunas tareas que debemos hacer. Evihiro declaró rápidamente. Fue agradable hablar contigo Yasi-sama, Inata-sama. Anabí rápidamente siguió con el pensamiento rápido de la serpiente y salió corriendo de la habitación, murmurando un adiós a su familia. Yasi negó con la cabeza levemente mientras Inata procedía a reírse de su comportamiento. Esa chica es demasiado enérgica. No sé cómo se las arregla para ser así. Murmuró para sí mismo. Ni yo ni tu madre éramos así. Y tú tampoco. Anabí es Anabí. Actúa como debería. Inata mencionó. Me doy cuenta. No estoy diciendo que deba actuar de otra manera. Solo estoy cuestionando de dónde sacó su energía. Yasi rápidamente elaboró. Luego enderezó su comportamiento mientras miraba a su hija mayor a los ojos. Independientemente, has demostrado tu valía, Inata. Has superado todas y cada una de mis expectativas. Eres un Honin de Konoha y probablemente la estrella más brillante que el clan Yuga ha producido en generaciones. Estoy orgulloso de todo lo que has logrado y no puedo esperar a ver cuánto más desarrollas. Por favor, haz tu mejor esfuerzo y siéntete orgulloso hoy. Lo haré. Gracias padre. Inata se inclinó en respuesta, con una amplia sonrisa en su rostro. Antes de que Yasi pudiera decir algo en respuesta, la heredera Yuga corrió a su lado y lo abrazó con fuerza. Sin embargo, él rápidamente le devolvió el abrazo con fuerza. Los dos permanecieron abrazados durante unos segundos antes de que ella lo rompiera. Su sonrisa se convirtió en una mueca emocionada. Solo espera, padre. Te haré saber cómo va todo después del hecho. Dijo Inata, riendo para sí misma. Sanda y Mesama, así como Koharu-sensei y Omura-sensei, no saben lo que hemos estado haciendo aquí en el entrenamiento, así que estoy seguro de que tendré algunos trucos bajo la manga para ellos y sé que Naruto, Kunish y Kamaru-kun también les han estado ocultando sus propios secretos. Estoy seguro de que esta será una experiencia interesante para ellos. Con esas palabras, Inata se despidió de su padre antes de salir corriendo de la habitación. Yasi se rió entre dientes mientras regresaba a su escritorio. En realidad, Anabi no es el único que es excitable. Has obtenido más y más estos últimos años. Sin embargo, la única diferencia es que sé exactamente de dónde sacaste tu entusiasmo. Yasi notó cuando una imagen mental de un ninja rubio en particular entró en su cabeza. Naruto, ¿realmente la has ayudado a salir de su caparazón? El jefe del clan Yuga procedió a sacudir ligeramente la cabeza, sacando esos pensamientos de su mente. Luego volvió a centrar su atención en el papeleo en el que había estado trabajando antes de reunirse con sus hijas. Ahora, ¿cómo implementaremos estos planes tuyos, Masakado-san? Yasi pensó para sí mismo. Y eso debería bastar, Masakado miró divertido mientras veía a Naruto llenar los sellos en los papeles de sellado. Al terminar sus sellos, colocó las hojas de papel en un bolsillo antes de guardar su bolígrafo. En el transcurso de los dos años y medio desde su último cumpleaños, Naruto había crecido unos centímetros más, convirtiéndose en la persona más alta en su clase de graduados de la academia. Aparte de su altura, la apariencia física de Naruto no cambió mucho. Llevaba su chaqueta antibalas de Konoha, desabrochada, sobre una camisa negra de manga larga, y tenía un par de pantalones de color naranja oscuro que tenían muchos bolsillos. El kanji de tres estaba grabado en el centro de su camisa. El rubio llevaba los guantes negros sin dedos que Dosu le había regalado por su cumpleaños. También llevaba el collar rojo que le había regalado Masakado. Entonces, ¿terminaste de hacer todos tus sellos, eh? Masakado cuestionó al chico. Sí. Naruto asintió con la cabeza y mostró un pulgar hacia arriba al antiguo Uzukage. Estoy preparado para esto. Bien. El mayor Uzumaki asintió con la cabeza. Ahora, solo porque te hayas acostumbrado a dibujar previamente tus sellos no significa que no puedas crear uno a mitad de la batalla. No he visto que tengas que dibujar un sello en combate en un tiempo, así que espero que te hayas oxidado con eso. Sí, lo sé. No te preocupes por eso, no lo he hecho. La rubia respondió con desdén. Seré el juez de eso. Después de todo, Hiruzen me dio permiso para observar la exhibición. Veré cómo va esto, en persona. Masakado le recordó. Tomaré nota de no arruinarme frente a mí. Naruto respondió con una risita. Eres un Uzumaki. Está genéticamente en tu sangre lo que no puedes arruinar. Masakado declaró sin rodeos. ¿Qué pasa con nuestra sangre? Naruto y Masakado volvieron la cabeza hacia la fuente de la nueva voz. Un joven se acercó a los dos con una mirada confusa en su rostro. Llevaba una camiseta azul claro y un par de pantalones cortos marrones que le pasaban por las rodillas. Su cabeza estaba casi calva. Solo se podían ver algunos mechones de cabello rojo. Su piel era de tez muy clara, pero había algunas manchas de suciedad esparcidas en sus manos, brazos y piernas. Oye Masamune, ¿cómo estás? Naruto saludó al hombre. Está bien. Me acabo de despertar no hace mucho. Él dijo. Luego, su rostro se volvió aparentemente más confuso. ¿Estabas diciendo algo sobre nuestra sangre? ¿Fue una cosa de Shinobi o algo así? No. Es solo una pequeña broma sobre cómo nuestro clan nunca se equivoca. Si eres un Uzumaki, entonces sobresalirás en lo que hagas sin importar. Masakado declaró con una sonrisa. Para nosotros, eso es ser Shinobi. Y para ti, eso es hacer un buen trabajo como herrero. Bueno, es bueno escuchar eso. Me alegra saber que, aunque ser un Shinobi no es lo mío, ser un Uzumaki todavía me da buena suerte. Masamune dijo con una sonrisa. Naruto y Masakado le sonrieron al joven frente a ellos. Masamune era un recién llegado tanto a vivir en el complejo del clan Uzumaki como a Konoha en general. Solo había estado en la aldea por poco más de tres meses. Tayu ya se había encontrado con él mientras viajaba y lo convenció de viajar a Konoha una vez que pudo confirmar que era miembro del clan Uzumaki. Se convirtió en el primer Uzumaki que encontró mientras viajaba en busca de miembros del clan y, como tal, se convirtió en el primer miembro de la familia que ella, Naruto y Masakado pudieron darle la bienvenida a su hogar. El joven, antes de ingresar a Konoha, era herrero en una pequeña aldea civil en Taki no Kuni. No tenía ningún interés aparente en convertirse en un Shinobi de Konoha. Sin embargo, pudo encontrar rápidamente un trabajo como herrero en la aldea y pudo integrarse bien en el complejo del clan Uzumaki. Su sola presencia trajo un nuevo sentido de vida a la zona. Había más Uzumaki y más podían llegar en cualquier momento. Lo tuyo es hoy, ¿verdad Naruto? Masamune cuestionó, mirando al rubio con curiosidad. Sí. Naruto asintió con la cabeza en respuesta. Bueno, te deseo buena suerte. El herrero se rió entre dientes en respuesta. ¿Seguro que quieres usar esos kunai y esas cosas que tienes? Estaba pensando en hacerte una buena espada en algún momento. Pero... Acabo de comenzar a aprender cómo hacerlo si aquí obtienen una buena ganancia. Gracias, pero estoy bien. El Kyuubi Hinchuriki respondió, sacudiendo la cabeza. Kenjutsu no es lo mío. Es súper genial y una mierda, pero no es para mí. Eh, te queda bien. Fue sólo una sugerencia. Masamune se encogió de hombros. De todos modos, conseguí ir a la tienda y ponerme manos a la obra. Y supongo que de todos modos tendrás que salir pronto, así que los veré a los dos más tarde. Que te vayan bien hoy, primo. Con esas palabras, Masamune se despidió antes de comenzar a caminar. Naruto y Masakado se despidieron y vieron al joven salir de la habitación antes de que volvieran su atención el uno al otro. Tiene razón, ya sabes. Nosotros también deberíamos irnos. Comentó Masakado. Tus amigos probablemente estén en camino hacia allí mientras hablamos. No podemos permitirnos el lujo de llegar tarde o los últimos allí. Eso es vergonzoso. Sí, sí. Lo sé. Dijo Naruto, riendo levemente. Llegaremos allí. Y no puedo esperar para mostrarte todas las cosas en las que he estado trabajando. Los ojos del ex Uzukage se entrecerraron hacia su compañero Uzumaki. Entonces, ¿vas a dejar de ser tímido después de esto, verdad? Vas a ser abierto sobre lo que puedes y no puedes hacer una vez que veamos cómo va esta pequeña exhibición. ¿Derecho? Naruto cerró los ojos mientras sus labios adoptaban una expresión neutra, como si estuviera pensando. Pasaron unos segundos antes de que procediera a negar con la cabeza, riendo de nuevo. Eh, no lo sé. Tendremos que ver. Él afirmó. Palo de golf. Masakado refunfunó. Eh, no digas eso. Sabes que me amas, Hisan. Dijo Naruto mientras colocaba su mano alrededor del hombro de Masakado y lo abrazaba. A pesar de ser obligado a hacerlo, el mayor de los Uzumaki sonrió en respuesta y le devolvió el abrazo a Naruto rápidamente. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos cuando apretó su agarre sobre el rubio. Lo hago. Te amo, Naruto. Dijo en voz baja. Tú, Tayuya, Karin y ahora Masamune me han dado la familia que me faltaba durante años. Gracias por estar ahí para mí. De verdad, gracias. No me agradezcas. Naruto murmuró en respuesta, rompiendo el abrazo con el ex Uzukage para poder frotarse los ojos y evitar que se le formarán lágrimas. Tú también me diste una familia. Tú y todos los demás. Yo soy quien debería agradecerte. Seamos realistas. Los dos éramos personas solitarias que necesitaban una familia. Masakado comentó, riendo levemente mientras se frotaba las lágrimas de los ojos. Vamos a decirnos gracias el uno al otro y seguir adelante. Terecha. Naruto asintió con la cabeza en respuesta. Entonces una sonrisa se desarrolló en su rostro. Y luego salgamos. Con toda seriedad, no puedo esperar a que veas exactamente que tan bien ha ido el entrenamiento con Ortman Okage y su equipo. Me siento más fuerte y realmente quiero ver qué piensas de todo lo que puede hacer. Bueno, créeme. Quiero ver. Así que apurémonos y vayamos a la mierda para que pueda ver. Masakado declaró. Con ese comentario, los dos shinobi de Uzumaki caminaron juntos, uno al lado del otro, mientras dejaban el recinto de su clan y caminaban en dirección a la montaña Rostro Okage. Parece que todo el mundo está aquí. Hiruzen se dio cuenta. El Sandaime Okage entró en el campo de entrenamiento privado bajo las montañas Okage Face con Koharu y Omura a su lado. Parados en el centro del campo de entrenamiento estaban Naruto, Hinata y Shikamaru. Los tres shinobi se inclinaron ante la vista de los tres shinobi mayores. A un lado estaban los observadores. Hiraiya, Tsunade, Masakado, Anko y Dosu estaban parados a un lado, en la entrada del campo de entrenamiento. Hiruzen sonrió al ver al grupo, pero los ojos de Koharu y Omura se entrecerraron en Dosu. Hiruzen, pensé que no queríamos una gran multitud. Por eso restringimos la entrada de personas. Parece como si alguien hubiera entrado a pesar de eso. Comentó Omura. Oye, déjalo quedarse. Preguntó Naruto, frunciendo el ceño levemente. Una persona más no puede lastimar. Sigue siendo como otras cinco personas aquí. Además, Dosu es nuestro amigo. Él también debería poder ver esta exhibición si realmente quisiera. Naruto-kun tiene razón, Omura. Comentó Hiruzen. No hay necesidad de estresarse por la presencia de una persona más. Dosu también puede observar. Omura no respondió verbalmente. Simplemente procedió a negar con la cabeza. Mis disculpas por demorar un poco más de lo previsto. Koharu dijo al grupo, inclinando levemente la cabeza. Detuve a Hiruzen y Omura por un momento. ¿Necesitaba hacer algo por tu nieta? Comentó Shikamaru, interrumpiendo a la mujer mayor con una sonrisa. Su comentario hizo que tanto Naruto como Hinata se rieran levemente. Koharu inmediatamente frunció el ceño y se cruzó de brazos. Abrió la boca para responder, pero se detuvo al escuchar a Hiruzen reír. Sí, lo estaba. La estaba invitando a un almuerzo especial hoy. Dijo el ex-okage, todavía riendo. Sin embargo, debes perdonarla. Simplemente tiene que malcriar a esa niña hasta la muerte. No estás en un lugar para hablar, Hiruzen. Koharu respondió de inmediato, volviendo su atención a su ex compañera de equipo. Todos sabemos lo mal que echas a perder a Konohamaru y cuántas cosas le permite salirse con la suya. Se ha convertido en un alborotador y un bromista sin complejos, como lo era Naruto cuando estaba creciendo y todo se debe a que lo complaces y lo dejas escapar. Con cualquier cosa. Lo entendemos. Ambos miman a sus nietos. Comentó Omura, sacudiendo levemente la cabeza. Sin embargo, todavía no sé por qué ustedes dos molestan con ellos. Los niños son horribles. Me alegro de haber elegido no tener hijos yo mismo, y mucho menos nietos. Esa es una decisión en la que tú y yo estamos totalmente en desacuerdo, Omura. Koharu le informó bruscamente. Una pequeña sonrisa luego se desarrolló en su rostro. Aunque, creo que entiendo tu punto de vista. Parece que tienes aversión por cualquier cosa que pueda traerte alegría. Una aversión que solo se ha fortalecido con la era. Hiruzen agregó, riendo entre dientes en respuesta. El comentario de Koharu y la risa de Hiruzen hicieron que el rostro de Omura frunciera el ceño, lo que a su vez hizo que Naruto y Shikamaru se rieran a carcajadas y Jinata se riera. Yo, puedo creer que Sandaime-sama tiene este lado de su personalidad, pero me sorprende ver que sus consejeros son así, murmuró Dosu para sí mismo, tratando de pensar en una palabra para describir la interacción entre los tres shinobi. ¿Y insignificante? Esto es lo máximo que he visto en los gestos de Koharu o Omura, honestamente. Anko admitió con un bufido. Ese es el trabajo de Sarutobi-sensei. Los dos son sanguijuelas chupadores de humor, pero él parece sacar otro lado de ellos. Tsunade dijo con una sonrisa. O, al menos, puede con Koharu. Omura sigue siendo el mismo viejo aburrido y odioso que siempre ha sido. Su comentario hizo que Omura volviera la cabeza hacia el sanin. ¿Sabes que puedo escucharte, Tsunade? Oh, lo sé. Ella respondió encogiéndose de hombros. Omura negó con la cabeza, refunfuñando para sí mismo, antes de volver su atención a tres honin en el campo de entrenamiento. Hemos perdido suficiente tiempo con estas bromas. ¿Podemos finalmente comenzar? Hemos estado listos. Inata habló, inclinándose en respeto al hombre. Su comentario hizo que Hiruzen y Koharu volvieran toda su atención a los tres shinobi. Ellos, junto con Omura, metieron la mano en los bolsillos y sacaron una campana plateada atada a un hilo rojo. Luego procedieron a atarlo a sus desechos. Creo que les hemos informado a los tres sobre la prueba de la campana, por lo que todos deben estar familiarizados con lo que deben hacer. Dijo Koharu. Tenemos tres campanas, una a la que cada uno puede agarrar y otra para que cada uno la tome. Debes quitarnos las campanas para pasar esta exhibición y demostrar que estás listo para terminar con nuestro entrenamiento. Entiendo. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. ¿Cuánto tiempo tenemos? No hay límite de tiempo. Omura dijo. Una pequeña sonrisa de suficiencia se desarrolló en su rostro. Esto no se detiene hasta que ustedes tres puedan obtener las tres campanas. Incluso si ustedes tres no pueden recibir las campanas hasta la mañana siguiente. Después de todo el entrenamiento que les hemos hecho pasar, y su propio entrenamiento independiente, ustedes tres deberían poder quitarnos las campanas. Y Luzhen dijo bruscamente. Luego, sus ojos se dirigieron a los observadores de la habitación. Esta es la primera vez que estas personas verán de lo que todos ustedes son completamente capaces. Por favor, hagan lo mejor que puedan y trate de no decepcionarlos. No lo haremos. Naruto, Hinata y Shikamaru dijeron bruscamente. Los tres Honin procedieron a ponerse en posición, listos para cargar. Hinata hizo una rápida señal con la mano, activando su Byakugan. Hiruzen, Koharu y Omura se miraron el uno al otro por un momento antes de asentir el uno al otro. Koharu y Omura saltaron directamente al lado de Hiruzen mientras el Sandaime Okage metía la mano en su bolsillo y sacaba un solo shuriken. Entonces que comience la exposición. Él declaró. Naruto inmediatamente hizo un singular gesto con la mano. Uzumaki Fuinjutsu. Manifestación del huracán. Los sellos comenzaron a aparecer debajo de la tierra donde estaban Hiruzen, Koharu y Omura. Tres grandes vientos parecidos a un tornado se elevaron hacia arriba. Los tres Shinobis saltaron fuera del camino, evitando el viento. Oh. ¿Arreglaste el campo de batalla con algunos sellos antes de que llegáramos, Naruto? Koharu cuestionó mientras aterrizaba de nuevo en el suelo. Lo dijiste tú mismo. Llegaste tarde. El rubio respondió con una sonrisa mientras hacía otra señal con la mano. Apareció otra foca, directamente donde había aterrizado. Yo estaba. Ella asintió con la cabeza en afirmación mientras procedía a saltar de nuevo, evitando por poco otro viento parecido a un tornado. Cuatro tornados estaban ahora presentes en el campo de entrenamiento, golpeando el techo. Shikamaru procedió a hacer dos señales con las manos, lo que provocó que su sombra se dividiera en cuatro sombras separadas. Las sombras se apresuraron a cada tornado y comenzaron a parecerse a manos grandes. Las manos en forma de sombra agarraron los tornados y los empujaron, moviéndolos hacia Hiruzen, Onmura y Koharu. Luego, los tres procedieron a saltar, alejándose de los tornados. Shikamaru continuó usando sus sombras para mover los tornados, pero los tres shinobi procedieron a seguir alejándose. Interesante idea, pero no es suficiente. Hiruzen comentó mientras arrojaba su shuriken al cuerpo de Shikamaru. Shadow shuriken jutsu. En segundos, los shuriken se multiplicaron, creando cientos de shuriken volando en dirección a Shikamaru y sus amigos. A pesar de las armas que se acercaban, los Nara no parecían ansiosos. Inata inmediatamente saltó entre él y el shuriken y comenzó a girar sus manos en un patrón circular frente a él. Protección de los ocho trigramas. Sesenta y cuatro palmas. Chorros de chakra comenzaron a escapar de las palmas de Inata. Giró sus manos rápidamente, permitiendo que cada corriente hiciera contacto con los shuriken que se acercaban. Las corrientes de chakra procedieron a desviar el shuriken, haciendo que cayera al suelo sin alcanzar su objetivo. En cuestión de segundos, todos los shuriken estaban tirados en el suelo. Onmura procedió a hacer algunas señales con las manos antes de pisar rápidamente el suelo con el pie, estilo de la tierra. Estalagmita. Naruto, Inata y Shikamaru rápidamente se alejaron de un salto justo cuando grandes picos de piedra surgieron de debajo del suelo que habían estado. La acción obligó a Shikamaru a terminar su jutsu, haciendo que sus sombras soltaran los tornados. Casi de inmediato, los tornados comenzaron a desvanecerse. Mientras los tres shinobi todavía estaban en el aire, Koharu sacó un pergaminó de la manga derecha de su túnica y lo abrió, revelando un kusarigama. Ella giró la cadena del arma en el aire momentáneamente antes de balancearla hacia adelante, lanzando la hoja a Naruto. El rubio movió su cuerpo hacia un lado, esquivando por poco el arma. Koharu luego hizo una serie de señales con una mano. Los ojos de Naruto se abrieron cuando rápidamente metió la mano en su bolsillo y sacó tres kunai con sellos adheridos a ellos. Les arrojó dos de ellos a Inata y Shikamaru mientras sujetaba con fuerza al tercero. Estilo relámpago. Corriente eléctrica. Fuinjutsu. Vientos protectores. La hoja del kusarigama de Koharu se iluminó con un color azul brillante antes de que los rayos se dispararan en el aire hacia los tres honin. Los sellos de las etiquetas se activaron, creando una barrera protectora de vientos que rodeaba los cuerpos de Naruto, Inata y Shikamaru. El rayo chocó contra las barreras de viento, impidiendo que alcanzara a los tres shinobi. Continuó golpeando el viento y obligó al trío a caer al suelo, pero el rayo pronto se desvaneció, incapaz de perforar la defensa. El viento que rodeaba los cuerpos de los tres shinobi se desvaneció. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, el suelo debajo de sus pies se convirtió en barro resbaladizo. Naruto, Inata y Shikamaru rápidamente cayeron al suelo y comenzaron a deslizarse. Hiruzen sonrió mientras comenzaba a hacer una serie de señas con las manos. Estilo de la tierra. Bala del dragón de la tierra. Usando el barro que acababa de crear, el Sandaime Okage creó una cabeza de dragón hecha de barro. El dragón abrió la boca, lanzando balas de barro hacia adelante. Onmura y Koharu se colocaron inmediatamente al lado de Hiruzen e hicieron sus propios signos con las manos. Estilo de fuego. Bala de dragón de fuego. Estilo de viento. Gran avance. Onmura soltó balas de fuego de su boca que chocaron con las balas de barro y las encendieron. Koharu exhaló una ráfaga de viento que avivó las balas recién encendidas, haciendo que se movieran más rápido y las llamas crecieran. Naruto, Hinata y Shikamaru se levantaron del suelo y se detuvieron para no deslizarse. El rubio Uzumaki luego procedió a lanzar varios kunai hacia adelante con etiquetas de sellado en frente de él y activó una señal con la mano. Las etiquetas liberaron múltiples barreras de vientos que cubrieron al trío. Las balas de fuego chocaron con las barreras contra el viento. Luchó contra ellos durante unos segundos antes de que comenzara de dominar el viento. Mierda, es demasiado para mis sellos. Naruto negó con la cabeza con frustración. El rubio miró a Shikamaru, quien asintió con la cabeza. Rápidamente hizo una serie de señales con las manos. Jutsu de protección contra las sombras. Las sombras rodearon rápidamente los cuerpos de Naruto, Hinata y Shikamaru. Formaron una cúpula protectora que rodeó al trío justo cuando las balas encendidas hicieron contacto con las sombras. Las balas golpearon la cúpula con fuerza, haciendo que Shikamaru se estremeciera de dolor mientras luchaba por mantenerla. Sí, realmente están haciendo todo lo posible. Comentó, tratando de mantener su cúpula de sombra en pie. Una pequeña sonrisa luego se desarrolló en su rostro. Justo lo que necesitábamos también. Aunque, esto me está empezando a cabrear. Siguen en la ofensiva, así que tenemos que jugar a la defensiva y no podemos acercarnos a ellos para tocar las campanas. Dijo Naruto, frunciendo el ceño ligeramente mientras cerraba los ojos pensativo. Finalmente tenemos que ponerlos a la defensiva, aunque sea por un momento. Tengo una idea. Declaró Hinata, una sonrisa desarrollándose en su rostro. Naruto-kun, hiciste por casualidad alguna de esas etiquetas explosivas especiales, ¿verdad? MHMM. Naruto asintió con la cabeza mientras sacaba un conjunto de cinco etiquetas explosivas con el signo de infinito en el centro. La realización rápidamente amaneció en su rostro mientras le devolvía la sonrisa. Tú pensando, dejó de hablar cuando Hinata se quitó el arco de la espalda y sacó tres flechas de su carcaj, confirmando las sospechas de Naruto. Inmediatamente le dio las etiquetas explosivas a Hinata, quien las ató alrededor de la flecha. ¿Terminaste? Porque probablemente no pueda acerrarme a este escudo por mucho más tiempo. Dijo Shikamaru. Su cuerpo estaba comenzando a sudar por toda la energía que estaba poniendo en mantener la cúpula de sombra contra el aluvión de balas de fuego. Estoy listo. Hinata asintió con la cabeza mientras preparaba su primera flecha en su arco. Luego entrecerró los ojos mientras se concentraba en el aluvión de balas entrante. Te diré cuándo dejar las sombras. Hay un retraso muy breve cuando tienen que usar sus jutsus nuevamente. Ese es el mejor momento para deshacer tu jutsu. Nos da tiempo suficiente para saltar fuera del camino y esquivar. Shikamaru asintió con la cabeza mientras permanecía concentrado en mantener intacta su sombría cúpula. Pasaron unos segundos antes de que Hinata mirara a Shikamaru. Ahora. Los Nara inmediatamente derribaron la cúpula, liberándolos de su protección. Los tres Honin saltaron fuera del camino justo a tiempo para evitar otro aluvión de balas. Después de esquivar los ataques, rápidamente disparó sus flechas una tras otra a Hiruzen, Koharu y Omura. Los tres procedieron a hacerse a un lado para evitar los ataques, lo que hizo que Naruto sonriera mientras hacía una señal con la mano. Fui jutsu. Explosión continua. Las etiquetas explosivas que se habían adherido a las flechas se rompieron, convirtiéndose en múltiples pedazos pequeños. Los trozos de papel flotaron rápidamente en el aire alrededor de Hiruzen, Koharu y Omura y se acercaron más a ellos. Cada una de las piezas brillaba. Los tres ancianos se miraron el uno al otro por un breve momento antes de cambiar de posición. Hiruzen y Koharu saltaron detrás de Omura, quien comenzó a correr rápidamente a través de una serie de señales con las manos. Luego extendió las palmas directamente frente a él. Ninja Ar. Oliver Ricade. La luz parecía brillar alrededor de las manos de Omura. La luz rodeó rápidamente a Hiruzen y Koharu. Las piezas de etiquetas explosivas detonaron a su alrededor, creando cientos de explosiones en el aire a su alrededor. Sin embargo, las explosiones no los alcanzaron. La luz que rodeaba al trío los protegía. Ahí está la barricada de Omura. Shikamaru notó, refunfuñando para sí mismo. No lo llaman ángel de la guarda de Konoha por nada. Será una mierda romper esa cosa. Sí, pero es posible. Los tenemos a la defensiva, incluso por un momento. Deberíamos aprovechar esto. Naruto declaró mientras hacía un gesto con la mano. Inmediatamente, las focas presentes en la parte superior de la cueva, directamente sobre Hiruzen, Koharu y Omura, aparecieron y comenzaron a brillar con un color naranja oscuro. Fuinjutsu. Cráter estrellado. Piedras gigantes y cantos rodados comenzaron a llover de las focas, estrellándose contra los tres shinobi mayores. La barricada ligera de Omura continuó rodeándolo a él y a sus compañeros de equipo mientras la tierra procedía a agrietarse y romperse con el impacto. Sin embargo, las piedras y los cantos rodados continuaron lloviendo. Un pequeño ceño se desarrolló en el rostro de Omura cuando sintió una tensión en su cuerpo para mantener su jutsu. Koharu, Hiruzen. ¿Alguno de ustedes puede hacer algo sobre esa tierra? Solicitó. Por supuesto. Koharu asintió con la cabeza en comprensión mientras apretaba su agarre sobre su kusarigama. Balanceó la hoja hacia adelante a través de la barricada de luz. La hoja de su kusarigama logró atravesar las rocas y las piedras que llovían y alcanzar los sellos que las crearon. Cortó los sellos por la mitad, destruyéndolos y acabando con el Fuinjutsu de Naruto. Con el jutsu terminado, Omura dejó caer su barricada. Koharu inmediatamente se apresuró hacia Naruto, Hinata y Shikamaru. Agarró su kusarigama con fuerza mientras su cuerpo comenzaba a liberar electricidad de sí mismo. Estilo relámpago. Voltigrush. Naruto, Hinata y Shikamaru se alejaron de un salto, separándose ligeramente, al tiempo que Koharu cargaba hacia ellos, su cuerpo se movía como si fuera un relámpago. Luego rápidamente cambió de dirección, cargando esta vez contra Shikamaru. El Nara saltó lejos justo a tiempo. Koharu luego saltó en el aire antes de descender hacia Naruto, su cuerpo se movía y funcionaba como un rayo. El Hinchuriki intentó saltar a tiempo, pero la anciana logró hacer contacto con su lado izquierdo. Su cuerpo inmediatamente envió electricidad corriendo a través de su cuerpo, haciéndolo gritar de dolor. Habiéndolo aturdido momentáneamente, Koharu rodeó rápidamente el cuerpo de Naruto, usando la cadena de su kusarigama para atarlo. Usando su rayo, se movió rápidamente a su alrededor, atándolo por completo en segundos. El cuerpo de Uzumaki cayó al suelo en segundos. Luchó por moverse, pero no pudo hacerlo contra las cadenas. Si esto fuera una batalla de la vida real, estarías muerto. Dijo Koharu sin rodeos, colocando la hoja del kusarigama contra su garganta para enfatizar su declaración. Por eso eras la parca de Konoha y murmuró Naruto para sí mismo, mirando hacia abajo con vergüenza. Casi de inmediato, sin embargo, la miró y sonrió. Pero tal vez te equivoques en esto. Tal vez yo no estaría muerta, ¿sabes? Antes de que Koharu pudiera responder, el cuerpo de Naruto comenzó a estallar, creando una explosión que la tiró ligeramente hacia atrás. Ella hizo una mueca de dolor. Inmediatamente después de que ella fue derribada, Naruto saltó desde debajo del suelo, alcanzando la campana a su lado. Koharu, sin embargo, reaccionó rápidamente y se hizo a un lado. Luego agarró a Naruto por el cuello y lo sostuvo hacia arriba. Entonces, te las arreglaste para aprender esa técnica de clonación explosiva que Hiruzen trató de enseñarte. Interesante. Notó Koharu. Tenía una mirada divertida en su expresión. Dime, ¿cuándo hiciste los clones? De nuevo, antes de que estuvieras aquí. Llegaste tarde. Dijo Naruto con descaro, aparentemente sin importarle que la mujer lo estuviera sosteniendo por el cuello. Lo escondí bajo tierra. Tengo que admitir que tuve que cambiar de posición con él aunque un poco tarde. Después de que me golpeaste con el ataque inicial de tu jutsu, usé la sustitución para cambiar de lugar con el clon bajo tierra antes de que pudieras atarme. Así. Me apresuré a atarte después de mi primer ataque. Excelente tiempo de reacción. Supongo que te escondiste más. Comentó ella. Luego, entrecerró los ojos ligeramente hacia el chico que sostenía. Y supongo que tú también eres uno. Inmediatamente arrojó el cuerpo del niño que sostenía en sus manos. El Grim Reaper of Konoha reaccionó justo a tiempo, ya que procedió a explotar. Koharu saltó de nuevo a su posición junto a Hiruzen y Omura. Naruto, por otro lado, resurgió desde debajo de la tierra directamente frente a Hinata y Shikamaru. Otros cinco Narutos, sin embargo, saltaron de debajo de la tierra alrededor de los tres ancianos shinobi. Cada uno de ellos comenzó a hacer señas con las manos. Espero que disfrutes este pequeño truco. El Naruto original gritó, sonriendo levemente. Aluvión elemental de Uzumaki Naruto. Estilo de fuego. Bola de fuego jutsu. De arte estilo. Robogun. Estilo relámpago. Rayo. Estilo de agua. Disparo. Estilo de viento. Perforación de balas de aire. Los clones que rodeaban a los tres ancianos shinobi procedieron a usar su ninjutsu elemental simultáneamente. Un clon exhaló una enorme bola de fuego, otro clon comenzó a escupir rocas del tamaño de una bala de su boca, otro clon extendió su mano, canalizando electricidad en ella y soltándola de sus palmas, un cuarto clon lanzó una bala de agua, y el quinto clon lanzó balas de aire de movimiento rápido desde su boca. Los cinco ataques, los cinco ataques elementales cerraron en Hiruzen, Koharu y Omura. El santaime okage, sin embargo, simplemente se rió entre dientes en respuesta mientras mordía rápidamente el pulgar y golpeaba el suelo con la palma. Invocando a jutsu. El humo cubrió el área alrededor de los tres shinobi ancianos justo cuando los cinco jutsus elementales diferentes los alcanzaron. En segundos, Hiruzen cargó hacia adelante desde el humo, completamente ileso, sosteniendo un gran bastón negro. Rápidamente usó el bastón para destruir los cinco clones, haciendo que desaparecieran en explosiones separadas. Luego se puso de pie con orgullo, balanceando su bastón mientras Koharu y Omura caminaban desde la nube de humo, también completamente ilesos. ¿Has convocado a Enma? Preguntó Hinata, mirando al personal con sorpresa. ¿De verdad estás tan sorprendido? Quiero ver lo que ustedes tres son completamente capaces. Necesito darles a todos una buena pelea. Hiruzen declaró, riendo levemente. Luego volvió a balancear su bastón con confianza. Pregunta rápida. ¿Te aseguraste de mencionar los apodos de mis compañeros de equipo, llamando ángel de la guarda de Omura Konoha y Grim Reaper de Koal Konoha? Estoy envejeciendo, así que parece que no puedo recordar, ¿cuál era mi apodo otra vez? El dios de Shinobi. Shikamaru respondió, frunciendo levemente el ceño. Ah, sí. Así me llamaban. El exocaje se rió en respuesta. Sus ojos luego se entrecerraron levemente en los tres honin. Veamos si todavía merezco ese título, ¿de acuerdo? Hiruzen inmediatamente cargó hacia adelante, agarrando el bastón con fuerza en sus manos. Maldita sea, realmente lo están haciendo. Anko murmuró. Hiraiya, Tsunade, Masakado, Anko y Dosu permanecieron concentrados en la batalla frente a ellos. Los cinco Shinobi parecían impresionados mientras sus ojos seguían la batalla con atención. Estoy muy impresionado de que puedan seguir con Sandaime-sama y sus compañeros de equipo también como lo han estado. Dosu notó, riendo levemente. No creo que mis reflejos sean lo suficientemente rápidos. Lo están haciendo muy bien. Lo son. Esos tres no son holgazanes. Hiraiya dijo con una sonrisa. Sé que van un poco tranquilos con ellos, de lo contrario Sarutobi-sensei habría convocado a Enma antes, pero definitivamente van a atacarlos con fuerza. Naruto, Hinata y Shikamaru están respondiendo bien y se mantienen al día con ellos. Creo en realidad podrían lograrlo si continúan así. Probablemente pronto también. Masakado declaró. Tienen buena química y parecen estar funcionando bien como equipo. También ayuda que parezca que Hiruzen y sus antiguos compañeros de equipo se están portando un poco tranquilos con ellos. Aún así, Sandaime-sama y los demás les están dando una oportunidad por su dinero. Admitió Anko, riendo levemente. De hecho voy a admitir. Me sorprende que los asesores estén luchando tan bien como ellos. Pensé que Sarutobi-sama podría hacerlo, pero pensé que Omura y Koharu no podrían hacerlo. Honestamente, no deberían serlo. Tsunade dijo sin rodeos, frunciendo ligeramente el ceño. La Senju cruzó los brazos sobre el pecho. Sé que Sarutobi-sensei ha mantenido su fuerza hasta cierto punto, ya que había sido Okage y quería permanecer fuerte, pero esos dos han estado fuera del servicio activo durante casi 20 años y se lanzaron a la política de Konoha. Ambos han admitido no haber entrenado con tanta frecuencia como debían hasta que comenzaron a entrenar a esos tres. Se están esforzando mucho por los Shinobi que no han peleado en mucho tiempo. Esto probablemente tendrá algunos efectos secundarios negativos en su salud en los próximos dos años. El silencio llenó el área mientras los cinco procedían a permanecer concentrados en los eventos de la batalla, asegurándose de no perderse nada. Mientras el Okage procedía a cargar hacia adelante, Shikamaru rápidamente hizo dos señas con las manos. Estilo de la tierra. Pantano del inframundo. El suelo del campo de batalla debajo de los pies de Hiruzen, Koharu y Omura comenzó a cambiar de pie. Se formó en un pantano profundo y espeso que absorbió sus pies. Los ancianos fueron absorbidos por el pantano. Hiruzen, sin embargo, aplicó más fuerza a su cuerpo para salir del pantano. Rápidamente salió y procedió a cargar hacia adelante de nuevo, sobre el pantano. Se salió. Los ojos de Shikamaru se abrieron con sorpresa. El llamado Nara rápidamente detuvo su jutsu, ya no quería desperdiciar el chakra en un jutsu que no iba a funcionar. Tenemos que cambiar de táctica. Sugirió Hinata, frunciendo el ceño levemente mientras tomaba su arco y sacaba flechas. Tenemos que concentrarnos ahora en simplemente conseguir las campanas. La heredera Yuga disparó una flecha directamente a la espera de Hiruzen, apuntando a su campana. Cuando la flecha voló por el aire, cambió de forma, asemejándose a una serpiente. La serpiente siguió volando por el aire y abrió la boca, tratando de agarrar la campana con los dientes. Hiruzen, sin embargo, logró saltar antes de que la serpiente pudiera golpearlo y alcanzar la campana. Hinata procedió a disparar múltiples flechas, lanzándolas en la dirección del antiguo Okage y transformándolas en serpientes. Hiruzen continuó evitando a todas y cada una de las serpientes mientras se acercaba simultáneamente. Al verlo acercarse, Shikamaru comenzó a hacer señas con las manos. Jutsu de costura de sombras. Las sombras se desarrollaron desde debajo de la tierra y se elevaron hacia el cuerpo de Hiruzen. Las sombras intentaron alcanzarlo y tratar de mantenerse en su lugar en el suelo. El Sandaime Okage saltó hacia arriba, evitando que las sombras lo alcanzaran. Shikamaru miró hacia arriba al cuerpo del hombre, haciendo que sus sombras movieran hacia él. Hiruzen balanceó su bastón en un patrón circular, usando suficiente fuerza como para empujar físicamente las sombras hacia atrás lejos de él. Naruto se tomó el momento para correr hacia adelante, corriendo por el suelo del campo de batalla hasta que estuvo directamente debajo de Hiruzen. Saltó hacia arriba, moviéndose a un ritmo increíblemente rápido. Hiruzen giró su cuerpo hacia Naruto y balanceó su bastón hacia abajo. El Uzumaki, sin embargo, logró maniobrar su cuerpo en el aire, evitando el ataque. Intentó alcanzar la campana en su cintura, pero antes de que pudiera acercarse lo suficiente, sintió una presencia acercándose a él. El rubio giró la cabeza hacia la derecha y vio una gran corriente de fuego acercándose a ella a Hiruzen. Koharu los miraba intensamente, fuego en su boca que la conectaba con las llamas que se acercaban. Tanto Naruto como Hiruzen se vieron obligados a moverse, evitando el ataque. Sin embargo, la corriente de llamas procedió a rodear el cuerpo de Naruto mientras caía al suelo. Estilo de fuego. Encarcelamiento de llamas. Inmediatamente, las llamas se expandieron, formando una bola circular de fuego alrededor del cuerpo de Naruto. Hizo contacto con el fuego, lo que le hizo gritar de dolor mientras las llamas lo quemaban. Cayó al suelo, el fuego permaneció a su alrededor y lo mantuvo encerrado en su lugar. Los ojos de Hinata se abrieron con sorpresa antes de que inmediatamente corriera a través de los signos con las manos. Estilo de agua. Bloqueo tormentoso. El agua caía del techo de la cueva. El agua se estrelló rápidamente contra las llamas alrededor de Naruto, extinguiéndolas rápidamente. Luego, el agua se vertió sobre el cuerpo de Naruto, apagando el fuego sobre él. Hinata rápidamente canceló su jutsu una vez que las llamas se apagaron. Naruto gimió levemente mientras se levantaba del suelo. Gracias Hinata Chani murmuró aliviado mientras se levantaba de nuevo. Hinata sonrió. Abrió la boca para decir algo en respuesta, pero luego notó que el suelo debajo de ella comenzaba a cambiar de piedra. Luego giró la cabeza a tiempo para ver a Omura pisar el suelo. Estilo de la tierra. Esta lagmita. La heredera Yuga trató de saltar a tiempo, pero la formación rocosa acilada se precipitó hacia arriba demasiado rápido. Terminó apuñalándola en el hombro derecho. Gritó de dolor mientras se alejaba apresuradamente antes de que la roca la traspasara por completo. Saltó al lado de Naruto, respirando con dificultad. Su hombro estaba empezando a sangrar mucho por el ataque. Maldita sea. Shikamaru refunfuñó mientras se apresuraba sobre sus dos amigos, negando con la cabeza. Ambos fueron golpeados mal. ¿Cómo están ustedes dos? ¿En quién debería concentrarme primero? Estoy bien. Dijo Naruto con un gemido mientras negaba con la cabeza. Todavía arde como el infierno, pero el zorro me está ayudando a sanar. Estoy bien. Concéntrate en Hinata primero. No, hazlo Naruto-kun. Lo sanarás más rápido. Hinata respondió, sus ojos cerrados por el dolor. A pesar del dolor, se llevó la mano derecha al hombro y se frotó la herida, cubriéndose los dedos de sangre. Yo, puedo hacer algo ahora mismo, de todos modos. Shikamaru asintió con la cabeza en comprensión. Sus manos comenzaron a brillar de un color verde brillante mientras colocaba sus manos sobre las quemaduras de Naruto. Mientras Shikamaru comenzaba a atender sus heridas, Hinata hizo una rápida serie de señales con las manos antes de golpear el suelo con la palma abierta. Invocando a Jutsu. Una nube de humo llenó el área antes de que una serpiente azul gigante con una raya negra bajando por su cuerpo desde su cabeza hacia abajo llenara el área. Su cuerpo se enroscó en un círculo o alrededor de los cuerpos de Hinata, Shikamaru y Naruto. La serpiente miró a su invocador. Dokueki-san, es bueno verte. Hinata saludó a la serpiente con una sonrisa. Mis amigos y yo podríamos usar tu ayuda. Necesitamos conseguir las campanas que tienen los tres shinobi que nos atacan. Por favor, ayúdanos. La serpiente, Dokueki, volvió la cabeza hacia Hiruzen, Koharu y Omura. El santaimeokage exhaló una enorme bola de fuego de su boca directamente hacia la serpiente gigante. Asintió con la cabeza antes de abrir la boca y escupir una bola de agua de tamaño similar. Las bolas de fuego y agua chocaron entre sí y se anularon entre sí. Hinata-sama, eres la dueña del contrato de invocación de nuestro clan. No necesitas decir por favor. Simplemente llámame y haré lo que desees. Dokueki le informó. Considere esas campanas suyas, Miladi. Con esa declaración, Dokueki procedió a cavar bajo tierra, haciendo túneles bajo el campo de batalla mientras planeaba su ataque. Mientras la serpiente excavaba bajo tierra, Shikamaru había terminado de curar a Naruto. Luego caminó al lado de Hinata y colocó sus manos sobre su hombro, canalizando su chakra hacia él. Naruto sonrió mientras procedía a morderse el pulgar y hacer una serie de señales con las manos. No es mala idea, Hinata-chan. Yo también te ayudaré. Dijo mientras golpeaba el suelo con la palma abierta. Invocando a Jutsu. Una nube de humo llenó el área nuevamente. En segundos, Gamaken llegó al área, agarrando su Sasumata con fuerza. El sapo miró a Naruto y sonrió. Bueno, hola Naruto. Supongo que soy tu sapo a quien acudir cuando necesites convocar a uno. Comentó Gamaken con una risita. Luego se puso ligeramente rígido cuando un olor entró en su nariz. Espera, huelo una serpiente. Hay alguna, Gamaken dejó de hablar cuando Iruzen se precipitó hacia él, agarrando su bastón con fuerza. Lanzó el bastón hacia el sapo con fuerza. Gamaken bloqueó con su Sasumata, pero el Sandaime Okage empujó hacia atrás con suficiente fuerza que lo derribó ligeramente. Iruzen luego se apresuró hacia adelante, tratando de balancear su bastón hacia Shikamaru mientras se concentraba en curar a Hinata. Gamaken, sin embargo, recuperó rápidamente el equilibrio y lanzó su Sasumata hacia el Sandaime Okage. El Sasumata explotó en el suelo al impactar, lo que obligó a Iruzen a saltar para evitar el ataque. Podemos hablar de cosas así más tarde y concentrarnos en la pelea aquí. Naruto le pidió al sapo. En este momento, el anciano y los otros dos shinobi tienen campanas que necesitamos obtener. —¿Puedes ayudarnos a conseguirlas? —Claro, por supuesto. —Lo siento. Dijo Gamaken, sacudiendo la cabeza. —Haré lo que pueda. Gamaken inmediatamente levantó su Sasumata y cargó hacia adelante, dirigiéndose hacia Iruzen. Lanzó el arma hacia abajo hacia el Sandaime, lo que lo obligó a saltar hacia atrás. Justo cuando saltó lejos, Dokueki emergió de debajo de los pies de Iruzen. El Sandaime Okage se vio obligado a retroceder más, apenas evitando el ataque de la serpiente. Pasaron unos segundos antes de que Shikamaru terminara de curar a Hinata. Una vez que volvió su atención a la batalla, una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro mientras mordía el pulgar. —Supongo que es mi turno de involucrarme en esto, ¿eh? Dijo con una sonrisa mientras hacía una serie de señales con las manos antes de golpear el suelo con la palma. Invocando a Jutsu. Una tercera nube de humo llenó el área. Pasaron unos segundos antes de que una gran babosa apareciera frente a Shikamaru. La babosa era de color blanco y tenía manchas púrpuras en su cuerpo. —Shikamaru-sama, ¿necesitas mis servicios? Preguntó la babosa. —Hola, Sando-san. Shikamaru saludó a la babosa con una sonrisa. —Sí, se podría decir eso. Mis amigos y yo podríamos necesitar un poco de ayuda adicional. —Tsunade, ¿le permitiste firmar el contrato Slug? Hiraiya cuestionó, mirando a su ex compañero de equipo con sorpresa. Por el momento, todos los observadores estaban mirando a Tsunade. La mujer se rió entre dientes en respuesta mientras negaba con la cabeza. Cuando acepté entrenar a Shikamaru, supe que tenía que hacer más que solo darle un poco de ninjutsu médico. Eso es en lo que él y su madre querían que trabajara con él, y eso es en lo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, pero yo sabía que no se convertiría en médico a tiempo completo. Entonces, si realmente quería entrenarlo, quería hacer más que solo ninjutsu médico. Entonces, hablé con Lady Katsuyu e hice arreglos para que él firmara el contrato. Tsunade explicó. Luego sonrió mientras señalaba el campo de batalla. Hizo un gesto hacia la serpiente, Dokueki, el sapo, Gamaken y la babosa, Sando. Además, realmente necesitaba darle el contrato. —¿Ves lo que veo allí? —Veo de lo que estás hablando. Los ojos de masacado se abrieron al darse cuenta. —Un invocador de sapo, un invocador de serpientes y un invocador de babosas, es más que una simple comparación. Todos ustedes entrenaron a una nueva generación de Sanin. —Y hay mis estudiantes. —Esos eran mi genin. Anko pensó para sí misma. La Honin resistió el impulso de llorar mientras los miraba. —Yo, estoy tan orgulloso de todos ustedes. —Han aumentado el número de sus bandos. —Comentó Koharu, frunciendo el ceño ligeramente mientras sus ojos movían de Gamaken a Dokueki y luego a Sando. —Esto es, problemático. —Problemático, pero esperado. Omura respondió, sacudiendo levemente la cabeza. —Sabíamos de sus contratos de convocatoria. —Estamos preparados para esto. —Correcto. —Dijo Iruzen. —Mantente preparado. Probablemente coordinarán su ataque en un momento. —Los tres shinobi ancianos vieron como los tres animales convocados comenzaban a rodearlos, esperando el momento preciso para atacar. —Mientras el grupo esperaba en un punto muerto, esperando a ver quién haría el primer movimiento, Naruto, Imata y Shikamaru saltaron a la cabeza de sus respectivas convocatorias. —Cuando Naruto saltó sobre la cabeza de Gamaken, el sapo inmediatamente recogió aceite en su boca antes de escupirlo como un jet. —Su invocador corrió de inmediato a través de los signos de las manos. —Estilo de fuego. —Bala de llamas de aceite de sapo. —Naruto exhaló una gran bola de fuego de su boca que hizo contacto con el aceite. —El aceite se encendió, lo que provocó que se convirtiera en un chorro de fuego que se precipitó hacia Iruzen, Koharu y Omura. —El Sandaime Okage inmediatamente golpeó con su bastón el suelo. —Estilo de agua. —Mortero de agua. —Un diluvio de agua se precipitó hacia abajo desde el techo, formando una barrera protectora entre los tres shinobi ancianos y el fuego. —El agua impidió que las llamas los alcanzaran, extinguiendo el chorro tan pronto como hizo contacto. —Dokueki luego cargó hacia adelante, intentando morder al Sandaime Okage mientras estaba concentrado en su jutsu. —El Sandaime, sin embargo, logró saltar a un lado y evitó el ataque. —Koharu luego corrió hacia la serpiente. —Usando la cadena de su kusarirama, rápidamente logró atar ligeramente a la serpiente. —Siseo mientras luchaba por liberarse. —Al darse cuenta de que iba a liberarse, Koharu rápidamente hizo una señal con la mano. —Ninja Ar. —Badluchain. —La cadena del arma de Koharu procedió a brillar con un color púrpura brillante. Koharu luego rápidamente llevó su arma a su lado justo a tiempo cuando las cadenas de chakra púrpura comenzaron a rodear el cuerpo de Dokueki. —Dokueki-san. —Inata gritó mientras saltaba de la cabeza de la serpiente y se dirigía a examinar la cadena. Una sonrisa de suficiencia se desarrolló en el rostro de Koharu. La mujer dio un paso más cerca de Inata, pero se detuvo cuando se vio obligada a saltar para evitar ser golpeada por el ácido. Volvió su atención hacia Shikamaru y Sando, quienes escupían el ácido. Koharu luego miró a Omura, que actualmente estaba haciendo señas con las manos. —De arte estile. —Encarcelamiento. —Altas estalagmitas surgieron rápidamente del suelo, rodeando el cuerpo de Sando e impidiendo que la babosa escapara. La babosa trató de retorcer su cuerpo a través de pequeñas grietas, pero no pudo hacerlo. Eran demasiado estrechos para él, incluso si se dividía. Luego comenzó a hacer el lento ascenso por la formación rocosa, tratando de bajar yendo a la cima. Al darse cuenta de que, por el momento, Shikamaru y Sando estaban atrapados, Hiruzen procedió a correr hacia Omura y la babosa gigante. Compartió una mirada con su ex consejero, quien asintió con la cabeza en comprensión y bajó un poco la espalda. El Sandaime Okage saltó en el aire y aterrizó de espaldas antes de usarlo como trampolín para saltar más alto en el aire. Se elevó en el aire por encima de las estalagmitas cuando Sando casi había terminado de escalar. Luego sacó un solo Shuriken y lo arrojó. Shadow Shuriken Jutsu. Los Shuriken se multiplicaron rápidamente en cientos de Shuriken que descendieron sobre Shikamaru y Sando. No pudieron hacer nada sobre el ataque a tiempo y fueron golpeados con fuerza. Shikamaru gritó de dolor cuando múltiples Shuriken entraron en su cuerpo, creando muchas heridas. Rápidamente saltó más hacia el pozo en el que estaba atrapado para evitar más Shuriken. Sando, aún en medio de la escalada, procedió a saltar y posicionar su cuerpo de esa manera tomó el Shuriken en lugar de su invocador. Luego dividió su cuerpo en múltiples réplicas de pequeñas babosas que cubrían el cuerpo de Shikamaru, formando un cojín que lo protegía de los ataques. Al ver a Shikamaru inmovilizado, Hiruzen procedió a ejecutar una serie de señales con las manos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Naruto saltó de la cabeza de Gamaken y entró en el aire, dirigiéndose directamente hacia el Sandaime Okage. Creó un enorme orbe giratorio de chakra en su mano derecha mientras se acercaba a él. Odama Rasengan. Antes de que el jutsu de Naruto pudiera hacer contacto con el cuerpo de Hiruzen, el Sandaime Okage balanceó su bastón hacia el rostro de Naruto. La acción resultante canceló su jutsu y provocó que el rubio volara hacia la pared de la cueva. Gruñó cuando golpeó la pared con fuerza antes de caer al suelo, tosiendo un poco de sangre. Hiruzen luego corrió hacia el cuerpo de Naruto y frunció el ceño. ¿Por qué me atacaste tan descaradamente a esa manera? Eso fue una tontería. Esperaba algo mejor de ti, Naruto-kun. Él admitió. Naruto no dio una respuesta verbal. En cambio, procedió a reír. El ceño de Hiruzen se profundizó un poco hasta que se le ocurrió una idea. Espera, solo me estaba distrayendo. Se dio cuenta. El Okage rápidamente se alejó de Naruto y volvió su atención a la prisión de estalagmitas. Shikamaru y Sando habían logrado saltar de la prisión en el poco tiempo que le había dado Naruto. El Nara respiraba con dificultad y actualmente estaba sacando shuriken de su cuerpo mientras trataba de atender sus heridas. Hiruzen luego volvió su atención hacia Hinata y Dokueki. La heredera Yuga estaba usando corrientes de chakra de sus manos para cortar las cadenas que Koharu había creado. En cuestión de segundos, la serpiente gigante fue liberada y pudo mover su cuerpo. Shikamaru saltó cuando parecía como si nos atacara en grupo a Hinata, dándole tiempo para liberarse de su situación pegajosa. Y Naruto hizo lo mismo con Shikamaru. Estos realmente son niños desinteresados, dispuestos a recibir golpes y potencialmente lesionarse gravemente solo para ayudar a sus camaradas. Hiruzen se dio cuenta. Entonces una sonrisa se desarrolló en su rostro. Esa es la actitud del verdadero shinobi de Konoha. El Sandaime Okage procedió a reírse para sí mismo mientras saltaba de regreso al lado de sus compañeros de equipo. Luego se formaron con Hiruzen al frente, esperando a que sus tres aprendices hicieran su siguiente movimiento. Naruto, Hinata y Shikamaru intercambiaron miradas. El trío asintió, aparentemente en la misma página. Shikamaru luego dirigió su atención hacia adelante y realizó una serie de señas con las manos. De arte estilo. Pantano del inframundo. El suelo debajo de los pies de los tres shinobis mayores se transformó, convirtiéndose, una vez más, en un pantano espeso y fangoso. Los tres procedieron a hundir ligeramente los pies. Naruto procedió a aprovechar la oportunidad para hacer una singular señal con la mano antes de que cien clones de sombras se unieran a su lado. Los clones luego se apresuraron hacia Hiruzen, Koharu y Omura. El santaime Okage y sus asesores, mientras los clones cargaban hacia adelante, procedieron a salir del barro. Koharu agarró su kusarigama con fuerza mientras clavaba la hoja del arma en el barro. En cuestión de segundos, una corriente eléctrica atravesó el barro a lo largo del campo de batalla. Veinte de los clones en la parte de atrás vieron el ataque que se aproximaba y saltaron al aire, pero los otros ochenta fueron electrocutados rápidamente y disipados inmediatamente. Luego, los clones de Naruto en el aire procedieron a sacar Kuna y con etiquetas de sellado adheridas a ellos. Luego arrojaron las etiquetas alrededor del anciano shinobi en un patrón circular antes de apresurarse a través de los signos de mano al unísono. Uzumaki Fuinjutsu. Manifestación del huracán. Las etiquetas liberaron múltiples tornados que se precipitaron hasta el techo de la cueva. Los tornados los atraparon efectivamente dentro. ¿Shikamaru? Naruto volvió su atención a su amigo. Shikamaru asintió con la cabeza en comprensión mientras comenzaba a concentrarse en su jutsu, extendiendo el pantano más hasta que estuvo directamente debajo de los tornados, donde estaban Hiruzen, Koharu y Omura. Mientras Shikamaru extendía más su pantano, Inata comenzó a apresurarse a través de los signos con las manos. Pasaron unos segundos antes de que el Sandaime Okage y sus asesores salieran del pantano. Hiruzen luego juntó las manos antes de exhalar una enorme ráfaga de viento de su boca. El viento atravesó los tornados que tenía delante y los disipó por completo. Inata procedió a terminar sus señales con las manos. Estilo de agua. Vórtice gigante jutsu. El agua del manantial en el campo de entrenamiento se elevó en el aire y formó una bola masiva. El agua fluyó rápidamente hacia adelante, apuntando directamente a Hiruzen, Koharu y Omura. Omura notó que el agua se acercaba rápidamente e inmediatamente hizo señales con las manos antes de extender las manos hacia afuera. Ninja Ar. Oliver Ikade. La luz rodeó rápidamente el cuerpo de Omura, que se extendió para cubrir el de Hiruzen y Koharu. El enorme chorro de agua de Inata hizo contacto con el trío, pero la luz que los rodeaba bloqueó el ataque, evitando que los golpeara. Estilo de viento. Perforación de balas de aire. Estilo de agua. Disparo. Naruto y Jinata procedieron a lanzar balas de aire y agua respectivamente contra Hiruzen, Koharu y Omura. Sando, Dokueki y Gamaken se unieron a ellos, escupiendo al trío bombardeos de ácido, agua y aceite. La ligera barricada de Omura les impedía sufrir daños, pero el sudor realmente comenzaba a correr por la cara del anciano. Shikamaru, mientras tanto, se concentró más en su pantano, extendiendo su alcance. El pantano comenzó a extenderse hacia adelante debajo de los tres shinobi, a pesar de la barricada que los rodeaba. Luego comenzaron a hundirse en el barro. Omura, ¿Tu Jutsu no hace nada sobre el pantano? Koharu preguntó sorprendido mientras ella y Hiruzen aplicaban la fuerza extra para salir del barro. El ángel de la guarda de Konoha no respondió. Pero, estaba luchando demasiado para mantener la barricada alrededor de él y sus compañeros de equipo. No pudo aplicar ninguna fuerza sobre sí mismo para salir. Su cuerpo comenzó a hundirse cada vez más en el barro. Esto es preocupante. Hiruzen se dio cuenta. A este ritmo, Omura no podrá resistir sus ataques por mucho más tiempo. Koharu y yo tenemos que hacer algo ahora. Los dos shinobi intercambiaron miradas antes de asentir con la cabeza y hacer señas con las manos. Estilo de fuego. Bala de fuego de dragón. Estilo de viento. Gran avance. Hiruzen exhaló un aluvión masivo de balas de fuego de su boca mientras Koharu liberaba una ráfaga de viento de su boca. Los dos Jutsus movieron juntos al mismo tiempo, el viento avivó las llamas y las hizo crecer más y más fuertes. Las llamas volaron por el aire hacia Naruto y Jinata. Sin embargo, al ver el ataque que se aproximaba, Gamaken y Sando saltaron entre ellos y los Jutsus. Gamaken extendió su Sasumata, bloqueando una parte del bombardeo para Naruto mientras el cuerpo de Sando proporcionaba un escudo a Hinata. Con los Jutsus oficialmente bloqueados, Naruto y Jinata procedieron a saltar en el aire y continuar su asalto, disparando más balas de aire y agua directamente a la barricada de Omura. En unos momentos, la abrumadora presión de los constantes ataques, además de hundirse en el barro, resultó demasiado para Omura. La barricada de luz se desvaneció y el Jutsu se interrumpió. El trío procedió a ser asaltado por los continuos Jutsus de Naruto, Hinata y Dokueki. Hiruzen y Koharu fueron golpeados hacia atrás, mientras que Omura, cuyo cuerpo aún estaba atascado en el barro, se vio obligado a permanecer quieto y soportar la peor parte del daño de frente. Inmediatamente tosió sangre. Existe la posibilidad. Shikamaru se dio cuenta mientras cancelaba su pantano e hizo señas con las manos, trabajando en un nuevo Jutsu. Jutsu de recolección de sombras. La sombra de Shikamaru se dividió inmediatamente en tres sombras más pequeñas que se precipitaron hacia Hiruzen, Koharu y Omura. Dos de las sombras alcanzaron los cuerpos de Hiruzen y Koharu mientras volaban por el aire, agarrando sus campanas. La tercera sombra corrió hacia Omura cuando su cuerpo comenzó a resurgir de la cancelación de la técnica del pantano de Shikamaru. Inmediatamente agarró la campana mientras el hombre intentaba recuperarse. Las sombras regresaron al lado de Shikamaru, quien les quitó las campanas. Una sonrisa se desarrolló en su rostro mientras arrojaba dos de ellos a sus compañeros amigos. Entonces, eso es juego, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa. Naruto y Hinata agarraron sus campanas y sonrieron en respuesta. Luego corrieron hacia Shikamaru. Lo hicimos. Diablos, sí. Declaró Naruto. Buen trabajo ustedes dos. Hinata aplaudió, su sonrisa se convirtió en una sonrisa sincera. Mierda y Anko negó con la cabeza, sonriendo ampliamente. Ella estaba tratando de resistir el impulso de llorar, pero falló, ya que comenzaron a caer libremente por su rostro. Mis estudiantes lograron defenderse contra el Sandaime Okage y sus compañeros de equipo en la batalla. Joder. Eso fue, algo. Algo increíblemente especial de haber visto. Dosu notó, sonriendo mientras miraba a sus amigos, un sentimiento de orgullo lo recorría. Lo hicieron muy bien y todo, pero todos saben que Hiruzen y los otros dos se contuvieron, ¿verdad? Masakado comentó, sus ojos se entrecerraron levemente. Sé con certeza que Hiruzen podría haber hecho más. Parecía estar haciendo un esfuerzo para moverse un poco más lento. Demonios, honestamente dejó que sus compañeros de equipo peleen más y sé que el viejo mono definitivamente podría haber hecho más. Mierda para ellos si quisiera. Sí, salutó Vicente y podría haber hecho más. Honestamente, podría haberle proporcionado más defensa a Omura. Sea ciencia cierta que puede hacer más técnicas con Enma para hacer más daño. Admitió Tsunade. Pero yo no diría que fueron fáciles con ellos o algo así. Fueron mucho más despiadados que Sarutobi-sensei cuando peleó conmigo, Hiraiya y Orochimaru cuando estábamos entrenando con él. Definitivamente los presionaron mucho. No puedo negar eso. Masakado asintió con la cabeza. Son buenos niños y solo van a mejorar. ¿Qué ellos son? Hiraiya se rió entre dientes de acuerdo. Todos son realmente algo, el Godaime Okage sonrió al ver a Naruto, Inata y Shikamaru correr hacia Hiruzen, Koharu y Omura. Vio a los tres animales de invocación, Gamaken, Dokueki y Sando desaparecer y regresar a sus hogares. Los seis Shinobi comenzaron a hablar entre ellos sobre sus opiniones sobre el entrenamiento. Los ojos de Hiraiya se entrecerraron levemente en Naruto cuando una idea entró en su cabeza. Si la próxima generación tiene Shinobi como tú, Shinobi como tú para liderar, entonces puedo decir con seguridad que estará en buenas manos. Se dio cuenta, sonriendo levemente. Todos se portaron bien con nosotros. Inata notó. En un grado. Omura admitió, asintiendo con la cabeza. Siendo completamente honestos, pensamos que si tuvieras que intentar recuperar las campanas cuando estábamos haciendo todo lo posible, estaríamos aquí todo el día. Y, honestamente, tengo planes para esta noche más tarde. Comentó Koharu. Hoy, déjame adivinar. Naruto interrumpió a la mujer con una sonrisa en su rostro. ¿Mimar un poco más a tu nieta? En realidad, esta vez paso tiempo con mi nieto y lo mimo, muchas gracias. El Grim reaperózco no arresopló. Independientemente, tosió Hiruzen, llamando la atención, pusimos suficiente fuerza en el entrenamiento que pensamos que los empujaría y que les permitiría mostrar toda su fuerza. Y superó nuestras expectativas. Lo hizo maravillosamente. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Hiruzen tiene razón. Homura asintió con la cabeza. Su constante expresión neutral se suavizó levemente, cambiando a algo que se parecía a una pequeña sonrisa. Debo admitir, dudaba en perder mi tiempo trabajando con ustedes tres, pero definitivamente demostraron que no eran un desperdicio. Aprendieron las cosas rápido. Siento que definitivamente obtuvieron un mejor conjunto de habilidades de este entrenamiento. Ambos en lo que respecta al conjunto de habilidades y en lo que respecta a los reflejos, el crecimiento de los chakras y otras habilidades generales. Los tres crecerán más con el tiempo. Como individuos y como grupo. Comentó Koharu, sonriendo también. Lo hicimos bien con el trabajo con ustedes tres y todos hicieron un excelente trabajo desarrollándose desde aquí. Ahora, el resto del trabajo depende de ustedes. Continúen presionando y creciendo desde aquí. Hiruzen asintió con la cabeza. Todos ustedes serán maravillosos shinobi y no puedo esperar para ver exactamente cuán hábiles se volverán. Naruto, Hinata y Shikamaru sonrieron alegremente en respuesta a los elogios de los tres ancianos. Cada uno de ellos dio un abrazo a sus entrenadores antes de apresurarse a reunirse con los observadores y preguntarles cómo pensaban que fue la exposición. El santa y miokage se rió entre dientes mientras los veía saludarse. El futuro parece prometedor para Konoha, si ustedes tres son un ejemplo de lo que está por venir para la aldea. Pensó Hiruzen, sonriendo. Luego notó una mirada en los ojos de Hiraiya y una mirada curiosa se desarrolló en su rostro. Conozco esa mirada, Hiraiya. ¿Estás planeando algo? ¿Qué estás pensando? ¿Eres Uzumaki Naruto, correcto? Naruto parpadeó en respuesta. El rubio acababa de prepararse para el día y estaba saliendo de su recinto cuando fue recibido por un agente de ambu con cabello castaño corto, con una máscara que se parecía a un gato con marcas verdes y rojas en sus mejillas. Naruto estudió al shinobi frente a él durante unos segundos antes de asentir con la cabeza en afirmación. Si ese soy yo. Él afirmó. Parece como si estuvieras a punto de irte. Parece que te pillé en un buen momento. El ambu se rió entre dientes mientras sacaba un pequeño pergamino y se lo ofrecía a Naruto. Tengo un mensaje para usted de Okage-sama. Él desea hablar con usted lo antes posible. Un pequeño ceño se desarrolló en el rostro de Naruto mientras tomaba el pergamino del shinobi. ¿Qué tan importante es? Cuestionó. ¿Tenías planes más importantes que ver al Okage? El hombre cuestionó. A pesar de que el ambu llevaba una máscara, Naruto tuvo una sensación de escalofrío recorriendo su cuerpo. Se sentía como si los ojos del hombre, detrás de la máscara, de alguna manera perforaran su alma y lo juzgaran. Naruto rápidamente negó con la cabeza. Inmediatamente, el hombre se rió entre dientes. La sensación de escalofrío abandonó el cuerpo de Naruto. Relájate, solo estoy bromeando. Dijo el ambu, todavía riendo. Okage-sama desea hablar contigo antes de que termine el día, pero puedes esperar más tarde si tienes planes más urgentes. Solo asegúrate de hablar con él antes de que lo olvides. ¿O está bien? Naruto murmuró, asintiendo con la cabeza. Estaba planeando reunirme con mi novia para almorzar temprano. Probablemente iré inmediatamente después de eso. Está bien. El ambu respondió encogiéndose de hombros. Sin embargo, es posible que desee leer el pergamino antes de visitarlo. Independientemente, asegúrese de visitar Okage-sama pronto. Con esas palabras, el ambu desapareció en una nube de humo. Naruto permaneció quieto por un momento antes de encogerse de hombros. Luego abrió el pergamino. Bien podría comprobar lo que quiere Erosenin antes de conocer a Hinata-chan. Se comentó a sí mismo mientras sus ojos comenzaban a vagar por el contenido. Veamos si tu presencia es necesaria para discutir las asignaciones de equipo de los graduados de la academia de este año y saber quién estará en tú. Los ojos de Naruto se abrieron cuando se dio cuenta de lo que Hiraiya estaba diciendo en el pergamino. ¿Esperarlo? ¿Puedes explicármelo otra vez? ¿Asignaciones de equipo? ¿Graduados de la academia? ¿Quién va a estar en tu equipo? Me está haciendo un Honin-sensei. Naruto gritó, casi dejando caer el pergamino en sus manos mientras corría hacia la oficina del Okage, listo para exigir más información sobre lo que estaba pasando. Capítulo 58, Naruto-sensei. Un golpe sonó desde la puerta de la oficina del Okage. Hiraiya miró hacia arriba momentáneamente, lejos de su papeleo. Abrió la boca para dar permiso para entrar, pero la puerta se abrió antes de que pudiera decirle una palabra. Naruto entró y se paró directamente frente a él. El rubio tenía una mirada confusa en su rostro mientras le tendía el pergamino que Hiraiya le había enviado. Los ojos del Godaime Okage se desviaron hacia él y una sonrisa se desarrolló en su rostro. ¿Sabes, si realmente vas a tocar e intentar ser respetuoso, probablemente deberías esperar el permiso antes de entrar a la habitación? Hiraiya comentó con una sonrisa. Y casi nunca tocas de todos modos, así que no deberías criticarme por eso. Naruto dijo sin rodeos. Solo bromeo. Respondió el sapo sabio. Entonces, veo que recibiste el mensaje que te envié. Sí, el agente de Anbu me lo dio. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente en su padrino. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Bueno, deberías saber qué es eso. Lo leíste, ¿verdad? Hiraiya cuestionó. Yo hice. La rubia murmuró en respuesta. Yo solo, esto se siente raro para mí. ¿De verdad quieres que sea un Honen Sensei? Bueno, técnicamente, existe la posibilidad de que tu genin falle, pero lo dudo. Probablemente sea el grupo más probable de aprobar. El Godaime Okage señaló. Pero sí, Naruto. Quiero que tengas un equipo genin. ¿Eso te sorprende o algo así? Quiero decir, no, pero es raro, ¿sabes? Naruto murmuró encogiéndose de hombros. Quiero decir, no he sido un Honen por mucho tiempo y solo tengo 16. ¿No debería tener un poco más de experiencia en mí a ver antes de poder entrenar realmente a alguien? ¿Te sientes prohibido hoy o algo así, niño? Preguntó Hiraiya, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Pensaste que alguien que está seguro de que algún día será Okage no estaría nervioso por sus experiencias? Quiero decir, sí, estoy seguro, pero sé que tengo más trabajo que hacer antes de poder quitarte el sombrero del Okage. Admitió Naruto, mirando hacia abajo levemente. Pero, quiero decir, no sé, no sé nada sobre entrenar a la gente, especialmente cuando son nuevos genin y realmente van a necesitar el entrenamiento. ¿Qué hago? Fui un estudiante horrible y yo realmente no, está bien, entendí las dudas sobre mí mismo, pero voy a detenerte allí. Interrumpió Hiraiya, entrecerrando los ojos en Naruto. No eres un mal estudiante, Naruto. Tal vez estuviste en la academia, pero no después. Todos los que alguna vez han trabajado contigo, desde Anko hasta Masakado, Sarutobi-sensei y yo, piensan que eras un excepcional. Diablos, mi tocado a Omura le agradaste como estudiante y ese hombre odia todo. Oye, Omura es un poco gruñón, pero en realidad no es tan malo como dices. Dijo Naruto. Mierda. Ese hombre legítimamente chupa la diversión de cualquier habitación en la que entra. El Godaime Okage respondió sin rodeos. Luego procedió a negar con la cabeza. El caso es que cualquiera que haya trabajado contigo sabe que eres un gran estudiante. Honestamente, eres el estudiante ideal. Tienes una gran determinación y, a pesar de tu comportamiento sarcástico en general, te llevas bien con todos tus instructores. Eres un buen estudiante Naruto, así que deja de decir lo contrario. Naruto no respondió de inmediato. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro mientras procesaba las palabras de elogio que Hiraiya le dio. Estaba a punto de responder, pero el Okage procedió a continuar. Sobre el tema de que te preguntes qué puedes enseñar a tus estudiantes, nadie sabe cómo enseñar. Seguro que no lo sabía cuando conseguí mi equipo gen y ni me asusté un poco cuando me asignaron uno. Un hecho que tu sensei, Anko, sintió de manera similar. Le informó. Ser un Honin sensei es algo que tienes que aprender mientras lo haces. Y, honestamente, es una de las cosas más gratificantes posibles. Ver a tus estudiantes crecer y desarrollarse es posiblemente uno de los mejores sentimientos que existen. Luego soltó una risa rápida y fuerte. Quiero decir, viste a Anko ayer, ¿verdad? El hecho de que tú, Shikamaru y Hinata pudieras defenderte de Sandaime y sus compañeros de equipo la hizo llorar. Estaba tan orgullosa de todos ustedes. Y lo sé, algún día, tus estudiantes gen y te harán sentir algo así. El Uzumaki se quedó callado una vez más mientras procesaba todo lo que Hiraiya había dicho. Tal vez voy a ser capaz de hacerlo. Naruto se dio cuenta, la pequeña sonrisa en sus labios se hizo más amplia. Y tal vez algún día sean mejores que yo. Eso es lo que podría pasar, ¿verdad? Espero sentir algo así algún día. El Uzumaki dijo en voz alta al Godaime Okage. Está bien, hagamos esto. Bien. Quiero decir, no es como si tuvieras elección en el asunto, pero me alegro de que estés más dispuesto a hacerlo en lugar de que yo tenga que forzarte la posición. Hiraiya dijo con una sonrisa. Luego se acercó a su escritorio, sacó una hoja de papel de su escritorio y se la entregó a Naruto. Te iba a dar esto cuando vinieras. Es la hoja con los nombres de los estudiantes y una foto de ellos, junto con sus calificaciones y algunos antecedentes muy generales sobre ellos. Naruto tomó el papel y lo tomó. Luego, sus ojos comenzaron a escanear la información. Inmediatamente después de mirar, notó las palabras en la parte superior del papel y miró a lo caje confundido. ¿Me diste el equipo con el novato del año y el estudiante con la puntuación más baja? Cuestionó. Sí. Un equipo clásico. Hiraiya se rió entre dientes en respuesta. Necesitarán trabajar, pero creo que todos los miembros del equipo serán geniales. Te divertirás con este trío. Créeme. El Uzumaki se encogió de hombros en respuesta. Luego, sus ojos se desviaron hacia abajo mientras comenzaba a leer los nombres en el papel. Sus ojos se dirigieron a la primera imagen de la página. Una niña de piel aceitunada, cabello castaño oscuro ondulado que le llegaba hasta la parte baja de la espalda y ojos verdes. Llevaba una camisa sin mangas de color rojo claro y una falda marrón que le llegaba a las rodillas. Atado a su espalda había una espada de madera. Llevaba el protector de frente de Konoha alrededor de la frente. Sin embargo, lo más sorprendente de ella fue su cuerpo en general. Tenía muchos moretones en la piel. La niña sonreía en su imagen, mostrando confianza. Inoue Katsumi, el último muerto de su clase de graduación Naruto puso los ojos en blanco mientras leía el título antes de continuar leyendo. Puntuaciones pobres en las pruebas, no parece entrenar mucho en casa. Se considera una sorpresa que se graduó. Disposición bastante pobre y fácil de enojar. Sus padres son comerciantes. Los ojos de la rubia se entrecerraron con sospecha. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Si no entrena mucho en casa, ¿por qué tiene moretones en todo el cuerpo? Esas parecen las marcas de alguien que se esfuerza mucho. Además, ¿no se supone que los comerciantes están bien? Si ese es el caso, ¿por qué tiene una espada de madera y no una real? Sus padres deberían poder pagarle uno, especialmente si ella de hecho va a ser un shinobi. Extraño y Naruto inmediatamente negó con la cabeza mientras sus ojos se enfocaban en la siguiente imagen. Era un chico con un tono de piel pálido, cabello rubio rizado y ojos marrones. Llevaba una chaqueta a rayas celestes y blancas, con cremallera sobre una camiseta blanca y pantalones azules que combinaban con el color de su chaqueta. Su protector de frente de Konoha estaba atado alrededor de su cuello. Sin embargo, lo que le rodeaba era su sonrisa. El niño tenía una sonrisa muy amplia que Naruto reconoció de inmediato. La sonrisa de un alborotador. Yamanaka Kanjiyei. Un Yamanaka. Me pregunto qué tan cerca está Deino. Se preguntó Naruto. Luego se encogió de hombros, dejando eso a un lado por ahora. Puntajes promedio de las pruebas. Regularmente no entregaba el trabajo y se equivocaba en clase, pero cualquier cosa que hiciera, lo hizo bien. Los padres son Yamanaka Osamu y Yamanaka Shio, dos Chunin. Era un bromista muy conocido en la academia. El rubio dejó escapar una pequeña risa de sus labios. Suena divertido. Parece en el papel muy similar a Miyashikamaru. Me pregunto qué tan gracioso es. El Uzumaki se encogió de hombros cuando finalmente miró hacia abajo para ver la imagen final en la página. Sus ojos se agrandaron al ver a la persona. No hay jodida manera. ¿En serio? Naruto murmuró. ¿Qué? ¿Confundido por algo Naruto? Hiraiya cuestionó. Asintió con la cabeza y señaló la foto de su tercer alumno. ¿De verdad se me permite entrenar a esta persona? Quiero decir, ya la conozco. ¿Es eso un prejuicio? Naruto, solo porque conoces a alguien no significa que serás parcial. Confío en que no harías tal cosa y sé que sabes que no le darías a nadie entrenamiento injusto. Dijo el Godaime Okage. Luego sonrió al rubio. Te di ese equipo, como está, porque sé que lo harás bien con todos ellos y ayudarás a todos a convertirse en shinobi. Creo que te irá bien con ellos, je. Está bien. Naruto sonrió. El Uzumaki se inclinó en respeto a su padrino mientras salía de la habitación. Luego se dirigió hacia Panya, la panadería donde se encontraría con Hinata para su cita. Cuando comenzó a caminar hacia la panadería, sacó la hoja de papel. Sus ojos comenzaron a enfocarse en el tercer nombre una vez más. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro mientras leía la información. Yuga Anabi, novato del año. Graduado dos años antes de lo previsto. Increíblemente educado y respetuoso con todos los maestros y otros estudiantes. Trabajador muy atento que hizo todo el trabajo de una manera increíblemente rápida y precisa. Obtuvo el puntaje más alto en todas sus pruebas. El padre es Yugayashi, jefe del clan Yuga. La madre es Yuga Itomi, que murió al dar a luz a Anabi. Un pequeño ceño se desarrolló en el rostro de Naruto mientras leía la nota sobre Itomi. Recordó haber escuchado sobre su muerte de Hinata una vez. Pasaron unos segundos antes de que dejara que se desarrollara una pequeña, una vez más, en su rostro. Apuesto a que Hinata-chan se va a enloquecer cuando escuche todo esto. Naruto dejó escapar una pequeña risa mientras seguía caminando hacia la panadería. Estaba emocionado de ver exactamente lo que Hinata tenía que decir sobre el hecho de que él iba a ser el Honen-sensei de su hermana menor. ¿Vas a ser el Honen-sensei de Anabi? Hinata gritó su pregunta. Naruto asintió con la cabeza en afirmación. Los ojos de Hinata se abrieron con sorpresa y se sentó en el plato con el rollo de canela que estaba a punto de darle un mordisco. Su novio había llegado un par de minutos tarde a su cita, pero eso no era gran cosa. Le había enviado un clon de la sombra para informarle que le habían pedido que se reuniera con el ocaje por un momento para discutir algo y que terminaría tan pronto como saliera. No le importaba esperar, sin embargo, había sentido curiosidad sobre lo que Hiraiya querría discutir con él. Ella había formulado una breve hipótesis sobre lo que iba a ser, pero no había adivinado que sería nombrar a Naruto como Honen-sensei y ciertamente no esperaba que fuera designado como Honen-sensei de Anabi. Entonces, ¿qué piensas de eso? Preguntó Naruto con una sonrisa. Creo que es asombroso. Hinata exclamó, sonriendo alegremente en respuesta. Sé que Anabi estará increíblemente emocionado de escuchar esto. Sin embargo, no se lo digas todavía. Naruto dijo rápidamente, negando con la cabeza. Se supone que todavía no conocen las ubicaciones de los equipos. No diré nada. Respondió Hinata. Sigo pensando que se emocionará mucho cuando se entere. Siempre ha hablado muy bien de ti cada vez que te acercas. ¿En serio? Eh, el Uzumaki se frotó la nuca tímidamente. Estaba pensando que realmente necesitaba hacer más para conocerla mejor. ¿Realmente le gustó? Por supuesto que lo hace. La Yuga respondió mientras tocaba el hombro de Naruto, empujándolo ligeramente hacia atrás. ¿Por qué ella no lo haría? Naruto no dio ninguna respuesta verbal, lo que la hizo reír en respuesta. Los dos shinobis se tomaron un segundo para tomar un bocado de algunos de los pasteles que habían comprado en la panadería antes de continuar su conversación. Entonces, solo por curiosidad, Anabi ha dicho algo sobre Inoue Katsumi o Yamanaka Kanji. ¿Cómo, reconoces los nombres? Preguntó Naruto. Hinata negó con la cabeza. Anabi se mantuvo para sí misma principalmente en la academia. Ella y su padre acordaron concentrarse más y graduarse antes de mi éxito. Así que terminó subiendo dos clases. En realidad no trató de conocer a nadie. Si no fuera por Eviro, no creo que hubiera tenido un solo amigo en la academia. Entonces, un pensamiento entró en la cabeza de la Yuga, haciéndola reír levemente. A pesar de eso, sí sé un nombre. ¿Conoces a Sarutobi con o a Maru, verdad? Naruto asintió con la cabeza. Creo que le gusta a Anabi. En realidad, el Uzumaki la miró sorprendido. Ella piensa que él es gracioso y lindo. Nunca me dijo que estaba enamorado, pero creo que puedo leer a mi hermanita un poco bien. Hinata dijo con una risita. Lo tendré en mente. Naruto se rió entre dientes en respuesta. Luego le dio a su novia una mirada curiosa. Entonces, cambiando de tema, ¿le dijiste a tu papá cómo fue la exhibición? Yo hice. Hinata asintió con la cabeza, sonriendo alegremente. Estaba muy, muy complacido de escuchar los resultados. Su expresión luego se volvió seria mientras se llevaba la mano derecha a la barbilla pensativa. Él realmente piensa que podría ser el momento de presentarnos a Miyaneji y a los ancianos del clan. ¿Eh? ¿En serio? Los ojos de Naruto se agrandaron. Naruto no era un secreto para el clan de Yashi. Sabía que el jefe del clan Yuga estaba entrenando tanto a Hinata como a Neji y quería presentarlos a ambos como los faros brillantes de las familias Men y Branch y usarlos para ayudar a crear la unidad entre las dos familias dentro del clan, creando un clan Yuga unificado. ¿Tiene listo el sello del que estaba hablando? Preguntó el Hinchuriki. Sé que estaba trabajando con Gisan en ellos, pero no he escuchado mucho sobre ellos en un tiempo. Masakado Sean le mostró los diseños y ahora los está revisando. Respondió Hinata. Él espera que uno de ellos pueda funcionar y reemplazar el sello actual que usa nuestro clan. Si eso sucede, y si Neji y yo podemos demostrar que las familias Men y Branch pueden permanecer juntas como iguales y demostrar nuestra fuerza, entonces podría conseguir abolir las divisiones. Eso será asombroso. Naruto le sonrió. Eso es con lo que has estado soñando durante años, Hinata-chan. Sé. Dejó escapar un pequeño suspiro antes de sonreírle a su novio. Va a ser un mes difícil más o menos si papá realmente va a seguir adelante con esto, pero si funciona, entonces sí. Esto es exactamente con lo que he estado soñando. Participar en esto, su sonrisa se convirtió en una amplia sonrisa. Es asombroso. Apuesto. Respondió Naruto. Su sonrisa luego pareció convertirse en una sonrisa juguetona. ¿Y sabes qué más significa eso cuando resuelvas tu clan, eh? Hinata le dio a su novio una mirada confusa. Abrió la boca para decirle algo, pero luego recordó rápidamente de qué estaba hablando. Un rubor se desarrolló en su rostro y su sonrisa pareció ensancharse. Sé. Ella respondió con una risita. ¿Alguna vez le preguntaste a tu papá? ¿O es solo algo que vamos a tener que decirle más tarde? Preguntó Naruto. Todavía no lo he hecho. Padre está un poco estresado por las cosas del clan, así que creo que no tomaría muy bien la idea de que su hija mayor se mude a vivir con su novio en este momento. Respondió Hinata. Luego se rió de nuevo antes de hablar. No, se lo diré una vez que el asunto del clan se haya ocupado. Y él no debería objetar. Hemos estado saliendo por más de dos años y medio. Su sonrisa luego se convirtió en una sonrisa juguetona propia. No es que importe si él se opone, después de todo. Je. Naruto se rió entre dientes ante su respuesta. Lo vamos a hacer de todos modos, ¿eh? Por supuesto. Hinata asintió con la cabeza mientras se inclinaba rápidamente y le daba a su novio un beso en los labios, uno que Naruto le devolvió rápidamente. La conversación se relajó entre Naruto y Hinata mientras sus temas se volvían más normales y menos serios. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos se convirtieron en horas. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado tres horas y estaban saliendo de la panadería, a punto de separarse del día. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el resto del día? Hinata cuestionó mientras ella y Naruto salían juntos, tomados de la mano. De hecho, voy a tratar de ver si puedo encontrar a Anko-sensei con quien hablar sobre esta mierda de Honin-sensei. Mira lo que tiene que decir. Admitió Naruto con un suspiro. Iruka-sensei también. Ve si puedo obtener más información sobre mis estudiantes. Luego le dio una mirada curiosa. Tú. Vuelve a casa y pasa tiempo con Anabi. Hinata sonrió en respuesta. No diré nada sobre las asignaciones del equipo. Lo prometo. Solo vamos a divertirnos como hermanas. Bien. El Uzumaki se rió entre dientes en respuesta. Luego se acercó a Hinata y la abrazó. Diviértete esta noche. Te amo, Naruto-kun. Hinata dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Los dos Honin se miraron momentáneamente antes de juntar sus labios para otro breve beso. Se separaron después de unos segundos, ambos sonriendo ampliamente. También te amo, Hinata-chan. Respondió Naruto. Con esas palabras, los dos se alejaron en direcciones separadas. Baháá. ¿En serio? Anko casi se cae de su silla, riendo. Naruto refunfuñó algo ininteligible para sí mismo y cruzó los brazos sobre el pecho. Esto solo pareció empeorar la risa proveniente de su Honin-sensei. La rubia había llegado al apartamento de Anko, esperando estar aquí. Ella fue y, después de ser invitado a pasar y ofrecido una taza de té, él le informó de la noticia de su nombramiento. Esperaba alguna forma de sorpresa y emoción para él. Algo parecido a la reacción de Hinata. Sin embargo, lo que no esperaba era que Anko se echara a reír. Realmente no veo que tiene de gracioso esto. Murmuró. Esto es serio, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Es simplemente, bueno, divertido para mí. Dijo Anko, todavía riendo. Je, también tienes un grupo de mocosos forzados a ti. Sí, sí. Naruto puso los ojos en blanco en respuesta. Pero no es tan gracioso. Quiero decir, estoy realmente bien con eso. Te lo estás tomando mejor que yo. El invocador serpiente señaló. Estaba tan jodidamente enojado cuando el santaime me dijo. Fui directamente al bar al otro lado de la calle justo después y casi me desmayo después de toda la mierda que bebí. Los ojos de Uzumaki se entrecerraron. ¿Sabes que le estás diciendo esto a uno de los estudiantes a los que te obligaron, verdad? Sí, lo sé, pero eso fue incluso antes de conocerlos a todos. Creo que mi reacción fue justificada. Anko declaró. Su risa finalmente se detuvo y su comportamiento se volvió más serio. Aunque, diré, tener genin no fue tan malo como pensé que sería. Fue muy divertido trabajar con ustedes, mocosos. Es algo que estoy muy contento de haber podido hacer. Y, honestamente, ustedes pensaré lo mismo una vez que los tres terminen estableciéndose. Sí lo sé. Naruto asintió con la cabeza de acuerdo. Sus manos fueron a la taza de té que Anko le había preparado antes de hablar. Por eso ya no estoy molesto por eso. Erosenin me convenció de que esto terminaría siendo bueno. Lo será. Solo asegúrate de seguir entrenando a ti mismo mientras los entrenas. No te quedes sin hacer nada. Hazte más duro a medida que ellos se vuelven más fuertes. Anko declaró, golpeando sus puños juntos. Entonces, ¿conoces a los niños que tienes, verdad? Dijiste que tienes a la hermana malcriada de Hinata, pero tienes a alguien más genial. Naruto frunció el ceño a Anko llamando a Anabi un mocoso. Tomó un sorbo de su equipo antes de hablar. Realmente no los conozco. Voy a hablar con Hiruka-sensei después de esto y veré si puede decirme algo sobre ellos. No es una mala idea. Sé que también lo molesté por la información sobre ustedes una vez que me asignaron mi equipo. En general, él tiene algunas cosas buenas que decir. Anko asintió con la cabeza. Entonces una mirada curiosa se desarrolló en su rostro. ¿Alguna idea para el examen verdadero? Sé que tienes que inventarte uno. Un, honestamente, ni siquiera he llegado a la parte en la que pienso en eso. Naruto admitió tímidamente. Bueno, tienes algo de tiempo para eso. La serpiente Sumoner notó mientras tomaba un sorbo de su té. Solo recuerda que el verdadero objetivo del examen es probar una combinación de habilidades y trabajo en equipo. Descubrí que tú, Hinata y Shikamaru eran buenos amigos en la academia, así que opté por una práctica de lucha genérica para probar tu potencial. Pero probablemente tengas algunos mocosos que no sean tan cercanos. Primero y ante todo, tendrás que probar su capacidad para trabajar juntos. Sé. El Hinchuriki asintió con la cabeza. Sé de la prueba de campana que usan el viejo Okage, Hiraiya y Kakashi, pero realmente no quiero usar eso. Me gustaría hacer algo original, ¿sabes? Solo necesito pensar en qué. Bueno, si quieres, estoy aquí si alguna vez quieres lanzar algunos pensamientos. Con mucho gusto daré mis opiniones sobre las cosas. Ella ofreció. Gracias. Podría hablar contigo un poco más tarde. Respondió. Tomó otro trago largo de su té, terminándolo, antes de continuar hablando. Primero, sin embargo, me reuniré con Iruka Sensei y le haré algunas preguntas sobre mi equipo. Sí, sí. Te tengo. Anko se rió entre dientes. Dile que dije hola de mi parte, ¿quieres? Naruto asintió con la cabeza en afirmación. Se despidió de Anko antes de salir del apartamento. Anko, ahora sola, terminó de beber lo que quedaba de su té antes de una pequeña sonrisa. Uno de mis estudiantes ya tiene su propio equipo. Maldita sea, estoy envejeciendo. Ella se rió para sí misma. Tan pronto como el pensamiento entró en su mente, un ceño se desarrolló en sus labios. Espera, tengo 28. ¿Por qué diablos me siento viejo? A la mierda. Justo cuando Naruto tenía razón sobre dónde estaría Anko, la rubia asumió correctamente que Iruka todavía estaría en la academia, haciendo el papeleo y haciendo arreglos para los próximos estudiantes del próximo año. Luego de saludar al instructor de la academia, contarle brevemente cómo fue la exhibición e informarle de su nueva cita, los dos se apresuraron a discutir la información en Ichirakus. Los dos shinobi entraron e inmediatamente dieron dos órdenes de ramen de miso. Luego volvieron la cabeza el uno al otro. Iruka tenía una amplia sonrisa en sus labios mientras miraba al rubio. Naruto, esto puede sonar extraño para ti, pero eres la primera persona a la que le he enseñado que está formando un equipo genin. Iruka le dijo. No entiendes lo orgulloso que estoy de ti. Je, Naruto se frotó la nuca tímidamente. Gracias, Iruka-sensei. Eres tan joven también. Pero, de nuevo, supongo que tiene sentido. Has recibido entrenamiento del Sandaime Okage, el actual Godaime Okage y el Sandaime Uzukage. Y ya eres un honin. Una risa escapó de los labios del instructor de la academia. Je. En realidad me superas en rango. Yo, lo hago. Eh. Para ser completamente honesto, nunca pensé en eso. Naruto murmuró para sí mismo antes de negar con la cabeza. Sin embargo, en realidad no importa. Al igual que Anko-sensei sigue siendo Anko-sensei, tú sigues siendo Iruka-sensei. Seré el Roku-daime y seguiré llamándote Iruka-sensei. Un Okage llamándome-sensei. Ese será el día. Dijo Iruka con una amplia sonrisa. Entonces, ¿quién te fue asignado? En realidad, quería hablar contigo sobre ellos y aprender más sobre ellos. Admitió Naruto, frotándose la nuca. Tengo a Inoue Katsumi, Yamanaka Kanji y Yugaanabi. Ah. Ese equipo. El instructor de la academia suspiró levemente. Te divertirás con ellos. ¿Por qué decirlo así? El Uzumaki frunció el ceño, notando el leve tono sarcástico en la voz del Chunin. ¿Son malos o algo así? No. Lejos de eso. Solo creo que, como grupo, es posible que necesiten algo de trabajo antes de que realmente encajen bien. Admitió Iruka. Luego miró a Naruto y un pensamiento entró en su cabeza, lo que le hizo sonreír. Quizás por eso te los dio Godaime-sama. Probablemente puedas hacer que trabajen juntos. Ojalá. El Chunin asintió con la cabeza en afirmación. Querías saber más sobre ellos, ¿verdad? Iruka cuestionó de nuevo. Una pequeña y juguetona sonrisa se desarrolló en sus labios. Aunque, para ser honesto, probablemente sepas más sobre Anabi que yo. Sí, la conozco. Naruto se rió entre dientes en respuesta. No estoy preocupado por Anabi. Sí, yo tampoco lo estaría. Honestamente, es un placer trabajar con Anabi. Una jovencita tan respetuosa. Es raro ver a un novato del año tan educado como ella. El instructor de la academia señaló. La sonrisa en sus labios luego disminuyó levemente. Los otros dos, sin embargo, sí, hablemos más sobre ellos. Respondió Naruto. Sus ojos luego se abrieron, mientras recordaba un pensamiento anterior suyo. Dime, pregunta rápida. ¿Cuál es la relación de Kanji con Hino? Ambos son Yamanaka, después de todo. Iruka inmediatamente negó con la cabeza y un pequeño ceño se desarrolló en su rostro. Son primos séptimos, si mal no recuerdo. Sin embargo, no menciones a Hino con él. Ella es un mal tema para mencionarlo. Un ceño fruncido se desarrolló en los labios de Naruto. ¿Qué? Quiero decir, no me agradaba mucho Hino en la academia, pero no es una mala persona. Ella es en realidad una buena shinobi y es una muy buena amiga. Racionalizó en su mente. ¿Por qué ella sería un mal tema con este tipo? Bueno, ya que lo criaste primero, supongo que lo haré. Iruka habló, sacando a Naruto de sus pensamientos. Honestamente, y nunca le admitiré esto por lo perturbador que fue durante la clase, Kanji es muy divertido. Es muy ingenioso y sabe cómo hacer reír a la gente. Creo que realmente disfruta ser el centro de atención, así que estoy seguro de que te llevarás bien con él. Leí el informe de Hiraiya y decía que era un bromista. Honestamente, estoy deseando escuchar sus bromas. Admitió el Uzumaki. La mayoría son juegos de palabras cursis, pero por lo general son buenos. Y también tiene algunos buenos chistes de historias en su repertorio que estoy seguro de que explotará en algún momento. Comentó Iruka. Un ceño luego se desarrolló en su rostro. Mi problema con él, sin embargo, es que no parece saber cuándo apagarlo. Tiene problemas para tomarse las cosas en serio. Sé con certeza que podría haber sido un contendiente potencial para novato del año también, pero no tengo forma de demostrarlo cuando simplemente a veces no hace su trabajo o no se esfuerza lo suficiente. ¿Qué tan malo crees que estará en esa categoría? Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente. Porque no quiero a alguien que se tome las cosas tan en serio y que tal vez se lesione un compañero de equipo. Diré que no es una persona indiferente. Es un buen chico. No tengo ninguna duda de que se tomará las misiones en serio y no pondrá en peligro a sus compañeros de equipo. No lo habría pasado si hubiera pensado eso. Dijo el instructor de la academia. Su ceño aparentemente se profundizó. Sin embargo, lo que me interesa de él es que hay breves momentos en los que muestra un lado completamente diferente de su personalidad. No duran mucho, tal vez para un breve comentario o una expresión facial, pero hay momentos en los que simplemente parece una persona sumamente seria y calculadora. Y, honestamente, son un contraste tan fuerte con el resto de su actitud que me pone nervioso. Se llevó la mano a la barbilla pensativo. Sin embargo, no es muy frecuente que salgan del armario. Por curiosidad, ¿es Hino uno de esos temas que podrían hacer que se vuelva más serio? Preguntó Naruto. Y sí, ella es. Admitió Iruka. Su comentario hizo que Naruto frunciera el ceño. Su mente no podía racionalizar lo que aparentemente molestaría tanto a alguien con Hino. Me preocuparé por eso más tarde y murmuró Naruto para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Luego miró a su antiguo instructor de la academia con expectación. ¿Qué puedes decirme sobre Katsumi? Agresiva. Muchos de los otros estudiantes no se llevaban bien con ella. Pero no creo que sea tan mala como parece con otras personas. Tiene momentos en los que se muestra como una chica genuinamente dulce. Dijo Iruka rápidamente con una risita. Sin embargo, definitivamente llegó a la academia con un chip en el hombro. Pero definitivamente le molesta que sea la última muerta de su año y sé que hará todo lo posible para que no pienses mal de ella. El informe decía que apenas parecía que ella entrenara en casa. Naruto recordó. ¿Es eso cierto? Honestamente, no lo sé. El instructor de la academia admitió con un suspiro. Hizo una mejora increíblemente lenta con las lecciones de Taijutsu, el dominio de las armas y los jutsus básicos de la academia. Es lo único que puedo asumir. Simplemente no intenta fuera de la academia. Una mirada confusa se desarrolló en su rostro. Pero lo extraño son los moretones que desarrolla. Definitivamente son autoinfligidos por el entrenamiento. Estoy familiarizado con ese tipo de moretones. Así que tiene que estar entrenando hasta cierto punto. Sí, también los noté. Naruto asintió con la cabeza. Realmente me confundieron. Honestamente, me confunde de muchas maneras. Pero, una cosa diré sobre ella. Ser un shinobi lo significa todo para ella. Es muy raro ver a alguien con tanto orgullo por su pueblo, especialmente de alguien que no tiene shinobi en su familia. Ella es estrictamente de linaje civil, sin embargo, quiere ser una shinobi y hacer todo lo posible por Konoha. No, dijo Iruka con una sonrisa. De alguna manera, veo pequeñas partes de ti en ella. En realidad, el Hinchuriki parpadeó en respuesta. Sí. Definitivamente veo a algunos de ustedes tanto en ella como en Kanji. Iruka asintió con la cabeza en afirmación. No sé lo que están pensando, pero creo firmemente que puede ser la persona adecuada para ayudar a guiar a esos dos en el camino correcto para convertirse en un gran shinobi. Luego se rió levemente. Y tampoco te olvides de Anabi. Ella también es tu alumna y estoy seguro de que hay más en ella y en sus pensamientos internos de lo que tú, yo o incluso Inata somos conscientes. Tú también la ayudarás a crecer. Confiado, Naruto. Vas a ser un Honen Sensei fenomenal para estos tres. Una pequeña sonrisa se desarrolló en el rostro de Naruto. Procedió a ensancharse con cada segundo que pasaba. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Teuchi pasó con sus cuencos de ramen. Los dos shinobi volvieron la cabeza hacia la comida por un breve momento antes de mirarse de nuevo, riendo levemente. ¿Continuar con esta conversación después de comer? Sugirió Iruka. Seguro. Naruto asintió con la cabeza de acuerdo. Con eso, los dos shinobi agarraron sus palillos, aplaudieron por un breve momento y rápidamente comenzaron a devorar su comida. Un día después y ¿Qué piensas, Masakado Hisan? Preguntó Naruto cuando los dos entraron en la sala de entrenamiento de focas en el recinto. No sé exactamente lo que me estás preguntando. Masakado respondió, frunciendo el ceño levemente. ¿Me estás pidiendo mi opinión o me estás pidiendo permiso? Bueno, ambos técnicamente. Respondió el rubio, frotándose la nuca tímidamente. Quiero decir, me tomó un tiempo pensar en esto. Pasé toda la noche anterior pensando en lo que quería que fuera mi examen. Entonces, quería saber si pensabas que esto sería una buena idea. Honestamente, todavía no sé por qué tienes que administrar algún tipo de prueba para tu genin. El ex-uzukage notó, sacudiendo la cabeza. ¿Pensarías que cualquier estudiante que pasara tu academia sería apto para ser un shinobi? Este sistema que tiene Konoha me parece inútil. Eso no responde a mi pregunta. Comentó Naruto, entrecerrando los ojos hacia el mayor Uzumaki. Bueno, para ser franco, no necesitas mi permiso. Si quieres que tu examen sea en el complejo, entonces sé mi invitado. Solo asegúrate de informar a Masamune. Él podría sorprenderse por un grupo de mocosos al azar que intentan hacer su mierda aquí. Masakado respondió encogiéndose de hombros. En cuanto a tu examen, creo que es único. Hará el trabajo y los pondrá a prueba en su trabajo en equipo y todo eso. Y creo que es adecuado para ti. Está bien, eso es todo lo que necesitaba escuchar. Naruto sonrió en respuesta. Gracias Hisan. No tienes que agradecerme. Masakado se encogió de hombros en respuesta. De todos modos, ¿estás listo para trabajar hoy? Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Los dos Uzumaki luego caminaron hacia el centro de la habitación. El rubio procedió a reír mientras hacía crujir sus nudillos. Es curioso que estemos a punto de empezar a trabajar en esto. Dijo, todavía riendo. Tayuyane se va a enojar cuando escuche que estoy empezando esto sin ella. Bueno, ella puede volver a trabajar en eso cuando finalmente regrese a Konoha por un periodo de más de dos días. Masakado refunfunó. Luego miró a Naruto con curiosidad. Entonces, como hemos discutido antes, ahora puedes aprender los sellos por ti mismo. E incluso puedes hacer tu propia experimentación y hacer tus propios sellos. Sin embargo, solo quedan dos cosas, creo que puedo enseñarte sobre el arte de Fuinjutsu. Una habilidad específica del clan Uzumaki y un sello de mi propio diseño que me gustaría que aprendieras. Pero primero, la habilidad de nuestro clan. ¿Estás listo para comenzar? Ya dije que lo estaba. Naruto asintió con la cabeza en afirmación. Bien. Masakado sonrió mientras chasqueaba los dedos. Inmediatamente, una sola cadena salió corriendo de su cuerpo. Ahora, veamos qué tan rápido puedes dominar las cadenas de sellado adamantinas de nuestro clan. Cuatro días después, en la oficina del okage, todos los posibles honensenseis estaban presentes en la habitación. El grupo se paró alrededor de una mesa colocada en la habitación. Hiraiya había colocado una bola de cristal en el centro de la habitación y, usando un jutsu, logró crear una proyección de la Academia Shinobi en el centro de la bola de cristal. Hiruka estaba de pie en el centro, un pequeño y ancho en su rostro, sosteniendo una pila de papeles en sus manos. A partir de este día, todos ustedes son genin de Konoha. Dijo Hiruka mientras miraba a todos sus estudiantes de la Academia. Cada uno de los candidatos honensensei estaba observando la escena con ojos atentos, esperando que continuara. Naruto, sin embargo, habiéndose graduado recientemente y recordando el discurso de Hiruka, procedió a apartar la mirada por un momento y estudiar a los otros honen en la habitación. No reconoció a la mayoría de las personas en la habitación. Todos los shinobi en la habitación eran al menos 10 años mayores que él. Eran personas que Naruto había visto de pasada pero con las que no tenía ninguna relación real. Dudaba que pudiera nombrar a la mayoría de las personas en la sala. Solo hubo dos excepciones en la sala. Sí, Kurenai el pervertido armario resopló para sí mismo. Los ojos de Naruto se centraron en Yu y Kurenai, el supervisor del segundo examen de los exámenes Chunin, uno de sus instructores mientras se entrenaba para el tercer examen y el mejor amigo de Anko. La maestra del genjutsu de Konoha tenía una sonrisa complácida mientras miraba la bola de cristal. Sé que Anko-sensei dijo que Kurenai quería un escuadrón genin por un tiempo. Ella pasó mi año en el último segundo, aparentemente. Sin embargo, supongo que, basándonos en su sonrisa, finalmente está a punto de tener su propio escuadrón. Naruto se dio cuenta. La rupia le sonrió. Bien por ella. Será una sensei genial, date vallo. Luego, sus ojos se trasladaron a la única otra persona que reconoció en la habitación. Ebisu. La sonrisa de Naruto se convirtió en un ceño fruncido al recordar el momento en que lo conoció. Acababa de conocer al nieto de Sandaime, Konohamaru, y se ofreció a entrenarlo cuando Ebisu intervino y objetó. Naruto en realidad usó una variación de su sexy jutsu patentado, el harem jutsu, para derrotarlo en una batalla. Desde entonces, nunca habían interactuado entre ellos y Naruto preferiría mantenerlo así. Sé que aparentemente se quedó como el entrenador ninja de Konohamaru, así que supongo que probablemente será su genin-sensei, lo que significa que también tendrá un equipo. Estupendo Naruto puso los ojos en blanco. No se merece uno. Ebisu miró brevemente hacia arriba y notó que Naruto lo miraba fijamente. Los dos intercambiaron una mirada por un breve momento. El Uzumaki endureció sus ojos, preparándose para la misma mirada odiosa que recordaba haber visto en los ojos de Ebisu hace años cuando se conocieron por primera vez. Sin embargo, en lugar de esa mirada, el hombre simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento y se volvió hacia la bola de cristal. Los ojos de Naruto se abrieron en respuesta antes de dejar que una pequeña sonrisa se desarrollara en su rostro. Supongo que podría haber cambiado desde que nos encontramos. Naruto se dio cuenta. Diablos, he cambiado mucho. Realmente no debería juzgarlo basándome en esa reunión de hace años. Con ese pensamiento, Naruto volvió su atención a la bola de cristal. Iruka continuó hablando durante unos minutos más antes de terminar su discurso. Luego comenzó a leer las asignaciones del equipo. A medida que se leía cada nombre, la bola de cristal se acercaba a cada estudiante que llamaba. Ahora, equipo 6. Moeji, Udon y Sarutobi con Noamaru. Iruka leyó el siguiente equipo. La bola de cristal se acercó a tres estudiantes diferentes, terminando en Noamaru. El nieto del Sandaime Okage inmediatamente se levantó de su asiento, vitoreando en voz alta. ¿Demonios, sí? Nos eligieron a los tres en el mismo equipo. Noamaru vitoreó en voz alta. Noamaru, siéntate. Gritó Iruka. Naruto se rió entre dientes ante la reacción del chico. Luego se volvió brevemente hacia Bisu, quien también se reía en voz baja para sí mismo. Después de escuchar la tarea, Ebisu se apartó un poco, pareciendo prestar menos atención. Sí, parece que tenía razón. Él es su sensei. Notó mientras volvía su atención a la bola de cristal. Equipo 8. Uzuki Kazuo, Aburametsune Masa y Rangaku Yuna. Continuó Iruka. Después de que Iruka terminó de leer el siguiente equipo, la sonrisa de Kurenai pareció ensancharse. Naruto asintió con la cabeza en comprensión. Entonces, ese es su equipo genin. Y ahora, equipo 9, Iruka tosió levemente antes de continuar leyendo. Inoue Katsumi, Yamanaka Kanji y Yuga Anabi. La bola de cristal brilló brevemente sobre los graduados de la academia que acababan de llamar. Los ojos de Naruto se clavaron cuando vio a todos sus estudiantes. Katsumi tenía una amplia sonrisa en su rostro y su mano derecha parecía moverse hacia la espada de madera en su espalda. Kanji, que había estado escribiendo algo en una hoja de papel, miró brevemente a sus dos compañeros de equipo antes de encogerse de hombros y volver a escribir. Anabi, por otro lado, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. La serpiente alrededor de su cuello, Eviro, pareció inclinarse cerca de su oído y susurrar algo, lo que provocó que la sonrisa en su rostro se convirtiera en una mueca. G.apóstrofo Naruto también sonrió. Haré todo lo posible por todos ustedes. Iruka luego terminó los anuncios del equipo, leyendo los dos últimos equipos, antes de despedir a los graduados de la academia para almorzar. Inmediatamente después, la bola de cristal dejó de mostrar la imagen de la sala de la academia. Todos los honin en la habitación dirigieron su atención al Godaime o Kage. Muy bien, como acaban de ver, tienen una hora de pausa para el almuerzo. Preséntese en la academia en una hora para reunirse con ellos y reunirse con sus estudiantes. Haga arreglos con ellos sobre el verdadero examen después de conocerlos. Hirai ya les informó. Por ahora, están todos despedidos. Cada honin asintió con la cabeza antes de salir de la habitación casi al unísono en una nube de humo. Había pasado una hora rápidamente. Naruto estaba fuera de la habitación donde esperaban los graduados de la academia. Había esperado su turno, permitiendo que los ocho honin anteriores entraran y recogieran a sus estudiantes. Luego, el rubio respiró hondo mientras alcanzaba la puerta. ¿Por qué diablos estoy nervioso? Pensé que ya había superado esto. Se reprendió a sí mismo. Son genin. No pueden ser intimidantes ni nada por el estilo. Con ese pensamiento en mente, Naruto abrió la puerta y miró a los nueve estudiantes restantes. Equipo 9. Soy Kuhonen-sensei. Ven conmigo. Al entrar en la habitación, Katsumi, Kanji y Navi volvieron su atención hacia él. Sus ojos se agrandaron a la vista y su boca se abrió mientras lo miraba, procesando lo que acababa de escuchar. En contraste, los ojos de Katsumi y Kanji se entrecerraron en el rubio como si lo estuvieran evaluando. Naruto rápidamente notó sus miradas y frunció el ceño levemente. ¿Qué? ¿Me veo poco impresionante o algo así? Recuerdo que Anko-sensei inmediatamente me causó una gran impresión. Los ojos de Naruto se abrieron al recordar un recuerdo de la academia. Inmediatamente se maldijo mentalmente. Maldita sea. Me dije a mí mismo que iba a hacer una entrada llamativa para mis estudiantes cuando los conociera como lo hizo Anko-sensei por nosotros. ¿Cómo diablos me olvidé de eso? Uf, estaría tan decepcionada, Naruto. ¿Eres mi sensei? A Navi cuestionó después de finalmente procesar todo. Su comentario sacó a Naruto de sus pensamientos. El rubio volvió su atención hacia ella y sonrió, asintiendo con la cabeza. Oye, Anabi. Lo soy. Sí. A Navi vitoreó mientras se levantaba de su asiento. Luego corrió a su lado, sonriendo. Al menos puedo garantizar que mi sensei sabe de lo que está hablando. Je, bueno, es bueno que tengas tanta fe en mí. Naruto se rió entre dientes mientras le tendía la mano. Vamos a pasar un buen rato con esto. A Navi asintió con la cabeza y chocó los cinco con la rubia. Luego le dio una mirada curiosa mientras movía su hombro, haciendo un gesto hacia la serpiente que apoyaba su cabeza sobre él. Naruto, ¿conoces a Evihiro, verdad? Sí, como una o dos veces. Respondió antes de sonreírle a la serpiente. Encantado de conocerte de nuevo. Igualmente. Evihiro implinó levemente la cabeza en respuesta. Trátenos bien. Naruto abrió la boca, pero luego notó que los otros dos estudiantes suyos se levantaban de sus asientos. Tanto Katsumi como Kanji estaban caminando a su lado, cada uno con miradas confusas. A Navi, ¿cómo conoces a nuestro sensei? Katsumi cuestionó, sus ojos se entrecerraron en su compañera de equipo más joven. Oh, es el novio de mi hermana. Respondió a Navi, sonrojándose levemente ante el escrutinio de su compañera de equipo. Katsumi frunció el ceño en respuesta. Murmuró algo para sí misma antes de encogerse de hombros y le tendió la mano a su sensei. Bueno, soy Inoue Katsumi. Espero que recuerdes que tienes otros estudiantes que no son parientes de tu novia y que pueden entrenarnos a todos por igual. Dijo ella bruscamente. Bueno, eso fue frío. Ni siquiera me conoces todavía. Naruto resistió el impulso de fruncir el ceño. En cambio, él le devolvió la sonrisa, le tendió la mano y la estrelló. Encantado de conocerte, Katsumi. Soy Uzumaki Naruto. No te preocupes, seré un maestro justo. Estoy aquí para enseñarte a todos. Luego, sus ojos se trasladaron a la espada de madera en su espalda. ¿Y quién sabe? Tal vez veré si reemplazan ese pedazo de madera de mierda que tiene en la espalda por una espada de verdad. Los ojos de Katsumi se agrandaron ante su declaración. Espera, ¿hablas en serio? Ya veremos. Si estás realmente interesado en el Kenjutsu, veré si puedo hacer algo por un estudiante. Él le informó. Una sonrisa juguetona se desarrolló en su rostro cuando rompió su apretón de manos. No se requiere relación con mi novia. Ve bueno, estoy interesada en algo más que Kenjutsu y murmuró Katsumi para sí misma. Dijo algo más incomprensible antes de negar con la cabeza y sonreír a Uzumaki. Está bien, pareces genial. Encantado de conocerte también, Naruto-sensei. Naruto-sensei. Naruto-sensei y podría acostumbrarme a eso se rió entre dientes. El rubio luego centró su atención en su tercer alumno. Kanji finalmente había caminado a su lado y lo miraba con los ojos entrecerrados. Luego le tendió la mano. ¿Y tú eres Kanji, verdad? Encantado de conocerte. Lo saludó. Dijiste que tu nombre es Uzumaki Naruto, ¿verdad? Kanji preguntó, un leve ceño fruncido desarrollándose en su rostro. Hubo alguien que se detuvo hace un rato, buscándote. Eran de Kirigakure y parecía un poco importante. Espera, ¿de verdad? Los ojos de Naruto se abrieron en respuesta. ¿Qué? ¿Quién podría necesitar hablar conmigo? ¿Fue Onokane? ¿Aku? Cuando Naruto comenzó a repasar nombres en su cabeza, Kanji habló, llamando la atención sobre sí mismo. Sí. Parece que simplemente los empañaste. Los ojos de Naruto de alguna manera se abrieron más de nuevo. Luego miró al Yamanaka frente a él con sorpresa, que ahora estaba sonriendo ampliamente. Pasó otro segundo antes de que Naruto rápidamente le devolviera la sonrisa con una propia. Luego comenzó a reír. Eso estuvo bastante bien, no voy a mentir. Admitió, todavía riendo. Tú, maldita sea Kanji. Shiseo Katsumi, sacudiendo la cabeza molesta e interrumpiendo a su Sensei. ¿Puedes ir solo un día sin hacer un juego de palabras estúpido o una broma? No lo sé. Veamos si puedo, ¿verdad compañero? Kanji volvió su atención hacia ella, su sonrisa de alguna manera se ensanchó. Recuerda, somos compañeros de equipo ahora. Probablemente entrenando todos los días. Veremos si puedo pasar un día sin uno juntos. Obviamente a partir de mañana, ya que hice uno hace un poco. ¿Crees que puedo hacerlo? Ugi refunfuñó Katsumi, sacudiendo la cabeza más y alejándose de su compañera de equipo rubia, sin molestarse en responder a su pregunta. Naruto, después de ver su interacción, inmediatamente se echó a reír. Anabi y Evihiro se unieron rápidamente a él. Incluso Iruka estaba comenzando a reír desde el frente de la habitación. Naruto, has pasado el tiempo con tu equipo aquí. Llévatelos. Preguntó Iruka. Sus ojos luego se entrecerraron en Kanji. Quita a ese bromista de aquí para siempre. Me extrañará si lo sabes, Iruka-sensei. Dijo el chico de cabello rubio rizado con una risa. Iruka resistió el impulso de reírse e hizo un gesto, pidiéndole a Naruto que se fuera. El rubio asintió con la cabeza a su instructor de la academia antes de volverse hacia sus compañeros de equipo. Muy bien, hagamos un favor a Iruka-sensei y continuemos esta charla en otro lugar. Nos vemos en las montañas Okage. Naruto informó a sus estudiantes. Intenta seguirme si puedes. Con esas palabras, Naruto hizo un gesto con la mano y desapareció en una nube de humo, dejando a Anabi, Katsumi y Kanji solos. Los tres graduados parpadearon en respuesta. ¿Cómo se supone que vamos a mantener el ritmo si estás usando el Shunshin? Katsumi preguntó, frunciendo el ceño en respuesta. Bueno, nos dijo dónde nos encontraríamos con él. ¿La lógica dictaría tal vez caminando allí? Ofreció Kanji, encogiéndose de hombros. O tal vez correr funcionaría en su lugar si realmente quieres tratar de seguirle el ritmo. Katsumi puso los ojos en blanco en respuesta, pero no dijo nada y salió corriendo por la puerta. Anabi y Kanji los siguieron justo detrás, en la misma dirección para encontrarse con su nuevo sensei. Seguro que se tomaron su tiempo. Dijo Naruto, frunciendo el ceño ligeramente cuando sus estudiantes genin llegaron al banco en el que estaba sentado junto a la montaña Okage. He estado esperando aquí durante unos diez minutos. ¿Qué pasa? ¿Usaste el Shunshin para llegar aquí? Katsumi lo acusó, entrecerrando los ojos en la rubia. En realidad, solo usé mi Shunshin para salir del edificio. Luego corrí el resto del camino yo mismo. Naruto le informó con una sonrisa. Podrías haberte alcanzado. Todavía tenías una ventaja. Ella respondió. De lo que se queja Katsumi es de que pareces no tener en cuenta que somos lentos, genin lentos. Kanji habló. Luego hizo una mueca cuando Katsumi le dio un codazo en el hombro. ¿Por qué fue eso? No es como si dijera que eras solo tú. Katsumi murmuró algo en respuesta, pero no se escuchó. Luego tomó asiento en el banco junto a Naruto. Kanji se sentó en el asiento al final. A Navi se puso de pie con torpeza, sin ningún lugar para sentarse. Naruto luego procedió a ponerse de pie y señaló su antiguo asiento. Oh, no te levantes por mí. Está bien. Ella le informó. No, eres mi genin. Deberías conseguir el asiento. Le informó con una sonrisa. Me estaba relajando mientras esperaba por todos ustedes. A Navi asintió con la cabeza en comprensión y una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. Luego tomó asiento junto a Katsumi. Los tres shinobi, junto con la serpiente alrededor del cuello de a Navi, miraron a Naruto con curiosidad. Entonces, creo que se supone que es una tradición que tomemos este tiempo para conocernos. Quiero que todos se presenten. Preguntó Naruto. Hábleme de ustedes. Y de los demás. Ahora son compañeros de equipo, así que todos necesitan conocerse y entenderse. ¿Qué es exactamente lo que quieres que digamos Naruto, Er, Naruto-sensei? A Navi se sonrojó levemente, sacudiendo la cabeza al no dirigirse a la rubia con el honorífico apropiado. Bueno, lo que quieras. Naruto se encogió de hombros en respuesta. ¿Para que pueda hablar de historias de mi infancia? ¿O incluso de cosas anteriores? Kargi preguntó mientras juntaba sus manos y una sonrisa comenzaba a desarrollarse. ¿Por qué tengo una historia interesante sobre cómo nací? Entonces, unos nueve meses antes de mi cumpleaños, mamá y papá fuimos asignados a una misión en algún lugar de Inokuni y querían experimentar en la cama y, está bien, no. No. No va a pasar. Naruto interrumpió, frunciendo el ceño levemente. Seamos realistas aquí. Solo los voy a conocer a todos. No necesito saber cosas como sobre la vida sexual de sus padres. Pero dijiste que podía hablar de lo que quisiera. Kargi respondió, su sonrisa cada vez más amplia. Y hay una recompensa para la historia en el futuro. Solo necesito llegar a la parte después de que ellos, Naruto inmediatamente sacó un kunai y lo arrojó en la dirección de Kanji. Los ojos del Yamanaka se agarantaron cuando el kunai pasó a toda velocidad, pasando apenas por su cabeza. Tanto Katsumi como Anabhi se quedaron sin aliento ante la acción. Los ojos de Kanji se enfocaron en el kunai que casi lo había golpeado antes de volver su atención a su sensei, sus ojos se abrieron como platos. Sabelo todo. El Hinchuriki refunfunó, sacudiendo la cabeza. Está bien, desde que empezaste a hablar de eso, supongo que tendré que poner reglas sobre esto. Entonces, ¿qué tal si todos me dicen cosas como lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les interesa? ¿Tiene alguien a quien admire, y cuáles son sus sueños para el futuro? Kanji, junto con Katsumi y Anabhi, se quedaron callados por unos momentos. Pasó un segundo antes de que el Yamanaka mirara a Naruto con los ojos entrecerrados. Bueno, ya que claramente no sabía lo que estaba haciendo, ¿qué tal si vas primero y me muestras lo que se supone que debemos hacer? Cuestionó. Después de todo, eres nuestro sensei. Deberíamos conocerte también, ¿verdad? Naruto parpadeó en respuesta. Sabía que arrojar el kunai quizás intimidaría al chico, pero no esperaba tal cambio de comportamiento de él. Esto es de lo que Iruka-sensei estaba hablando, eis se dio cuenta a Naruto. Sus ojos luego se entrecerraron en Kanji. Definitivamente no pareces tan bromear como te crees. El Yamanaka pareció notar la mirada de Naruto, ya que inmediatamente dejó caer la suya. Su comportamiento cambió y una pequeña y descarada sonrisa se desarrolló en su rostro y se frotó la parte posterior de la cabeza de una manera tímida. Quiero decir, no tienes que hacerlo si quieres. ¿Puedes ser un sensei desconocido para todos nosotros? Bueno, espero que sea a Navi, supongo. Kanji le informó. No, puedo decir algunas cosas sobre mí. Naruto respondió encogiéndose de hombros. Luego se volvió para dirigirse a sus tres estudiantes. Soy Uzumaki Naruto, como dije antes. Me gusta el ramen, las comidas dulces, pasar tiempo con mis amigos y familiares, tiempos de paz y trabajar y practicar jutsu. También amo a mi novia, Inata. A Navi sonrió en respuesta al comentario de Naruto. Naruto se rió entre dientes ante su reacción antes de continuar. No me gusta el tiempo que tarda el ramen en enfriarse. También odio la arrogancia, las personas críticas y las personas que son demasiado violentas. Mis pasatiempos incluyen la jardinería, la práctica de jutsus, el entrenamiento y hacer bromas a mis amigos. También acabo de empezar a aprender cocinar y dibujar. Luego, sus ojos movieron hacia arriba, enfocándose en los rostros de Yondaime y Godaime en la montaña de arriba. Mi inspiración fue Yondaime Okage. Mi sueño para el futuro es convertirme en el Rokudaime Okage y hacer lo que pueda para asegurarme de que el mundo se mantenga en paz y que todos mis amigos y familiares estén seguros y protegidos. Los tres genin permanecieron callados después de su presentación. A Navi sonreía alegremente mientras miraba al novio de su hermana. Katsumi estaba mirando a Naruto con los ojos muy abiertos. Sus ojos miraron hacia los rostros de Yondaime y Godaime también, y una pequeña sonrisa se desarrolló en sus labios. Karhi estaba mirando a su Honen Sensei con una mirada curiosa en su rostro. Luego dejó escapar una pequeña risa, llamando la atención sobre sí mismo. Bueno, desde que arruiné mi presentación, jodido. Interrumpió a Navi, frunciendo ligeramente el ceño. Por favor, no jures, Kanji-san. Je. Está bien. El Yamanaka dejó escapar otra risa antes de continuar. De todos modos, ya que arruiné mi introducción, iré a continuación. Mi nombre es Yamanaka Kanji. Me gustan casi todos los tipos de mariscos. También me gustan las bromas, las historias y cualquier cosa que me haga pensar. No me gusta la gente que no tiene sentido del humor. Tampoco me gustan las cosas que me aburren. Mis pasatiempos incluyen contar chistes, caminar por el pueblo, leer libros y hacer juegos de rompecabezas como Sudoku y crucigramas. La rupia luego se encogió de hombros. En cuanto a una persona a la que admiro y sueño, honestamente, Naruto-sensei, tampoco he pensado en eso. ¿En realidad? Preguntó el Hinchuriki. En realidad. Kanji respondió. Tengo una actitud hacia la vida. ¿Por qué concentrarse en el futuro cuando tienes que preocuparte por hoy? Pero no se puede simplemente ignorar el futuro por completo. Comentó Katsumi, frunciendo ligeramente el ceño. Entiendo lo que estás diciendo, pero entonces, ¿qué estás haciendo exactamente en el presente si no tienes nada que hacer? Bueno, solo me gusta dejar que la vida me sorprenda. Veremos qué me pasa después. Respondió la rubia de pelo rizado. HMM, el ceño fruncido de Katsumi se profundizó en respuesta. Luego volvió su atención a Naruto. ¿Quieres que yo vaya a continuación? Bueno, si te lo estás ofreciendo. Instó Naruto. Bueno, soy Inoue Katsumi. También me gustan las comidas dulces, Naruto-sensei. También me gustan los pájaros, los juegos de cartas y la música. Realmente no me gustan las personas estúpidas y falsas. Y odio a los imbéciles críticos que piensan que debido a que no fui criado por un shinobi, nunca seré una buena persona. Ella declaró, casi gruñendo después de terminar sus disgustos. Su actitud se suavizó mientras continuaba. Mis pasatiempos son jugar a las cartas, practicar con diferentes armas y observar a la gente. También me gusta ir a una tienda de té junto a mi casa. ¿Te gusta el té? Preguntó Naruto, riendo levemente. De hecho, tengo un par de amigos que preparan sus propios tés, si quieres probarlos. Los probaré, sí, pero no soy muy aficionado al té. Katsumi admitió, pasando su mano por su cabello. La mayoría de las veces solo voy a visitar el lugar porque hay una chica que trabaja allí que me podría gustar, la kunoichi inmediatamente dejó de hablar cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Ella inmediatamente negó con la cabeza, sonrojándose levemente. Er, olvídate de que dije algo. La tienda de té de la que estás hablando no se llamaría Ichu, ¿verdad? Kanji preguntó, sonriendo levemente a la chica. Eso significaría que la chica de la que estás hablando es... Estoy tratando de terminar mis introducciones, Kanji. Gritó Katsumi. Vete a la mierda. Destornillar. Corrigió a Navi, frunciendo el ceño de nuevo. A Navi, por favor, no corrijas mis palabrotas. Preguntó la shinobi de origen civil, dirigiendo su atención al Yuga. Intentaré no hacerlo si te molesta, pero por favor trata de no decir palabrotas. Me molesta. A Navi preguntó de vuelta. ¿Pero por qué? Demandó Katsumi, frunciendo el ceño al Yuga. Somos shinobi por el amor de Dios. No hay razón para ser mojigato acerca de maldecir. Lo siento, simplemente no me gusta. Ella respondió mientras él fruncía más el ceño. Además, podrías decir somos shinobi por llorar en voz alta. En lugar de lo que dijiste. Oh Dios. Estos tres van a ser muy divertidos más tarde. Naruto se dio cuenta. Resistió el impulso de reír mientras sus ojos movían de una persona a otra entre sus estudiantes. Una vez que los hagamos funcionar con un buen trabajo en equipo, podré sentarme y verlos hablar entre ellos cuando me aburra. Esto es entretenimiento de calidad. Katsumi procedió a negar con la cabeza antes de continuar. De todos modos, antes de desviarme, oh. Estaba en personas a las que admiro. Bueno, mis inspiraciones son el Yondaime Okage y el Godaime Okage. Una sonrisa se desarrolló en su rostro. Realmente le mostraron a la gente lo que podría ser un shinobi de origen civil si pusieran toda su energía en ser un ninja. Especialmente el Yondaime, que anteponía la aldea a todo, incluida su propia vida. Quiero ser un shinobi como él. Quiero convertirme en la primera mujer en convertirse en Okage y dar todo lo que pueda a la aldea que ha sido mi hogar desde que tengo memoria. Luego miró a su sensei y le dio una mirada desafiante. Así que si quieres ser el Rokudaime Okage, tendrás que pelear conmigo por eso. Pero si consigues el puesto sobre mí, je. Una sonrisa se desarrolló en el rostro de Naruto mientras le tendía el puño. Buena suerte, entonces. De una persona que quiere ser el Okage a otra, te deseo lo mejor. Los ojos de Katsumi se abrieron en respuesta. Había estado esperando que la rubia reprimiera su sueño, recordándole que era una mala estudiante en la academia. Esa había sido la respuesta que todos los demás parecían darle cuando hablaba de ser el Okage. Ella miró a su sensei con asombro por unos segundos antes de devolverle la sonrisa con una sincera sonrisa propia y golpear su puño contra el de él. Solo mírame, Naruto-sensei. Puede que no esté en un buen nivel todavía, pero créeme. Trabajaré duro para ser el mejor Okage que la aldea haya tenido. Dijo ella con confianza. Te creo. Dijo la rubia con una risita. Luego, sus ojos se volvieron hacia el tercer compañero del equipo. Y por último, pero no menos importante. Anabi. Anabi asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. Soy Yuga Anabi. Me gusta pasar tiempo con mi familia y Eviro, bailar, cantar y frutas como los plátanos. Oh, y también me gustan las fiestas. No me gusta sentirme. Presionada y con muchas cosas que hacer. Ah, y como dejé claro antes, tampoco me gusta decir palabrotas. Un pequeño ceño se desarrolló en su rostro. Así que por favor, intenta pensar en otras cosas que decir. Cosas que no sean tan crudas. Lo intentaré, pero lo siento de antemano si resbalo. Admitió Naruto, frotándose la nuca tímidamente. Sí, no hago promesas, pero si te molesta tanto y murmuró Katsumi, antes de suspirar. Lo intentaré. Te lo agradezco. Dijo Anabi, sonriendo. Trataré de no ser demasiado idiota al respecto, pero realmente aprecio, si ustedes dos necesitan ayuda con eso, he estado estudiando magia y creo que conozco una maldición que puede ayudar a prevenir maldecir. Comentó Kanji, sonriendo ampliamente en respuesta mientras interrumpía a Lyuga. La rubia fue empujada inmediatamente por Katsumi. Gruñó de dolor mientras se frotaba el hombro de dolor. Anabi parpadeó por un momento antes de negar con la cabeza, eligiendo ignorarlo y continuar con su presentación. De todos modos, mis pasatiempos son entrenar con mi padre, bailar y cantar, como dije antes. Y jugar con Eviro. La mano derecha de Anabi bajó por el cuerpo de Eviro, como si lo estuviera frotando. La serpiente pareció relajarse más alrededor de su cuello, lo que la hizo reír. Admiro tanto a mi padre como a mi madre, aunque nunca la conocí. También admiro a mi hermana, Inata, que es una shinobi mucho más grande de lo que probablemente nunca seré, Anabi procedió a fruncir el ceño ligeramente. Y, bueno, honestamente no tengo un sueño para el futuro. Realmente no sé exactamente lo que quiero en la vida. Sé lo que se espera de mí, ser un gran shinobi y representante del clan Lyuga, pero realmente no sé lo que quiero personalmente. Está bien. No se espera que sepas exactamente lo que quieres. Comentó Naruto, negando con la cabeza. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. Estoy seguro de que descubrirás lo que quieres en poco tiempo. Sí, no te estreses por el futuro todavía. Añadió Katsumi, sonriéndole a su compañera de equipo. ¿Por qué no se preocupa por el futuro, pero cuando digo algo al respecto, recibo un sermón? Kanji murmuró para sí mismo. ¿Dijiste algo Kanji? Preguntó Katsumi, volviendo su atención al Yamanaka. Oh, bien, puedes oír. Estaba empezando a preguntarme si no tenías esa habilidad. Dijo, riendo para sí mismo. Está bien, sigue adelante. Naruto habló antes de que Katsumi pudiera responder a Kanji. Los ojos de Uzumaki luego se entrecerraron en la serpiente alrededor del cuello de Hinata. Ebi-Hiro, ¿querías presentarte? Estás con Anabi casi todo el tiempo, ¿verdad? Eso te hace técnicamente con nosotros también. Un, Ebi-Hiro pareció encogerse alrededor del cuello de Anabi. Ebi-Hiro es un poco tímido con la gente que no conoce horriblemente bien. Se presentará en otro momento. Comentó el Yuga. Sin embargo, tienes razón, estamos juntos casi todo el tiempo. Y simplemente comenzamos a pelear juntos también, así que él es tan parte de este equipo como yo. ¿De verdad? Entonces, luchan juntos. Eh. Hinata nunca me dijo eso. Supongo que tal vez ella no lo sepa. Los ojos de Naruto se enfocaron en Anabi. Ahora tengo mucha curiosidad por el mañana. Me pregunto qué puedes hacer tú también. Bueno, es bueno que mencionáramos la membresía del equipo, porque ahora tengo que hacerles saber algo. Comentó Naruto, riendo levemente. Todos tienen que tomar un examen más. ¿Otro examen? Anabi, Katsumi y Kaji le dieron a la rubia una mirada confusa. Sí. Todos aprobaron la prueba de la academia, pero todavía queda una prueba más. El examen de graduación real para ver si están listos para ser genin. Tiene un 66% de probabilidades de fallar y fallar enviará a todos ustedes de regreso a la academia. Dijo el Uzumaki alegremente. La reacción fue instantánea. Los ojos de Anabi estaban muy abiertos por la sorpresa y el miedo, Katsumi se llevó las manos a la cara y Kaji negó con la cabeza, murmurando algo incomprensible para él. Sus reacciones hicieron que su Honin-sensei se riera de nuevo. El examen será mañana por la tarde a las 12 en el complejo del clan Uzumaki. Asegúrate de llegar a tiempo. Les informó. Entonces una gran sonrisa se desarrolló en sus labios. Oh, por cierto. Independientemente de si todos aprobaron el examen o no, la última persona de ustedes tres que se presente va a recibir una broma por el resto del mes. Con esas palabras, Naruto desapareció en una nube de humo, usando el Shunshin. Los tres miembros genin del equipo 9 miraron el lugar donde Uzumaki había estado anteriormente con los ojos muy abiertos. Aproximadamente pasó un minuto y ninguno del trío se movía. Estaban demasiado concentrados en sus propios pensamientos. Finalmente, después de otro minuto, Katsumi finalmente rompió el silencio sacudiendo la cabeza. ¿Qué diablos acaba de pasar? Ella cuestionó. Por primera vez en todo el día, Anabi no corrigió su elección de idioma. Estaba demasiado aturdida para darse cuenta correctamente. Capítulo 59, la verdadera prueba de graduación estilo Naruto. Oye, ¿tienes espacio aquí para tres personas? Un empleado de la posada miró hacia arriba y notó que tres personas habían entrado en su edificio. El primero era un hombre de pelo rojo desgreñado que casi cubría y ocultaba sus ojos azules. La segunda era una niña con cabello rojo y rizado que le llegaba a la parte baja de la espalda con ojos azules a juego. Los dos vestían ropa similar. Una camisa negra gastada y pantalones y falda marrones, respectivamente. Ambos también tenían mochilas sobre los hombros llenas de ropa. La tercera persona era una mujer de cabello rojo largo e indómito, con un sombrero negro sobre él para mantenerlo en su lugar y fuera de su rostro, y ojos marrones. Llevaba una camisa negra con una chaqueta de color rojo oscuro encima y pantalones cortos negros ceñidos. También llevaba una cota de malla que le llegaba a las manos y justo debajo de las rodillas. —¿Puedo conseguirte una habitación, sí? —comentó la recepcionista de la posada, inclinando la cabeza mientras iba a buscar una llave y el papeleo. —¿Quieres una habitación o dos para tu fiesta? —Uno está bien. —No te preocupes. —comentó la mujer de largo cabello rojo mientras sacaba dinero de sus bolsillos. —Y adelante, ponlo bajo el nombre de Tayuya. Solo estaremos aquí una noche. La empleada asintió con la cabeza en comprensión mientras completaba el nombre. Luego entregó la llave y la tomó a cambio del dinero. —Por curiosidad, ¿a dónde te diriges? —Normalmente me gusta preguntarle a cualquiera que venga. —Preguntó el empleado. —Hola No Kuni. —dijo la mujer pelirroja. Con esas palabras, las tres personas pelirrojas comenzaron a alejarse. Luego caminaron hacia su habitación que correspondía a la llave. —No tenías que pagar por la habitación, Tayuya-san. Yo tenía el dinero y ya has hecho mucho por nosotros. El pelirrojo le informó, frunciendo levemente el ceño. —Repetiré lo que ya te dije antes, Susumu. No me importa. Solo le estoy haciendo un favor a mi familia. Tayuya respondió con una pequeña sonrisa. —Eres el mejor Tayu-yane. La niña exclamó mientras abrazaba las rodillas de Tayuya. —¿Sabes cuándo estaremos en Konoha? —Bueno, Setsuko-chan, Tayu ya se dio la vuelta y se puso de rodillas para poder devolverle el abrazo a la chica, creo que deberíamos estar de regreso en Konoha tal vez en 10 días. —Recuerda, estamos en Mizunokumi. —Ser un poco. —Pero si mantenemos este buen ritmo, estaremos allí pronto. —Y una vez que estemos allí, podemos presentarte a los otros Suzumaki y tal vez incluso inscribirte en la Academia Ninja. —Eso será genial. Setsuko vitoreó. Rompió el abrazo con Tayuya y miró al hombre que estaba a su lado. —¿Puedes creerlo, papá? —Voy a estar entrenando para ser un ninja. —Lo sé, Setsuko-chan. El hombre, Susumu, se rió entre dientes en respuesta. —Aunque, recuerdo haber comenzado a enseñarte hace aproximadamente un año. —Pero eso es lo que me estás enseñando, papá, y tú eres mi papá. —No puedes enseñarme todas las cosas geniales. —Quiero aprender cosas que ni tú puedes hacer. —Declaró la niña. —Quiero respirar fuego y volar hacia el cielo y ser capaz de derribar relámpagos con una sola señal de mano. —Bueno, tal vez aprendas a hacer todo eso. —Solo tienes que intentarlo cuando ingreses a la Academia. —Tayuya le dijo con una sonrisa. —Entrena duro, niño, y tal vez te conviertas en un shinobi genial e increíble. —Tayuya procedió a abrir la puerta de la habitación. —Setsuko entró corriendo, saltando a su cama. —Susumu entró lentamente en la habitación y le sonrió a Tayuya. —Una vez más, no puedo agradecerles lo suficiente. —Le dijo, sonriendo pesadamente. —Esto será bueno para ella, estar cerca de niños de su edad e incluso con más familia en lugar de vagar por Mizunokuni como lo hemos hecho nosotros. —Le dijo a ella. —Honestamente, este es el comienzo de una nueva vida para nosotros, pero lo más importante, mi pequeña. —Muchas gracias, Tayuya-san. —Somos Uzumaki. —Somos una familia. —Haría esto por cualquier familia. —No te disculpes. —Tayuya le informó con una sonrisa. —Me alegro de haberte encontrado. —Susumu asintió con la cabeza. —Luego entró en la habitación, pero rápidamente notó que Tayuya no lo seguía. —Él la miró confundido. —¿No vas a entrar? —cuestionó. —Todavía no. —Estuve aquí en Mizunokuni por una razón, ¿sabes? —Obviamente fui a buscarlos cuando me enteré de otro Suzumaki, pero tenía negocios aquí. —comentó Tayuya. —No me iré por mucho tiempo. —Llamaré cuando regrese. —Ok. —Susumu asintió con la cabeza en comprensión. —Tayuya se alejó justo cuando el hombre cerraba la puerta. —Ella procedió a alejarse de la posada. —El espimaster de Konoha vagó por el pequeño pueblo en el que se encontraba. —Sus ojos se enfocaron en los edificios por los que pasaba, buscando uno en particular. —Finalmente, encontró un pequeño café que todavía estaba abierto a pesar de la hora de la noche. —Entró y miró a su alrededor. —El café, en su mayor parte, estaba vacío. —Murmuró algo en voz baja antes de caminar hacia el frente, hacer un pedido de Onigiri y sentarse en una mesa en la esquina de la habitación. —Veinte minutos y luego de recibir su pedido, otra persona entró al café. —Llevaba una capa negra con nupes rojas impresas en el atuendo. —También usaba un sombrero de paja que cubría su rostro. —El hombre procedió a caminar hacia la mesa de Tayuya y se sentó a su lado. —Pareció notar la comida en la mesa y miró brevemente a la mujer pelirroja con sorpresa. —¿Pediste Onigiri? —Basado en conversaciones anteriores, había asumido que lo odiabas. —Comentó. —Lo hago, sí, pero en realidad te gusta esa mierda, así que pensé que lo agradecerías. Ofreció Tayuya, haciendo un gesto con la mano derecha. —Avanzar. —Te lo agradezco. Dijo el hombre mientras tomaba un Onigiri. —Me aseguraré de reembolsarte. —No. —En serio, Itachi. —Por favor no me pagues. La Uzumaki cruzó los brazos sobre su pecho. —Sólo considera una recompensa por aceptar reunirte conmigo en persona en lugar de saltar frente a mí y usar esa jodida mierda de Tsukuyomi Genjutsu que sueles hacer. —Me disculpo por eso. —Itachi respondió con un suspiro. —Necesito tener cuidado a veces en el caso de Zetsu. —Esa criatura siempre está al acecho y necesito asegurarme de que no tiene ninguna razón para denunciarme al líder por comportamiento sospechoso. —No, entiendo por qué tienes que hacerlo. —Tayuya negó con la cabeza. —Simplemente me cabrea. —Cada vez que usas ese Genjutsu para hablarme en privado, dejo la conversación con un dolor de cabeza como una perra. —Nuevamente, me disculpo. —Respondió el miembro de Akatsuki. —Luego le dio una mirada curiosa a la mujer frente a él. —Te vi traer gente contigo a esa posada. —¿Son Uzumaki? —¿Me estás acechando o alguna mierda? —Sus ojos se entrecerraron. —He estado en este pueblo durante aproximadamente un día esperando a que vengas. Itachi respondió sin rodeos. —Perdóname, pero sí, te he estado observando desde que noté tu presencia para que podamos encontrarnos lo más rápido posible. —Y punto justo. —Tayuya admitió en cogerse de hombros. —De todos modos, sí, son Uzumaki. —Me enteré de un hombre que se sospechaba que era un Uzumaki, así que seguí los rumores hasta que los encontré. —Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. —Una niña muy dulce y el padre es increíblemente protector y cariñoso. —Creo que encontrarán un buen hogar en Konoha. —Estás haciendo algo bueno por tu clan, Tayuya-san. —comentó el hombre, sonriendo levemente. —Me gusta pensar que lo soy. —Tayuya le devolvió la sonrisa. —Se empezó a desarrollar un tinte más triste en su sonrisa. —Sasuke está bien, por cierto, por lo que escuché por última vez. —Hizo Honin. —¿Él hizo? —Itachi se rió entre dientes por su comentario. —Estoy muy feliz de escuchar eso. —Ciertamente se está convirtiendo en un shinobi cada vez más fuerte. —Sí, pero está un poco solo. —Le vendría bien un hermano a su lado. —Tayuya dijo sin rodeos. —O quizás simplemente sepa que tiene un hermano que no es un psicópata asesino de familias. —Tayuya-san, ya hemos hablado de esto. —Dijo el Uchiha en voz baja, pero con seriedad. —Sasuke, sabiendo mis intenciones, requiere que sepa la verdad sobre la masacre de nuestro clan y por qué fue necesaria. —No quiero que sepa lo que nuestro clan estaba haciendo. —Quiero que piense que todos eran shinobi leales y orgullosos. —Que no estaban intentando un golpe. —Entiendo tu razonamiento. —Solo estoy mirando como un extraño. —Comentó el Uzumaki, frunciendo levemente el ceño. —Y lo sé, por mis propias experiencias una vez que mis padres murieron, quería una familia y la quería mucho. —Sasuke probablemente siente lo mismo, en el fondo. —Lo que no sabe, sin embargo, es que todavía tiene una familia. —Y esa familia sigue siendo una buena persona. —Itachi no hizo ningún comentario. —Miró brevemente hacia el Onigiri en sus manos. —Se lo llevó a los labios y comenzó a comérselo. —Tayuya suspiró en respuesta. —Mira, dejaremos el tema. —Perdón por sacarlo a colación. —Comentó ella. —Luego le dio al hombre una mirada curiosa. —Vayamos a tu informe, supongo. —¿Cuál, por cierto, estás seguro de que esta cosa de Zetsu no nos está escuchando? —Sé exactamente dónde está Zetsu. —Esa cosa está actualmente en Kumo, observando los hábitos y capacidades tanto de Nibi como de Hachibijin Churiki y preparándose para dar un informe a nuestro líder. —Itachi respondió. —También está dando un informe detallado de las entradas de la aldea, junto con todos y cada uno de los shinobi que podrían ser una amenaza. —Entonces, ¿están todos planeando ir al ataque pronto? —preguntó, entrecerrando los ojos. —¿Y cómo va a ser el gran objetivo? —En aproximadamente un mes, sí. —respondió asintiendo con la cabeza. —Akatsuki planea regresar de las sombras y su regreso será devastador. —El Uchiha continuó con su informe, contándole a Tayuya todo lo que sabía sobre los planes actuales de Akatsuki. —Hola mamá, papá. —Me voy a ir. —Un hombre con cabello rubio largo y liso y ojos azules y una mujer con cabello negro largo y ondulado y ojos marrones desviaron su atención de la conversación. —Se miraron a los ojos con Kanji. —El graduado de la academia tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia la cocina de la casa y tomaba una manzana en el mostrador. —¿Has comido todavía hoy? —preguntó el hombre, frunciendo el ceño levemente. —¿Vas a estar bien con solo una manzana? —Después de todo, tienes tu verdadero examen de graduación. —Estaré bien. —No tengo mucha hambre. Kanji se encogió de hombros en respuesta. —Luego arrojó la manzana al aire antes de agarrarla con la mano izquierda. —Además, ¿no hay alguna expresión que diga una manzana al día mantiene alejado al ninja médico? —Técnicamente hablando, esto es probablemente lo mejor que puedo comer que me mantendrá a salvo para este examen. —Estoy bastante seguro de que eso no es lo que significa la expresión. —comentó el padre de Kanji, frunciendo ligeramente el ceño. —Luego volvió su atención a la mujer a su lado. —¿Qué piensas, Shio? —Oh, déjalo hacer lo que quiera, Osamu. —Ella respondió. —Ahora es un genin. —Puede hacer lo que quiera, incluso si no se come por completo para una prueba importante. —Quiero decir que no puedo llamarme genin hasta que mi equipo apruebe el examen de hoy. Kanji señaló. —Luego les dio a sus padres una mirada curiosa. —Por cierto, no voy a juzgarlos ni nada por el estilo, pero ¿hay alguna razón por la que nadie me haya hablado de este verdadero examen? —Considérelo una regla tácita. —Se supone que no debe averiguarlo hasta que realice el examen. —Osamu respondió. —De todos modos, no ayudaría mucho saberlo. —Shio notó mientras negaba con la cabeza y se reía levemente. —El criterio se basa en lo que sea que tu Honin-sensei quiera ponerte a prueba y cómo quieren ponerte a prueba. —De hecho, tienen la autoridad para darte una prueba imposible de que todos fallarán si así lo desean. —Me gustaría asumir que eso no va a suceder. —Naruto-sensei parecía legítimamente interesado en enseñarnos. —Por lo menos, no parecía un gran idiota que nos sabotearía porque no quería estudiantes. —Karji comentó con una risa propia. —Ah, cierto. —Tienes a Uzumaki Naruto como tu Honin-sensei. —Osamu notó, cerrando los ojos. —Ayup. —Su hijo asintió con la cabeza. —Lo miré un poco antes de volver a casa anoche. —Parece un buen Shinobi y un buen amigo. —Aparentemente hizo muchas bromas cuando era más joven y se ganó una gran reputación. —Estás hablando como si eso fuera hace mucho tiempo. —Eso fue, como mucho, hace tres o cuatro años. —Ustedes dos deberían haber estado juntos en la academia por un breve periodo de tiempo al menos, incluso si él estuvo en unos pocos calificaciones superiores a las tuyas. —Shio comentó mientras miraba a su hijo con asombro. —¿Cómo no te diste cuenta de sus bromas? —Su reputación era bastante infame en todo Konoha, por decir lo menos. —No sé. —Nunca me hizo una broma a mí ni a nadie que yo conociera. —Karji respondió. —Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. —Se acaba de decidir la hoja de mí solo, supongo. —¿Fue un juego de palabras con Konoha? —Dios mío, Kanji, Osamu negó con la cabeza antes de darle a su esposa una mirada mordaz. —Te culpo por sus estúpidas bromas. —¿Estúpido? —Oye, eso es grosero e innecesario. —respondió la rubia de cabello rizado, frunciendo el ceño. —Oja a mí solo, papá. Su padre se crispó levemente y resistió el impulso de sonreír. —Repetir el juego de palabras no lo hace mejor. —Bien, bien. —Ya que supongo que mi sentido del humor no es apreciado aquí, simplemente ojearé mi camino entonces. —Kanji. Osamu solo logró gritar el nombre de su hijo antes de que comenzara a reír a carcajadas. Shio rápidamente se unió a su esposo y también comenzó a reír. El ceño fruncido de Kanji rápidamente se convirtió en una pequeña sonrisa mientras tomaba un bocado de su manzana. Tres veces el encanto. —La regla de tres resulta victoriosa de nuevo. Se dijo a sí mismo. Una vez que sus padres dejaron de reír, Kanji les dio un abrazo a cada uno y les dijo adiós. Luego dio un paso fuera de su casa en el recinto del clan Yamanaka. Caminó unos pasos antes de escuchar a alguien llamarlo por su nombre. Volvió la cabeza a tiempo y se encontró cara a cara con un hombre alto de cabello rubio recogido en una cola de caballo y ojos azul verdoso. Llevaba la chaqueta antibalas estándar de Konoha y pantalones negros. También llevaba un aorir rojo sobre el atuendo. Inoichi-sama. Kanji inclinó la cabeza en señal de respeto al jefe del clan Yamanaka. —Inoichi está bien, Kanji. No es necesario el honorífico. Aunque te lo he dicho antes, así que supongo que lo ignorarás. El hombre, Inoichi, se rió entre dientes en respuesta. —Me alegro de haberme encontrado contigo hoy. —Escuché que te acaban de asignar a un equipo genin y solo quería felicitarte. —Gracias. Kanji respondió con una sonrisa. —Sin embargo, mi verdadero examen es hoy, así que cruzaré los dedos para probar. —No hay necesidad de preocuparse por eso. —Eres un niño brillante. —Estoy seguro de que te irá bien. Inoichi le informó con una pequeña risa. —También escuché que tu Honin-sensei era Uzumaki Naruto. —Es un shinobi interesante, pero uno de los mejores que hemos tenido en años. Estaba en la clase de graduación de mi hija, pero ha crecido mucho desde entonces. Por el más breve de los momentos, la sonrisa de Kanji vaciló. Su expresión desarrolló una pequeña y falsa sonrisa. En segundos, sin embargo, la sonrisa fue reemplazada por una más sincera y el niño asintió con la cabeza. —Todo lo que he visto sobre Naruto-sensei parece sugerir que va a ser increíble. —No puedo esperar para empezar a entrenar con él. Él afirmó. Los ojos de Inoichi se entrecerraron levemente en el chico frente a él. Lo miró fijamente, tratando de procesar algo en su cabeza, antes de negar con la cabeza. —Estoy seguro de que lo pasarás bien. El jefe del clan Yamanaka le informó. —No quiero mantenerte ocupado. Ve a tu examen, si es necesario. —Probablemente debería. Naruto-sensei dijo algo sobre llegar tarde y la voz de Kanji comenzó a apagarse antes de negar con la cabeza. Él le devolvió la sonrisa al hombre y lo saludó. —Fue bueno verte, Inoichi-sama. Espero que tengas un buen día. Con esas palabras, los dos Yamanaka caminaron por caminos separados. Kanji salió del complejo. Cuando finalmente estuvo fuera de la propiedad, permitió que un pequeño ceño se desarrollara en su rostro. —Es gracioso que mencionaste a Naruto-sensei siendo un compañero de clase de tu hija, Inoichi-sama. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los dos? —Es un Honin. Tu preciosa y malcriada princesa sigue siendo solo un Chunin cuando ya debería ser capaz de serlo también. Mientras tanto, alguien como yo será afortunado de hacer Honin, si no termino muriendo antes que como, Kanji detuvo su línea de pensamiento por un breve momento. El niño procedió a negar con la cabeza. —Maldita sea Kanji. Me dije a mí mismo que no me permitiría volver a pensar en esa mierda. No es saludable dejar que una mierda negativa como esa me consuma. Solo embotella eso de nuevo. Aleja esos pensamientos. —Concéntrate en hoy. Ayer ya pasó y mañana aún no ha pasado. Hoy es todo lo que importa. El Yamanaka se detuvo en medio del camino y cerró los ojos. Respirando antes de abrir los ojos de nuevo y dejar que una sonrisa tonta se desarrollara en su rostro. —Me pregunto cómo son las bromas de Naruto-sensei. De hecho, podrían ser un poco divertidas. Kanji murmuró para sí mismo, riendo levemente mientras imaginaba lo que su sensei le haría a él y a sus compañeros de equipo. Continuó su camino hacia el complejo del clan Uzumaki, silbando alegremente para sí mismo mientras trataba de imaginar lo que Naruto podría hacer con él o con sus compañeros de equipo como una broma. —Muy bien, debería estar listo. Katsumi sonrió al verse reflejada en el espejo. Sus ojos se entrecerraron, examinando su apariencia física. —Tengo todo. —Kuna y Shuriken. —Comprobar. —Espada. —Comprobar. Sus manos fueron a la espada de madera en su espalda. Luego se trasladaron a su cintura. Dos pergaminos rojos lisos estaban ahora atados alrededor de su cintura. —Vaya está y flechas. —Revisa y revisa. —Sí, debería estar bien y listo para cualquier cosa que tengas planeado para mí, Naruto-sensei. La sonrisa en su rostro procedió a adelantarse mientras se alejaba del espejo. Se dirigió a la puerta de su habitación y salió. Luego caminó por el pasillo hasta el estudio de su casa. Un hombre con cabello castaño corto, ojos verdes y una barba castaña bien arreglada sostenía actualmente a un niño en sus manos. El niño, que no parecía tener más de un año, se estaba riendo mientras el hombre procedía a levantarlos en el aire una y otra vez. Una sonrisa se desarrolló en el rostro de Katsumi mientras entraba a la habitación, dando a conocer su presencia. El hombre se volvió hacia ella y sonrió. —¿Entonces, mamá te tiene hoy en casa con el pequeño? Katsumi cuestionó, riendo levemente. —Sí. Ella insistió mucho hoy en que me quedara. —Siempre eres tú en la tienda, Hideki. —Deberías pasar más tiempo con tu hijo, Hideki. Dijo el hombre, haciendo que su voz sonara más aguda imitando a su esposa. Luego, una sonrisa se desarrolló en su rostro mientras acariciaba al niño en sus brazos. —Paso más tiempo con nuestro hijo que ella. —¿No lo crees, Masao-chan? El pequeño, Masao, se rió en respuesta. Katsumi avanzó un poco más y le sonrió. —¿Qué pasa, hermanito? Ella cuestionó. La kunoichi procedió a sacar la lengua, haciendo un ruido de frambuesa. La risa de Masao se convirtió en una risa más fuerte mientras aplaudía. Y Hideki negó con la cabeza, resistiendo el impulso de reír también. —Sabes, es un poco gracioso que mamá y tú decidisteis esperar tanto para tenerlo. Katsumi notó, riendo levemente. —Para cuando él tenga mi edad, debería ser un honin y estar en mis veintes. —Sí, supongo. —De todos modos, puedes ayudarme hoy con él, a menos que prefieras ir a la tienda y ayudar a tu madre. —Sé que ella realmente apreciaría una mano amiga. Comentó su padre. Katsumi negó con la cabeza. —Lo siento, pero tengo cosas que necesito hacer hoy. Su padre miró y realmente notó su apariencia, viendo la espada de madera en su espalda y los pergaminos a su lado. Un profundo ceño se desarrolló en su rostro. —Oh, cierto. —Tienes esa prueba. Comentó Hideki. —Katsumi-chan, ¿y crees que tal vez esta prueba adicional es una señal? —¿De qué? —Los ojos de Katsumi se entrecerraron. —¿Que tal vez no se supone que seas un shinobi? —preguntó, mirando a su hija con expectación. —Quiero decir, esto no es algo para lo que estabas preparado en absoluto, papá, esto es protocolo. —Es literalmente solo otra prueba. —Es lo que sea. Katsumi puso los ojos en blanco en respuesta. —No le hagas gran cosa. —No lo estoy. —Solo, ya sabes, pensando que tal vez algo está tratando de decirnos, todo es una señal para ti y para mamá. —Todo está tratando de decirte que no debería ser un shinobi. —gritó Katsumi. —Soy mi propia persona, papá. Déjame vivir mi vida como quiero. Inmediatamente, Masao comenzó a sollozar. Hideki volvió su atención al niño en sus manos y comenzó a mecerlo ligeramente. —Hiciste llorar a Masao-chan. Notó, frunciendo el ceño. —¿Lo hiciste llorar? La kunoichi lo miró con desconcierto. —¿Estás bromeando? —Yo no y no intencionalmente, pero estabas gritando. —Todavía es sensible, sabes. Comentó su padre, interrumpiendo a su hija. Comenzó a mecer al niño un poco más, consiguiendo que se calmara, antes de continuar. —Es solo que has sido más hostil cuando hablas. —Creo que eso es algo sobre los shinobi. Te enseñan a ser hostil para que puedas estar listo para matar. —Y eso está muy bien en las misiones, supongo, pero no deberías. —¿Te, me estás tomando el pelo? Katsumi negó con la cabeza con frustración. Ella procedió a respirar hondo antes de volver a hablar. —Papá, por favor, no hagas juicios así. —Por favor. —No estoy juzgando nada. Y Deki respondió, sacudiendo la cabeza. —Lo siento si sueno hostil en este momento, pero por favor, no me culpes por ser un shinobi. Ella pidió. —Es mi trabajo ahora. Es lo que soy. —Por favor, apóyanlo. Su padre no dijo nada durante unos segundos. Su atención volvió a Masao, que ahora oficialmente había terminado de llorar. Una vez que se lo garantizó, comenzó a caminar hacia otra habitación. —Voy a ir a alimentar a Masao. —Espero que tu prueba se haga lo suficientemente temprano como para que estés aquí para cenar. Él dijo. Katsumi simplemente asintió con la cabeza, sin darle una respuesta. Y Deki aceptó el asentimiento y se dirigió a la cocina de la casa para alimentar al pequeño. Con él fuera de la habitación, Katsumi salió de la casa, sin molestarse en despedirse. La kunoichi procedió a caminar por las calles de Konoha, en dirección al complejo del clan Uzumaki. En el camino, pasó por una tienda llamada Inoue Fabrics. Sus ojos vagaron por la habitación y notaron a una mujer con cabello negro y ojos verdes, con lentes sobre ellos, hablando con un cliente en el interior. Katsumi miró a la puerta de la tienda durante aproximadamente 30 segundos antes de negar con la cabeza. Ella acaba de decir la misma mierda como papá. No necesito el mismo sermón dos veces sobre cómo estoy arruinando a la familia al ser un shinobi en lugar de vivir la vida segura de ser un comerciante. Pensó para sí misma con amargura. Ya. Perdóname por querer hacer algo por el pueblo. La kunoichi apartó esos pensamientos de su cabeza mientras seguía caminando hacia el recinto del clan Uzumaki, preparándose para cualquier prueba que su sensei hubiera planeado para ella. ¿Todavía estás aquí? Inata preguntó sorprendida a su hermana pequeña. Anabi asintió con la cabeza en afirmación. Entró en la cocina del complejo del clan Yuga y tomó una botella de agua. Inata la siguió, frunciendo ligeramente el ceño a la chica. La hermana menor pareció notar su preocupación. Ella se rió entre dientes en respuesta e hizo un gesto con la mano. Saldré en unos cinco minutos. No te preocupes. Anabi le informó. Naruto-kun me dijo que la prueba será sobre el complejo del clan Uzumaki al mediodía. Si te vas entonces, lo estarás cortando un poco. Inata notó, todavía frunciendo el ceño. Sí, lo sé. Pero llegaré a tiempo antes del mediodía. Y seguramente llegaré después de que lleguen mis otros compañeros de equipo. Comentó el joven Yuga. ¿MMM? La hermana mayor la miró confundida. Naruto-sensei probablemente te contó sobre sus planes de hacerle una broma a la persona que llega el último. No me ha hecho mucho desde que lo conozco, pero lo conozco lo suficiente como para que no me hiciera nada tan malo. Me imagino que podría tomar lo mejor que mis compañeros de equipo, quienes no lo conocen tan bien y tal vez no estén acostumbrados a él y cómo podría bromear con ellos. Anabi explicó. Si bien estoy completamente de acuerdo contigo, si la broma de Naruto-sensei es demasiado extrema, entonces regresaré a la cueva Ryuchi por el resto del mes. Comentó Evihiro con indiferencia. Oye. Si realmente es tan malo, no puedes dejar que lo enfrente solo. Ella exclamó, frunciendo el ceño a la serpiente alrededor de su cuello. Eh, la voz de la serpiente se apagó. Su falta de una respuesta verdadera hizo que Anabi frunciera el ceño. Y Nata se rió mientras observaba su interacción. Sin embargo, puede que no sea una mala idea empezar a caminar hasta allí. Si llegas demasiado temprano, puedes esperar fuera del complejo. Sugirió Y Nata. Eh, supongo. Anabi se encogió de hombros en respuesta. Eso no es una mala idea, sí. Entonces saldré ahora. Anabi luego se apresuró a dar un abrazo a su hermana mayor. Y Nata se la devolvió rápidamente, apretando el abrazo. Pasaron unos segundos antes de que rompieran el abrazo. Anabi tenía una amplia sonrisa en su rostro. Adiós Ynata Neesan. Me aseguraré de decirle a tu novio que dijiste hola. Ella exclamó. Gracias. Y Nata se rió entre dientes en respuesta. Adiós Ynata. Y adiós Eviro. Mucha suerte. Gracias Ynata Sama. Gritó Eviro, inclinando la cabeza con respecto a su invocador. Con esa declaración, Anabi se apresuró a ir hacia el complejo del clan Uzumaki. Y Nata negó con la cabeza, todavía riendo para sí misma. Ella comenzó a caminar hacia la salida del recinto de su clan y comenzó a recordar lo que Naruto le había informado de sus planes. No tengo ninguna duda de que tendrás éxito hoy, Anabi, pero no estoy seguro de que te diviertas durante este examen. Y Nata notó para sí misma. Sin embargo, haré que valga la pena. Padre y yo prepararemos una buena cena de celebración. Con ese pensamiento, Ynata salió a las calles de Konoha ella misma. ¿Katsumi? ¿Kanji? ¿Qué estáis haciendo todavía aquí? Anabi parpadeó confundida. Cuando Yuka llegó al complejo del clan Uzumaki, fue recibida por sus dos compañeros de equipo. Katsumi y Kaji estaban parados afuera, sentados junto a la puerta del recinto y ninguno de los dos se hablaba. Cuando llegó la niña más joven, se levantaron de sus lugares y caminaron hacia ella. Me preguntaba cuándo llegarías aquí. Lo estabas cortando muy cerca. Katsumi notó con una sonrisa. En realidad, estaba tratando de llegar aquí un poco más tarde. Anabi admitió con una risita. Luego les dio a sus compañeros de equipo una mirada confusa. ¿Naruto-sensei quería que ustedes dos me esperaran? De hecho, todavía no hemos entrado. Respondió Katsumi. ¿Por qué? El Yuga cuestionó. Bueno, yo llegué aquí primero y decidí esperar a que ustedes dos llegaran. Kaji respondió encogiéndose de hombros. Honestamente, tengo mucha curiosidad sobre las bromas que Naruto-sensei ya ha planeado y quiero experimentarlas y sé que a ustedes dos no les gustarán, así que decidí esperar hasta que ustedes entrarán y yo seré el último. Quiero ver qué puede hacerme. Excepto que decidí que preferiría hacer las bromas. Notó Katsumi. Entonces, ahora que estás aquí, puedes agarrar a Kanji y llevártelo contigo. Aún no entiendo por qué quieres que te hagan las bromas. El Yamanaka murmuró en respuesta. ¿Importa? La ninja de origen civil puso los ojos en blanco. Dije que los tomaría en tu lugar. Así que ustedes dos deberían entrar. Tomaré cualquier castigo que sensei ya haya planeado para nosotros. No es gran cosa. Bueno, estaba llegando tan tarde que sería el último en llegar y haría las bromas en lugar de ustedes dos. Anabi dijo de nuevo. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro. Entonces, ¿por qué no entramos todos juntos? ¿O tiene que hacernos una broma a todos o no a ninguno de nosotros? ¿Por qué? Katsumi miró al yuga confundido. Solo me ofrecía hacer las bromas en su lugar. Y estoy haciendo la misma oferta y supongo que Kargisan también. Hasta cierto punto, todos estamos haciendo esto para que los demás no tengan que hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo tomamos todo junto como un equipo? Sugirió la yuga, su sonrisa crecía. ¿Somos el equipo 9, no? Supongo que sí. No hay un yo en el equipo, así que supongo que todos tenemos que hacer esto juntos. Kargir respondió con una risita. Luego, sus ojos se agrandaron mientras miraba a yuga confundido. Espera, no hay ojo en el equipo. Eso significa que no podrás usar el Byakugan cuando trabajemos juntos para la prueba de Naruto-sensei. Oh, dispara, somos un perjuicio para ti, Anavi. Lo siento mucho, Katsumi inmediatamente empujó a Kargi a un lado ligeramente, derribándolo. Sacudió la cabeza antes de señalar al chico rubio con el pulgar. Antes de que llegaras aquí, no estábamos hablando. ¿Puedes ver por qué podría ser ese el caso? Ella refunfunó. Sabes, no tienes que empujarme. Podrías haber preguntado y yo me habría detenido. Kargi murmuró en respuesta. Katsumi en realidad le dio una mirada de sorpresa y esperanza. ¿En serio? Si te lo pregunto, ¿te detendrás? Por supuesto que no lo haré, pero funciona tan eficazmente como si me empujas y no implica lastimarme físicamente, así que eso es una ventaja. Dijo el Yamanaka mientras sonreía descaradamente a la kunoichi. Anavi se rió en respuesta cuando Katsumi negó con la cabeza, la mirada esperanzada en su rostro reemplazada por una de irritación. La yuga luego caminó hacia adelante e instó a sus compañeros de equipo a que se unieran a ella. Vamos, enfrentemos juntos esta prueba. Dijo ella. Tanto Kanji como Katsumi asintieron con la cabeza. Luego caminaron lado a lado con los yuga, dirigiéndose al recinto del clan Uzumaki, preparándose mentalmente para lo que sea que su sensei hubiera planeado para ellos. Los miembros genin del equipo 9 caminaron durante unos minutos antes de encontrarse con su honin sensei. Naruto estaba sentado en los escalones del edificio principal del complejo, hablando con Masakaro. A Navi, Katsumi y Kanji se acercaron rápidamente a los dos Uzumaki. Estoy progresando con ellos. Es un poco molesto, Naruto dejó de hablar mientras volvía su atención a sus estudiantes. Ah. Ustedes están aquí. Me preguntaba cuándo llegarían aquí. ¿Qué se supone que significa eso? Nos dijiste mediodía y acaba de convertirse en mediodía. Katsumi le informó, dándole una mirada confusa. Buen punto, supongo. Admitió Naruto, frotándose la nuca tímidamente. Luego se volvió hacia Masakado y señaló al genin frente a él. Masakado Hisan, estos son mis alumnos. La hermana de Inata-chan, Anabi, Inoue Katsumi y Yamanaka Kanji. Luego se volvió hacia sus alumnos e hizo un gesto al anciano que estaba a su lado. Este es Uzumaki Masakado, el abuelo más gruñón que jamás conocerás. No inventes tonterías sobre mí, Naruto. No soy tu abuelo. Masakado corrigió, riendo levemente. Estoy de acuerdo con mi declaración. Afirmó Naruto, sonriendo levemente. Es un placer conocerte, Masakado-sama. Saludó a Anabi alegremente, inclinando la cabeza. He escuchado cosas maravillosas sobre ti. Katsumi y Kanji no saludaron verbalmente. Simplemente se inclinaron, siguiendo el ejemplo de Anabi. Masakado se rió entre dientes ante sus reacciones y negó con la cabeza. Je. Encantado de conocerlos a ustedes también. No hay necesidad de inclinarse ante mí. Les informó. Luego le dio a Kanji una mirada curiosa. Tu nombre es Kanji, ¿verdad? ¿Sabes que te nombran en honor al Nigaime Uzukage? Sí. Kanji asintió con la cabeza. Dato curioso. Si hubiera nacido niña, mis padres me habrían llamado rey en honor al Shoda y Uzukage. ¿En realidad? Naruto miró al Yamanaka con sorpresa. Eso es realmente genial. Sí, eh. Asintió de nuevo. Mis padres en realidad son grandes aficionados a la historia y se sintieron mal porque mucha gente parecía olvidarse de Utsu Shogakure, así que me dieron ese nombre para honrar a alguien que no estaba recibiendo tanto honor como debería. Maldita sea, ¿tienes buenos padres, chico? Masakado dijo con una sonrisa por curiosidad, ¿tienes interés en el Fuinjutsu? En realidad no. Cosas como esas no son adecuadas para alguien como yo. Kanji respondió. Bueno, si alguna vez cambias de opinión, tienes el sensei perfecto para trabajar. El exuzukage señaló. Luego volvió su atención a Katsumi y a Nabi. Lo mismo para ustedes dos. Naruto es un buen niño y definitivamente puede presentarles a cualquiera de ustedes el Fuinjutsu si alguna vez desean aprender sobre él. El hombre luego se volvió hacia Naruto y negó con la cabeza. De todos modos, sé que tienes que administrar una prueba. Perdón por consumir tiempo. Envía un clon o un sapo a Ichirakus cuando termine tu prueba. Con esas palabras, Masakado se alejó, dirigiéndose hacia la salida del recinto. Naruto se despidió del mayor de los Uzumaki antes de volver toda su atención a sus estudiantes. Entonces, ¿alguien se preocupa por decirme quién llegó aquí por última vez, o simplemente tendré que sacarte la información? Preguntó con una sonrisa traviesa. Técnicamente, todos lo hicimos. Respondió a Nabi. Evihiro asintió en silencio con la cabeza de acuerdo con el yuga. ¿Entramos todos al mismo tiempo? En realidad... Naruto le dio una mirada curiosa. ¿Están todos seguros de eso? ¿Saben lo que dije que le haría a la última persona en llegar, verdad? Se lo haré a todos si no tengo un solo nombre. ¿Parece que nos importa? Preguntó Katsumi, mirándolo con aire de suficiencia. Broma a todos o ninguno de nosotros. Llegamos aquí todos al mismo tiempo como un equipo, maldita sea. Naruto no dijo nada durante unos segundos. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro mientras negaba con la cabeza ante su respuesta. Bueno, volveremos a eso más tarde. Por ahora, sigamos con tu prueba. Él declaró. El Uzumaki saltó, aterrizando directamente en la parte superior de la habitación del edificio principal en el recinto del clan Uzumaki. Sus alumnos lo miraron intensamente, esperando escuchar cuál sería la prueba. Naruto luego procedió a señalar el complejo que lo rodeaba. Su tarea es simple. Me esconderé en algún lugar del complejo del clan Uzumaki. Es su trabajo encontrarme. Si todos pueden encontrarme, entonces pasen. Les informó. Espera, ¿eso es todo? Katsumi parpadeó en respuesta. ¿Estamos jugando a las escondidas contigo? Sorta. Quiero decir, si te llamas misiones de infiltración y rastreo al escondite, entonces seguro. Naruto puso los ojos en blanco. Tengo dos reglas adicionales para dar. Número 1. Voy a poner un límite de tiempo en la prueba. Si todos me encuentran en menos de 3 horas, entonces todos pasan. Si todos se toman más tiempo que eso, bueno y no tardes más de 3 horas. Su voz se fue apagando levemente. Luego, entrecerró los ojos hacia sus estudiantes. Y número 2, y lo más importante. Tengo un primo en el complejo llamado Masamune. Es un civil y no pelearán y intentará obstaculizar la prueba. Si lo encuentras, no lo lastimes de ninguna manera. O amenazarlo. Créanme. Lo descubriré y les fallaré a todos sin pensarlo dos veces si lo hacen. El rubio Uzumaki lanzó una ola de intención asesina a sus estudiantes, enfatizando sus palabras. La respiración de Anabi se volvió lenta y miró hacia abajo, Katsumi parecía como si estuviera a punto de vomitar y Kanji cerró los ojos y se retorció en su lugar. Sin embargo, en segundos, Naruto dejó de liberar la intención asesina y el equipo 9 procedió a relajarse. Una alegre sonrisa se desarrolló en el rostro de su sensei. Entonces, ¿están todos listos para comenzar? El Honen cuestionó. Recibió asentimientos de confirmación de los tres estudiantes, lo que le hizo sonreír. Entonces comencemos la prueba. Con esas palabras, Naruto, usando el Shunshin, desapareció. Los ojos de sus estudiantes se agrandaron en respuesta. Ya se ha ido. Maldita sea. Katsumi negó con la cabeza. Necesitamos que, Yakugan. Katsumi y Kanji rápidamente dirigieron su atención a su tercer compañero de equipo. Se activó el Yakugan de Anami. La kunoichi ahora estaba empezando a concentrarse en el área que la rodeaba. Luego señaló un pequeño edificio de una habitación a su derecha. Veo a Naruto-sensei. Está ahí. Gritó mientras se apresuraba en la dirección. Oh, sí. Yakugan. Katsumi se dio cuenta. Una amplia sonrisa comenzó a desarrollarse en su rostro. Anami, eres increíble. Acabas de romper la prueba de Naruto-sensei. Ella y Kanji se apresuraron detrás de Ryuga. Pasaron unos segundos antes de que abriera la puerta del edificio. Entraron en lo que parecía ser un cobertizo con varios equipos de jardinería y bolsas de fertilizante. De pie en el centro de la habitación estaba Naruto, quien miraba a sus estudiantes con sorpresa. ¿Mmm? murmuró al ver a sus estudiantes. Naruto-sensei, ¿realmente diseñaste una prueba como esta cuando sabes que tengo el Yakugan? Anabi preguntó sorprendida, señalando sus ojos. Er, Naruto se sonrojó en respuesta y se frotó la nuca tímidamente. Eso es, en realidad bastante malo cuando lo pienso de esa manera. Comentó Katsumi, frunciendo ligeramente el ceño. Vamos, eres un Honin. Sabía que pasaríamos, pero esto es casi demasiado fácil. Sí, esto fue realmente mi culpa. Naruto murmuró en respuesta. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño pergamino verde. ¿Podemos intentar esto de nuevo? Antes de que ninguno de sus estudiantes pudiera decir algo, Naruto golpeó el pergamino en el suelo e hizo una señal con su mano derecha. El pergamino desapareció en una nube de humo y, en su lugar, varios clones de sombras de Naruto salieron corriendo. Los ojos de Anabi, Katsumi y Kaji se abrieron en respuesta. Yahoo. Es tiempo de prueba. Vamos chicos. ¿Quién es el verdadero Naruto? Los clones pasaron corriendo junto al trío hacia el recinto del clan Uzumaki. Pasaron aproximadamente dos minutos antes de que se acabaran todos los clones. Aproximadamente mil clones habían sido liberados en la tierra. El trío miró inexpresivamente la vista antes de volver su atención al Naruto en el centro de la habitación, quien sonreía con aire de suficiencia. Vamos, ¿de verdad pensaste que te lo pondría tan fácil? Incluso decías que era sospechoso, Katsumi. Les informó. Siéntete libre de atacar a los clones por la forma de disiparlos. Eso seguramente te ayudará a distinguir qué es y qué no es un clon. Por cierto, tu prueba aún está en marcha. El tiempo corre. Sal y trata de encontrar el yo original, si fuera tú. Con esas palabras, el Naruto que quedaba en la habitación se disipó, convirtiéndose en una nube de humo. ¿Eso fue un clon todo el tiempo? Preguntó Anabi, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero eso es imposible. Se parecía al verdadero él. Miyakugan puede distinguir entre una persona real y un clon. Sin embargo, ¿esos eran clones de sombras, no? Son diferentes. ¿Quizás no se pueden distinguir? Kanji ofreció encogiéndose de hombros. Pensé que todo esto era sólo una broma de mal gusto. Parece que tenía razón. Después de todo, Naruto-sensei es un honin. No hay forma de que nos haga esta prueba tan fácil. Bueno, entonces tenemos que seguir adelante. Sugirió Katsumi. La kunoichi de origen civil salió corriendo del cobertizo del jardín y entró en los terrenos del complejo del clan Uzumaki. Anabi y Kaji los siguieron justo detrás. Sus ojos luego esparcieron el área, buscando un lugar para mirar. Entonces, Anabi, tus ojos pueden ver dónde están los clones, ¿verdad? Kaji cuestionó. Ella asintió con la cabeza en respuesta. Esto puede sonar extraño, pero creo que la mejor idea sería dividirnos y atravesar más áreas a la vez. Nos ayudará a atravesar el complejo a un ritmo más rápido. Bien. Katsumi asintió con la cabeza de acuerdo. ¿Cómo nos comunicaremos entre nosotros? Acordemos reunirnos aquí después de que despejemos un edificio. Una vez que los tres hayamos terminado, pasaremos a los siguientes edificios. Sugirió el Yamanaka. ¿Eso es bueno para ustedes dos? Está bien, Kaji-san. Anabi notó, asintiendo con la cabeza. Bien. El rubio volvió su atención hacia ella. Entonces, Anabi, dinos cuáles son los tres edificios más probables en los que crees que Naruto-sensei podría estar. Tú tomarás uno, yo tomaré uno y Katsumi tomará el tercero. Anabi asintió con la cabeza en comprensión. Luego señaló tres edificios separados en el complejo del clan Uzumaki. Inmediatamente, los tres genen aspirantes se apresuraron en dirección a los edificios. ¿Dónde está él? Katsumi pensó para sí misma. ¿Podría estar aquí realmente? La kunoichi de origen civil se apresuró a atravesar un edificio del complejo que parecía un santuario. La madera en el exterior del edificio estaba pintada de un color rojo brillante. Había varias imágenes de deidades religiosas y espíritus a lo largo de las paredes del edificio y estatuas esparcidas por la habitación. ¿Dónde estaría él aquí? Ella refunfuñó para sí misma. El shinobi de origen civil abrió una puerta en el edificio y entró en una gran habitación sin ventanas. Una gran campana dorada estaba en la habitación y colgaba del techo. Muchas campanas más pequeñas de color plateado colgaban frente a él. Sin embargo, no había nada más en la habitación. Sí, esto fue un desperdicio. No hay forma de que se esconda aquí. Nada detrás de lo que esconderse. Katsumi racionalizó. Se preparó para abrir la puerta y regresar al pasillo, pero se detuvo cuando un pensamiento entró en su mente. Luego le dio la espalda a la habitación. A no ser que... Sus ojos se entrecerraron en las campanas de plata que colgaban de la habitación. No estaba muy segura de por qué, pero parecían fuera de lugar en la habitación. Instintivamente, sus manos fueron al pergamino a su lado. Podría estar equivocado y esas son solo direcciones aleatorias, lo que significa que probablemente tendré que pagarle a Naruto-sensei por romperlas, pero tengo este presentimiento. Se dijo a sí misma. Inmediatamente, se quitó el pergamino y lo activó, soltando una ballesta y un carcaj cargado de flechas. Luego cargó rápidamente su ballesta y disparó a las campanas. Tras el impacto, las campanas cambiaron de forma, asemejándose brevemente a Naruto, antes de desaparecer en una nube de humo. En cuestión de segundos, todas las campanas desaparecieron, los clones que se estaban escondiendo desaparecieron por completo. ¡Ja! Tenía razón. Encontré clones de Naruto-sensei. Exclamó Katsumi, saltando ligeramente de orgullo. Sus ojos luego se abrieron y negó con la cabeza. Espera, maldita sea. Esos solo eran clones. Todavía necesito seguir buscando, terminó su oración abruptamente cuando un ruido fuerte y penetrante sonó desde el timbre en toda la habitación. La kunoichi gritó de dolor mientras se llevaba las manos a los oídos, tratando de ahogar el sonido de la campana. Haciendo todo lo posible por ignorar el dolor, Katsumi caminó hacia la campana dorada. Ella alcanzó su punto máximo debajo para ver a otro Naruto con el pecho atado en la parte superior, usando sus pies para patear el interior de la campana para crear el ruido. Pareció sonreír más ampliamente cuando notó a la kunoichi y pateó la campana aún más fuerte, haciendo que el ruido fuera aún más fuerte. ¡Ese es top! Gritó Katsumi. ¿Por qué? Esto no puede ser demasiado fácil para ti. Tenemos que dificultar que encuentres el original. El clon le informó con una sonrisa. Esta campana es realmente genial. Su sonido en realidad afecta a cualquiera que esté tan cerca de ella. Según lo que dijo Dosu, afecta su cerebro, así que vas a tener un momento difícil, el clon no pudo terminar su explicación, ya que Katsumi le disparó una flecha directamente, disipándolo de la existencia. Luego comenzó a caminar hacia la puerta, moviéndose de manera incómoda. Apenas puedo caminar derecho. Maldita sea, Naruto-sensei, voy a traerte de vuelta por esto y se dijo a sí misma mientras salía de la habitación y entraba en el resto del santuario para seguir mirando. El edificio que Kanji había ingresado en la búsqueda era algún tipo de edificio para invitados, lleno de dormitorios, baños y una cocina de repuesto para los visitantes del clan Uzumaki. El Yamanaka entró en un dormitorio. Al entrar, activó un cable trampa en el suelo. Que, antes de que pudiera terminar su declaración, una serie de cuchillos kunai y shuriken se soltaron de la pared del otro lado hacia la puerta y hacia Kanji. El Yamanaka intentó escapar a tiempo, pero Dos kunai lograron cortar su hombro derecho y su brazo derecho. Siseó de dolor. Naruto-sensei dijo que esto iba a ser como una misión de infiltración. Tiene sentido que ponga trampas explosivas en algunas habitaciones. Se dio cuenta mientras sacaba las armas de su cuerpo. Esto apesta. De hecho, ahora tendré que tener cuidado. Sus pensamientos se redujeron a la mitad cuando escuchó un ruido que se acercaba. El Yamanaka se escondió rápidamente detrás de la pared más cercana que pudo encontrar y miró con atención, tratando de ver lo que se acercaba. Desde la distancia, pudo ver a un clon de Naruto caminando. En un segundo, una idea entró en la cabeza de Kanji. Antes de que la oportunidad lo abandonara, saltó con las manos extendidas hacia adelante. Mind Transfer Jutsu. El Jutsu se conectó antes de que el clon tuviera tiempo de reaccionar. El cuerpo de Kanji cayó inerte al suelo mientras el clon comenzaba a tartamudear ligeramente hacia atrás. Sin embargo, en cuestión de segundos, el clon negó con la cabeza y una nueva sensación de determinación en sus ojos. Transferencia mental completa. Ahora, tal vez como un clon, puedo caminar libremente y hablar con uno de los otros clones y obtener información sobre la ubicación del original. Kanji declaró mientras se adaptaba a su nuevo cuerpo. El cuerpo del clon de Naruto. Una mirada confusa se desarrolló en su rostro. ¿Es así como se siente estar dentro de la mente de un clon de sombra? De hecho, hay mucho espacio libre aquí. Eh. Interesante. De hecho, me gustaría, oye. ¿Qué estás haciendo así al aire libre? Kanji se dio la vuelta rápidamente y notó que otro clon de Naruto se le acercaba, con un pequeño ceño fruncido en el rostro. Se supone que debemos estar escondidos maldita sea. ¿Qué pasa si uno de los estudiantes está aquí buscándonos? El clon cuestionó. M. Mimal. Kanji respondió. Solo estaba, bueno, tratando de encontrar un nuevo lugar para esconderme. Amigo. Esta es el área de invitados. Hay muchos lugares para esconderse. El clon de Naruto suspiró. Aquí, te mostraré un buen escondite. Gracias. El Yamanaka sonrió en respuesta. Con eso, el clon de Naruto dio a Kanji por el pasillo. Los dos movieron rápidamente, tratando de evitar ser vistos por nadie. Después de aproximadamente un minuto, llegaron al dormitorio que estaban buscando. El clon abrió la puerta. Está bien, entra allí. Le informó. Gracias. Kanji asintió con la cabeza en respuesta. Luego dejó que una mirada curiosa se desarrollara en su rostro. Por cierto, ¿sabes dónde está el Naruto original? Realmente no puedo recordar. Amigo, ninguno de nosotros lo sabe. El clon respondió, mirando sospechosamente al otro clon frente a él. ¿Por qué? Bueno, me preguntaba un poco para saber si logré encontrar a los tres niños y quería hacerles saber dónde estaban. Por si acaso él quería saber cómo les estaba yendo en el examen. Kanji respondió. El clon de Naruto asintió entendiendo. Esto hizo que Kanji suspirara mentalmente de alivio. Buena salvación. Se dijo a sí mismo. Bueno, solo para que sepas, siempre puedes disipar la información y volverá directamente al original. Comentó el clon. Todos lo sabemos, pero creo que entiendo por qué no lo harías. Inmediatamente, el clon empujó a Kanji contra la pared. El Yamanaka casi gritó por el impacto. Si yo fuera tú, Kanji, disiparía el Jutsu. Créeme, no querrías que ninguno de los clones le hiciera algo a tu cuerpo mientras estás en la mente de un clon, ¿verdad? Dijo el clon alegremente mientras se alejaba. Los ojos de Kanji se abrieron e inmediatamente hizo una señal con la mano. Suelta. En segundos, la mente de Kanji regresó a su cuerpo original. El rubio de cabello rizado procedió a despertar, moviendo su cuerpo original. Está bien, estoy bien. No me ataron ni nada. Maldita sea, en realidad fue muy, muy estúpido de mi parte dejar mi cuerpo al aire libre así. Necesito tener más cuidado. Se regañó a sí mismo. Bueno lo que sea. Supongo que debo empezar a buscar. Parece que intentar obtener información de los clones no tiene sentido. Parece que no saben dónde está el original. Supongo que tengo que seguir adelante y mirar. Con ese pensamiento, Kanji se apresuró a recorrer los pasillos de invitados, mirando detenidamente cada habitación. Sin embargo, mientras buscaba, comenzó a notar algo. ¿Soy yo, o hace el olor de la tinta? Pensó para sí mismo. Hay tantos clones. Exclamó Anabi. El yuga había estado corriendo por el edificio principal del complejo, buscando a Naruto. Se apresuró a entrar en cada habitación en la que veía clones dentro, atacándolos y esperando encontrar el original entre ellos. Cada vez, sin embargo, resultó infructuoso. No estreses a Anabi. Lo encontraremos eventualmente. Le dijo Evido para tranquilizarla. Lo sé, solo me está molestando. Ella admitió con un suspiro. Pensé que el Byakugan podría ayudarme, pero parece que no puedo distinguir la diferencia entre un clon y el Naruto original. Todo está empezando a verse realmente igual. Eso es lo bueno de los clones de sombras. Anabi no necesitaba darse la vuelta ni oír la voz. Sabía que un clon se le acercaba con un kunai. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Evido rápidamente se dio la vuelta y escupió una pequeña bala de veneno de su boca. El veneno hizo contacto con el clon que se acercaba y lo destruyó. Parece que decidiste unirte a mí para atacar a los clones. Anabi notó con una mirada a la serpiente alrededor de su cuello. Te dije que no te estreses, sí, pero eso no significa que yo tampoco esté irritado. Respondió Evido, sacudiendo la cabeza. Me estoy cansando de ver su cara por todos lados. Mismo. Anabi se rió en respuesta. Es aún peor para mí, porque veo muchos de ellos a la vez con mis ojos. Abrió la boca para decirle algo más a la serpiente, pero se detuvo cuando vio algo en la esquina de su visión. En una habitación en el otro extremo del edificio, vio a un Naruto parado en el centro, mirando para hacer una señal con la mano. Inmediatamente, una serie de clones aparecieron en la habitación y comenzaron a agotarse. Espera, lo veo. Veo al original haciendo más clones. Lo encontré. Ella sonrió mientras procesaba el pensamiento. Lo hice. Con eso en mente, Anabi corrió rápidamente en dirección a la habitación. Pasó un minuto antes de que llegara a la habitación. El Yuga alcanzó el pomo de la puerta y abrió la puerta, entrando a la habitación para enfrentarse al Naruto original y los pocos clones que todavía estaban en la habitación. En cambio, fue recibida por la vista de un clon de Naruto haciendo la señal de mano para el Shadow Clone Jutsu con un pergamino directamente debajo de sus pies. Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro del clon. ¿Qué pasa Anabi? ¿Pensaste que yo era el clon de invocación original en lugar de otro clon que desencadena más clones de un pergamino? Lo notó con una risa. Me engañaron. Anabi se dio cuenta. Inmediatamente, los otros clones en la habitación comenzaron a hacer señas con las manos. El clon en el centro también comenzó a hacer señas con las manos. Los ojos de Anabi se agrandaron cuando inmediatamente salió corriendo de la habitación para evitar el ataque. Estilo de agua. Disparo. Los clones terminaron el Jutsu al unísono. Katsumi fue la primera del equipo 9 en terminar de mirar a través de su edificio. Como tal, fue la primera en llegar a su punto de encuentro. Esperó aproximadamente dos minutos antes de que se le uniera a Anabi. La kunoichi de origen civil saludó con la mano para saludarla, pero sus ojos se abrieron rápidamente al ver a su compañera de equipo. ¿Qué te pasó, Anabi? Ella cuestionó. Anabi estaba completamente empapado. El agua goteaba de su cabello y de las puntas de su ropa. Incluso Evihiro estaba completamente empapado. El agua goteaba del cuerpo de la serpiente sobre la ropa de Anabi. Un charco comenzaba a formarse debajo de ella. Tanto el yuga como la serpiente parecían visiblemente molestos. No quiero hablar de ello. Ella respondió. ¿Naruto-sensei te atrapó, no? Katsumi adivinó con una sonrisa. Entiendo. Me atrapó un poco antes y todavía me duele la oreja como una perra. ¿Duele mucho? Corrigió Anabi. ¿Todavía vas a hacer eso? El shinobi de origen civil suspiró. Sí. Ella respondió simplemente. ¿Ustedes dos tampoco tienen suerte? Tanto Katsumi como Anabi giraron la cabeza para enfrentar el sonido de la voz de Kanji. Los ojos de ambas kunoichi se agrandaron al ver a la rubia. Un bigote y una barba grandes y elaborados fueron dibujados en la cara de Kanji con tinta negra. Kuke, Katsumi no pudo terminar su oración. Ella estalló en carcajadas y casi se cae al suelo en su diversión. Je. Jejejeje. Anabi tampoco pudo evitarlo y comenzó a reír. ¿Se están riendo de mi maravilloso bello facial, cortesía del propio Naruto-sensei? Kanji preguntó, luciendo angustiado por su risa. De hecho, es una maldición. Fue la pluma alti por no ser lo suficientemente astuto. Kanji, sigue adelante y di todos los juegos de palabras que quieras en este momento. No vas a arruinar mi estado de ánimo. Comentó Katsumi, todavía riendo. ¿En serio? Tantos como quiera. Una mirada de suficiencia se desarrolló en el rostro de Kanji. Tengo una tinta lin que usted va a lamentar que en un poco, porque sinceramente, tengo una gran cantidad de lápiz de hasta ahora la frustración de tener la cara marcada como este, así que tengo toneladas de, las palabras de Yamanaka se detuvieron cuando Evihiro abrió la boca y soltó un chorro de agua directamente en su rostro. Kanji gritó de sorpresa, pero no hizo nada y dejó que el agua le llegara a la cara. Finalmente usó sus manos con el agua para limpiar toda la tinta. Después de unos segundos, el bello facial dibujado con lápiz desapareció. Sé que probablemente estabas tratando de hacer que me callara, pero te agradezco que hagas eso por mí. Kanji dijo con descaro, sonriendo a la serpiente. No tienes que agradecerme. La serpiente respondió simplemente, sacudiendo la cabeza. Pasó otro segundo antes de que el estado de ánimo entre los tres se calmase. Anabi y Katsumi dejaron de reír y la sonrisa en el rostro de Kanji se desvaneció. Muy bien, entonces probamos esos tres edificios y todos fallaron, supongo. ¿Dónde deberíamos mirar ahora? Cuestionó. Anabi inmediatamente comenzó a concentrarse, buscando las áreas que asumiría que Naruto probablemente estaría escondido. ¿En serio? ¿Esa es su prueba? Anko preguntó, su rostro transformándose en una sonrisa después de terminar un sorbo de T. Sí. Shikamaru asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. La Nara había decidido hacer una breve parada en el apartamento de Anko para charlar con ella. Después de tropezar involuntariamente con ella almorzando y unirse a ella para tomar una taza de té que ella preparó rápidamente, mencionó el examen de Naruto para sus alumnos. Anko rápidamente se alegró mucho de que Shikamaru hubiera venido. ¡Oh, eso es genial! ¡Y le queda bien! Ella exclamó. ¡Esos niños van a pasar un mal rato encontrándolo! ¡Sí, ellos son! Shikamaru se rió entre dientes. Naruto ya me habló de todas las trampas explosivas adicionales que colocó. Todo, desde Shuriken y Kuna y hasta cosas inofensivas como cubos de agua y pintura. Esos estudiantes suyos probablemente lo odiarán después de todo esto. ¡Eso es perfecto! La sonrisa de Anko pareció ensancharse aún más. Sin embargo, habría pensado que lo sabrías. Naruto me lo contó tan pronto como pensó en la idea. Comentó el Nara encogiéndose de hombros. Bueno, para ser justos, he estado un poco ocupado recientemente. Tuve la oportunidad de hablar con Naruto sobre su equipo cuando se enteró de ellos, pero nunca tuvimos la oportunidad de encontrarnos después. Dijo ella, encogiéndose de hombros también. Sin embargo, es lo que sea. Estoy seguro de que escucharé más sobre esto cuando termine su examen. No puedo esperar a ver lo mal que se cagaron sus estudiantes. Sí, yo también estoy deseando que llegue. Shikamaru admitió con una risita. Luego procedió a ponerse de pie. De todos modos, no quis molestarte mientras comías. Solo quería hablarte un poco al respecto. No, no te preocupes por eso. Gracias por hacérmelo saber, en realidad. El invocador de serpientes respondió con una sonrisa. Puedes venir en cualquier momento, Shikamaru. Ya lo sabes maldita sea. Shikamaru procedió a reír en respuesta. Los dos Honin se despidieron antes de que Shikamaru procediera a salir de la habitación. Anko ahora estaba sola en la habitación. Una sonrisa se desarrolló en su rostro mientras terminaba su taza de té. Probablemente veré acerca de pasar esta noche y preguntarle a Naruto cómo les fue a sus mocosos. Murmuró para sí misma. Probablemente pasarán, pero estoy dispuesto a apostar que tiene algunas buenas historias que contar sobre todo lo que pasó. Después de terminar su té, Anko llevó la taza y un plato vacío a su fregadero y comenzó a lavar sus platos. Sin embargo, justo cuando empezó, alguien llamó a su puerta. Inmediatamente refunfuñó y puso los platos en el fregadero antes de caminar hacia la puerta. Anko procedió a abrir la puerta y preparó alguna forma de saludo ingenioso. Las palabras murieron en sus labios, sin embargo, cuando miró a los ojos a dos Shinobi. La primera era una mujer a la que no había conocido antes. Era una mujer de cabello negro largo y rizado y ojos azules como el hielo. Llevaba una camisa negra ceñida con cota de malla debajo y pantalones azul oscuro. Atado alrededor de su cintura, separando su camisa y sus pantalones, había una cinta negra. Llevaba un protector de frente Kirigakure alrededor de su frente y tenía una katana unida a su espalda. Anko no reconoció a la mujer, pero reconoció a la persona que estaba a su lado. ¿Zabuza? Los ojos de Anko se agarantaron al ver al hombre. Su rostro luego se torció en una sonrisa. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo te va, jefe? Aunque todavía llevaba vendajes en la boca, Anko se dio cuenta de que estaba sonriendo detrás de ellos. Es bueno verte, Anko. Todo va bien, especialmente ahora que estamos aquí. Te preguntaría si podríamos entrar, pero probablemente sería mejor si vienes con nosotros. Zabuza le informó. Aunque, deberías empacar primero. ¿Empacar? ¿Para qué? Anko le dio una mirada curiosa. Entonces, la comprensión apareció en su rostro. Ah. ¿Tienes una misión para mí? Hago. Zabuza sintió con la cabeza mientras sacaba un pergamino. Una misión de la propia Godaime Mizukage. Y, como miembro de los siete espadachines de Kirigakure, estás obligado a aceptar. Le arrojó el pergamino a Anko. Ella atrapó en sus manos. Luego procedió a negar con la cabeza, riendo levemente. Sabes, pensé que el trato era que todos enviarían un pájaro o algo para notificarnos que tenían una misión para mí para que pudiera prepararme antes de tiempo. Anko le recordó. Eso es verdad. Zabuza reconoció. Detrás de las vendas en sus labios, su sonrisa pareció crecer. Sin embargo, decidí ser ese pájaro y simplemente irme temprano. Pensé que sería más divertido visitarlos sin previo aviso. Oh, ¿no eres un bastardo divertido? La invocadora de serpientes negó con la cabeza, todavía riendo. Está bien. Me prepararé. Sin embargo, ¿puedes resumir rápidamente la misión para que pueda decir que también debo empacar? Luego volvió su atención a la mujer junto a Zabuza e inclinó levemente la cabeza. Y lo siento, pero no me he presentado. Soy mi Tarashianco. Estoy consciente. Zabuza-san habla bien de ti. Comentó la mujer. Ella también se inclinó y una suave sonrisa apareció en sus labios. Mi nombre es Kayo. Yuki Kayo. Es un placer conocerte. Kayo es a quien hemos decidido convertir en el sexto miembro de los nuevos siete espadachines del Kirigakure. Como resultado, ella nos acompañará en nuestra misión de recuperar las espadas que usará. Dijo Zabuza. Su rostro luego se torció en un ceño fruncido. La misión es una misión de Rango ahí está muy atrasada, pero ya es hora de que recuperemos las hojas de Kiba. Hemos rastreado la ubicación de Kurosuki Raiga en una aldea cerca de la frontera entre Inokuni y Kusanokuni. Vamos a asesinar a ese bastardo y devuelve sus espadas para Kirigakure. Anko asintió con la cabeza en comprensión. Rápidamente se disculpó mientras iba a recuperar las necesidades que necesitaría para su misión. Lo primero que buscó fue el pergamino que contenía su propia espada. Shibuki. Una sonrisa se desarrolló en su rostro mientras pasaba su mano por el pergamino. Supongo que ya es hora de que realmente tenga la oportunidad de usar esta cosa en un combate legítimo. Raiga, tu trasero es mío. Anko se dijo a sí misma mientras colocaba el pergamino en su espalda. Maldita sea, esto no va a ninguna parte y refunfuñó Katsumi. Los tres genin aspirantes del equipo 9 respiraban con dificultad después de otra ronda de búsqueda alrededor del complejo del clan Uzumaki. Habían fallado, una vez más, en encontrar al Naruto real, solo una serie de clones. También fueron recibidos por varias trampas que los estancaron. Katsumi tenía agua goteando de su cabello y manchas de pintura verde y naranja esparcidas por su ropa y su piel. Kaji tenía barro por toda la ropa y tenía marcas de arañazos en la piel visible. Anabi tenía marcas de bolígrafo que los clones habían logrado dibujar de alguna manera en su rostro y sus manos. Ahora tenía el símbolo del clan Uzumaki en ambas palmas y una representación toscamente dibujada del Yondaime o Kage, Namikaze Minato, dibujada en su mejilla izquierda. Incluso Evira lo había marcado con tinta. La serpiente tenía una pequeña representación de un sapo en su cabeza. No puedo creer que esto sea tan difícil. Honestamente pensé que ya lo habríamos encontrado. Admitió Anabi. Y también nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscándolo? ¿Dos horas, creo? No lo sé. Toda esta prueba simplemente me ha agotado. Kaji dijo con un largo y prolongado suspiro. Creo que mi mente también está empezando a jugarme una mala pasada, porque siempre pienso que veo a Naruto-sensei en todas partes. Lo veo en una habitación, luego está en otra habitación, luego en otra, luego en otra, luego, lo entendemos. Está usando sus clones. Cállate Kaji. Siseo Katsumi, negando con la cabeza. Honestamente, me estoy cansando mucho de verlo también. Es casi suficiente para hacer que quiera intentar encontrar a su primo. Al menos ese tipo sería una vista diferente a otro puto clon. Anabi frunció el ceño. Abrió la boca para corregir la elección de palabras de Katsumi, pero luego sus ojos se abrieron al darse cuenta. Espera, primo de Naruto-sensei. Ella repitió la frase. ¿Sí? Katsumi la miró confundida. ¿Qué pasa con eso, por supuesto? Anabi exclamó, golpeando su mano contra su cabeza. ¿Cómo no pude pensar en eso antes? Piensa en que, cuando Kaji comenzó a hacer su pregunta, la comprensión lo golpeó también. Oh, espera, lo entiendo. Maldita sea, me siento estúpido. Realmente estúpido. ¿Qué? ¿Qué obtienen ustedes dos? Katsumi cuestionó, parpadeando confundido. Naruto-sensei hizo hincapié en mencionar que su primo, Masamune, estaba aquí y nos informó que no lo amenazáramos ni lo lastimáramos. Sin embargo, no dijo que no podíamos obtener información de él. Declaró a Anabi, sonriendo. Oh, oh. Los ojos de Katsumi se abrieron en comprensión. Una mirada confusa se desarrolló en su rostro. Espera, ¿pero crees que realmente nos diría algo? ¿Nos ayudaría a pasar la prueba de su primo? Sin embargo, esa es la cuestión. En realidad no tiene que decirnos. Aún podemos obtener la información de él. Kaji dijo con una sonrisa. Puedo echar un vistazo dentro de su cabeza y ver lo que tiene que decirnos. Ah. Los ojos de Katsumi se iluminaron de nuevo. Una amplia sonrisa se desarrolló en su rostro. Demonios sí. Está bien, apurémonos. No tenemos mucho tiempo para encontrarlo. Anabi declaró mientras comenzaba a salir corriendo. Puedo ver dónde está Masamune-san. Se destaca entre todos los clones de la zona. Vamos, vamos a encontrarnos con él. Con esas palabras, Kaji y Katsumi siguieron a Liuga. El trío tardó cinco minutos en llegar a otro edificio pequeño en el recinto. El edificio estaba pintado de negro y tenía marcas de cortes en los costados, como si el edificio hubiera sido golpeado con espadas. Anabi, Katsumi y Kaji entraron al edificio. Rápidamente se encontraron en lo que parecía ser el taller de un herrero. De pie en medio de la habitación estaba Uzumaki Masamune. El joven actualmente balanceaba una espada en el aire. Pasaron unos segundos antes de que blandiera la hoja contra una manzana. El ataque lo atravesó, cortando la fruta por la mitad. Rápidamente enfundó la espada antes de centrar su atención en los genin aspirantes. ¿Son ustedes tres estudiantes de Naruto? Cuestionó. Somos. Anabi se inclinó con respeto. Somos, espera, no eres la hermana Star en el jardín que está creciendo en la parte trasera del complejo. Kaji declarado. Vamos, vamos a buscarlo. Con esas palabras, Kaji salió corriendo del cobertizo, seguido por Anabi y Katsumi. Masamune Wa se quedó solo. El hombre parpadeó en respuesta antes de negar con la cabeza. Ese fue un sentimiento tan extraño y me debes por estar de acuerdo en quedarme aquí, Kuz el herrero pensó para sí mismo. Los genin aspirantes tardaron tres minutos en llegar al gran jardín de la parte de atrás. Los árboles cubrían el área y una variedad de flores de diferentes colores y formas estaban en el suelo. La variedad varió, presentando algunas plantas nativas de diferentes partes de las naciones elementales. Había algunos bancos esparcidos en el jardín por montones de flores y un pequeño manantial en el mismo centro. Tumbados junto al manantial había diez clones de Naruto. Los miembros del equipo 9 entrecerraron los ojos mientras se acercaban. Uno de ellos es el Naruto original. Elimina al resto. Kaji exclamó. Katsumi inmediatamente sacó su ballesta y disparó diez flechas a los clones. Nueve de los clones de Naruto desaparecieron inmediatamente. El décimo, sin embargo, logró atrapar la flecha y mirar a los estudiantes con una mirada de complicidad en sus ojos. Encuéntralo. Dijo Katsumi, sonriendo al ver al Honin. Los tres genin saltaron directamente frente a él. Una sonrisa triunfante apareció en cada uno de sus rostros. Naruto los miró por unos segundos antes de reír. Todos se tomaron su tiempo para encontrarme, ¿saben? Dijo con una risita. Honestamente, tardaste demasiado. La mirada triunfante cayó de inmediato y fue reemplazada por una mirada mutua de horror en los tres rostros. Incluso Eviro, en el cuello de Anabí, miraba al Honin con miedo. Espera, ¿de verdad? Anabí parpadeó en respuesta. Esto es una broma, ¿verdad? Por favor sea una broma. Suplicó Eviro. No y Katsumi parecía lista para llorar. ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente pasamos la marca de las tres horas? Kargi preguntó, llevándose las manos a la cara. ¿Qué tan lejos estábamos del límite de tiempo? Suficiente. Dijo Naruto con una sonrisa. Sin embargo, estoy dispuesto a darles a ustedes tres una oportunidad más. Una vez más, los tres geninaspirantes cambiaron de expresión. Ahora todos lo miraban con esperanza en sus ojos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Encontrarte de nuevo? Cuestionó Katsumi. Nah. El Uzumaki se encogió de hombros en respuesta. Luego, entrecerró los ojos sobre ellos. Todo lo que necesitas hacer es impresionarme. Estilo de viento. Gran avance. Naruto exhaló una enorme ráfaga de viento de su boca directamente a sus tres estudiantes. Sus ojos se abrieron en respuesta antes de hacer una mueca de dolor cuando el viento comenzó a cortarlos. Rápidamente, los miembros del equipo 9 saltaron fuera del camino, liberándose del viento. Si ustedes tres quieren que cambie de opinión, entonces háganme. Luchen y demuéstrenme lo fuertes que son en realidad. Naruto gritó. Después de su declaración, los tres shinobi asintieron con la cabeza en comprensión. Katsumi luego levantó su ballesta y disparó una lluvia de flechas a Naruto. El honen maniobró rápidamente, esquivando los ataques. Luego corrió hacia adelante directamente frente a la kunoichi, levantando su puño para atacarla. Movió su cuerpo en un intento de bloquear el ataque, pero el puño de Naruto dominó su guardia y le dio un puñetazo directamente en la cara, tirándola hacia atrás. Anabi y Eviiro rápidamente intercambiaron una mirada. Inmediatamente, la serpiente extendió su cabeza hacia adelante desde el hombro de Anabi y lanzó una bala de agua desde su boca directamente a Naruto. El Hinchuriki, sin embargo, saltó en el aire y evitó el ataque. Mientras su sensei estaba en el aire, Kaji metió la mano en su bolsillo y sacó una serie de senbon. Se los arrojó a Naruto, quien procedió a moverse por el área, evitando todos y cada uno de los ataques. El Uzumaki luego aterrizó en el suelo inmediatamente frente al Yamanaka. Levantó la mano para darle un puñetazo en la cara. Sin embargo, en lugar de bloquear, Kanji procedió a escupir una serie de senbon de sus labios directamente a Naruto. El Hinchuriki procedió a agacharse, apenas evitando las armas. Luego hizo una patada de barrido, derribando a Kanji. La rubia de cabello rizado golpeó el suelo con fuerza, gruñendo de dolor. Naruto volvió a levantar el pie para patear al chico. Mientras intentaba patear a Kanji, Katsumi se levantó del suelo y comenzó a hacer una serie de señales con las manos. De arte estilo. Rishing Rock Jutsu. Cuando la patada de Naruto estaba a punto de conectarse con el cuerpo de Kanji, una gran roca se levantó del suelo entre él y Kanji. La roca luego empujó hacia atrás a Naruto, tirándolo ligeramente hacia atrás y alejándolo del Yamanaka. Los ojos del Hinchuriki se agrandaron mientras miraba a Katsumi. ¿Conoces el ninjutsu elemental? El informe de la academia decía que te costaba aprender el jutsu básico, pero ¿puedes hacer ninjutsu elemental? Se preguntó Naruto mientras miraba a la kunoichi de origen civil. La vio ayudar a Kanji a ponerse de pie, lo que le hizo sonreír. Sabía que había más sentido de lo que parece, Katsumi. El Uzumaki rápidamente recuperó el equilibrio, evitando que lo derribaran demasiado. Sin embargo, antes de que pudiera ir tras Kanji y Katsumi, Anabi saltó hacia él, con las palmas extendidas. Una pequeña sonrisa se desarrolló en su rostro cuando rápidamente se apartó del camino de su primer golpe. Anabi, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Recuerda. Soy más que solo el novio de Hinata. Soy su compañera de equipo y camarada. He entrenado con ella antes. Sé mucho sobre el puño suave. Le recordó, su sonrisa creciendo. Lo sé, Naruto-sensei. Pero tengo un estilo diferente al de ella. Ella declaró bruscamente. Antes de que Naruto pudiera decir algo, Anabi cargó hacia adelante de nuevo, tratando de golpearlo con la palma de la mano. Naruto se hizo a un lado, evitando el ataque, y trató de darle un puñetazo. Anabi, sin embargo, logró bloquear el ataque. Intentó dar un golpe con la palma de su mano libre restante, pero Naruto logró agarrar su muñeca, deteniéndola. Sí, tiene un estilo más agresivo y ofensivo. Olvidé que el estilo de Hinata-chan es un poco más evasivo y móvil. Puedo ver que Anabi tiene un poco más de fuerza en la suya de lo que esperaba. Naruto reconoció. Eso es muy bonito. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando notó que Evihiro extendía su cabeza hacia él en un intento de morderlo. El Uzumaki rápidamente saltó hacia atrás para evitar la mordedura de la serpiente, lo que hizo que soltara las manos de Anabi. Luego saltó hacia adelante, tratando de golpearlo de nuevo. Se vio obligado a saltar más hacia atrás, colocando más distancia entre él y el Yuga. Así que eso es lo que ella quiso decir cuando ella y Evihiro pelean juntos. Él ayuda junto con su suave puño. Eso es realmente genial. Me pregunto si Hinata-chan ha pensado en eso antes. Se preguntó Naruto. ¿Quizás? Sus pensamientos fueron interrumpidos, una vez más, cuando Katsumi cargó hacia él. Había dejado la ballesta a un lado y, en cambio, estaba agarrando la espada de madera con fuerza en sus manos. Katsumi blandió la espada hacia Naruto, pero él procedió a hacerse a un lado y evitar el ataque. Luego se dio la vuelta y la golpeó, pero Katsumi logró alejarse a tiempo. Luego volvió a girar su espada hacia Naruto. Esta vez, sin embargo, Naruto optó por detenerlo, extendiendo su mano hacia adelante y atrapándolo antes de que pudiera golpearlo. Katsumi trató de aplicar más fuerza y... dominarlo, pero Naruto no se movió. Es por eso que necesitas una espada real. ¿No podría hacer esto con una hoja de metal, pero con una de madera? Naruto negó con la cabeza y apretó el agarre de su espada, haciendo que se agrietara levemente. Sí, definitivamente podría dominarlo con solo mi mano. Cállate. Lo sé. Siseo Katsumi. Al darse cuenta de que Naruto no se iba a mover, y tampoco soltaría su espada, Katsumi saltó hacia atrás, dejando caer su espada. Rápidamente corrió a través de los signos de las manos. Estilo de la tierra. Jutsu de roca en ascenso. El suelo debajo de los pies de Naruto se elevó hacia arriba, lanzando dos rocas directamente hacia él. El honin logró saltar a tiempo, todavía sosteniendo la espada de Katsumi. Un ceño fruncido se desarrolló en su rostro mientras hacía un gesto con las manos. Las dos rocas se lanzaron al aire, directamente hacia Naruto. El Uzumaki procedió a esquivar los ataques, saltando justo a tiempo. Luego hizo una serie de señas con las manos. Estilo de fuego. Bola de fuego Jutsu. La rubia procedió a exhalar una gran bola de fuego que voló por el aire directamente hacia Katsumi. Sin embargo, antes de que la bola de fuego pudiera golpearla, Anabi procedió a interponerse entre el ataque y su compañera de equipo. La serpiente en su cuello extendió su cabeza ligeramente antes de exhalar un torrente de agua de su boca en la bola de fuego. El agua de Ebi-Hiro demostró ser lo suficientemente poderosa para contrarrestar la bola de fuego, haciendo que desapareciera. Rápido trabajo Anabi. Rápido trabajo Anabi. Muchas gracias. Katsumi le dio a la chica un pulgar hacia arriba. No me agradezcas. Gracias a Ebi-Hiro. Anabi le informó, señalando a la serpiente alrededor de su cuello. Bueno, gracias entonces, Ebi. La kunoichi de origen civil le dijo a Ebi-Hiro, sonriendo. R, gracias y murmuró Ebi-Hiro en respuesta, con un pequeño rubor de color azul en su rostro. Naruto miró a las dos kunoichi y la serpiente con curiosidad por un momento. Se dio la vuelta, justo a tiempo para notar que Kaji lanzaba a dos shuriken en su dirección. El shuriken voló a su lado, a la derecha y a la izquierda de la espada de madera que todavía sostenía, apenas sin dejar de hacer contacto con ella. Justo después de que el shuriken pasara volando, Naruto sintió que la espada se soltaba de su agarre. Ah. Los ojos del hinchuriki se agrandaron mientras miraba al yamanaka. Kaji le sonrió a su sensei mientras hacía un gesto de tirón con las manos. La cuerda translúcida que estaba unida a su shuriken había logrado atrapar la espada. Procedió a sacar la espada de las manos de Naruto. La espada de madera, atada con la cuerda, voló hacia él. Cogió la espada y procedió a cogerla. Luego se lo arrojó a su dueño. Espero que aprecies el favor que te acabo de hacer, Katsumi. Kaji la llamó. Kaji, lo juro, Katsumi negó con la cabeza hacia un lado. A pesar de su comentario, tenía una sonrisa en su rostro mientras apretaba su agarre en la espada. Muchas gracias. ¿Para qué son los compañeros de equipo? El yamanaka se encogió de hombros. Sí, esos tres definitivamente van a ser un gran equipo. Naruto se dio cuenta, resistiendo el impulso de sonreír a sus estudiantes. Les haré saber que pasaron un poco. Ahora mismo, sin embargo, quiero ver si pueden hacer algo más. Parecen buenos para ayudar a protegerse mutuamente. ¿Pueden trabajar juntos para realmente lastimarme? Para que ustedes puedan trabajar bien juntos. Felicitaciones. Habló en voz alta con una pequeña risa. Ahora, veamos si eso significa que realmente puedes hacerme un daño real. El Uzumaki respiró hondo antes de comenzar a exhalar hacia ellos. Estilo de viento. Perforando balas de aire. Varias balas de aire se dispararon hacia los tres genin aspirantes. No pudieron alejarse a tiempo y todos fueron enviados volando hacia atrás. Anabi y Katsumi lograron agarrarse antes de ser golpeados demasiado lejos, pero Kanji terminó siendo golpeado contra un árbol. Tosió sangre al impactar. Naruto procedió a correr hacia él. Levantó el puño, listo para golpearlo. Sin embargo, antes de que su ataque pudiera conectarse, Kanji logró saltar, evitando el ataque de Naruto. Aterrizó directamente detrás de él y rápidamente lanzó 10 shuriken. 5 a la derecha de Naruto y 5 a la izquierda de Naruto. El shuriken hizo contacto con el suelo. Después de tirarlos, Kanji hizo un gesto de tirón, haciendo que apareciera una cuerda translúcida y se tensó alrededor del cuerpo de Naruto. La cuerda logró atarlo al tronco del árbol. E, de arte estilo. Rishing Rock Jutsu. Dos formaciones rocosas se levantaron del suelo directamente alrededor de las manos y los brazos de Naruto. La tierra los rodeaba, impidiendo que se alejara. Naruto trató de alejarse tanto de la cuerda que lo ataba al árbol como de las rocas que sostenían sus brazos en su lugar, pero no pudo hacerlo. Comenzó a mover las piernas, con la esperanza de dar una patada al árbol lo suficientemente fuerte como para dominarlo y liberar su cuerpo. Sin embargo, cuando comenzó a hacer los movimientos, Evihiro saltó del cuello de Anabi y corrió hacia Luzumaki. La serpiente se enroscó rápidamente alrededor de las piernas de Naruto, evitando que las moviera. Está bien, está atrapado. Kanji exclamó, sonriendo. Buen trabajo a todos. Los tres miembros del equipo 9 intercambiaron una mirada de orgullo antes de volver toda su atención al Honin-sensei. Katsumi apretó su agarre en su espada de madera mientras Anabi tenía permiso para cargar, preparándose para golpear a Naruto con su suave puño. Está bien, no es necesario. No es necesario. Ya he visto suficiente. Naruto habló con una ligera risa. En un instante, Naruto dominó la cuerda y la tierra que lo mantenía en su lugar, provocando que la cuerda se rompiera y las rocas que sostenían sus brazos se desmoronaran. Luego extendió la mano hacia abajo y desenrolló la serpiente alrededor de sus piernas. Sostuvo a Evihiro en sus manos, quien parecía tímido por ser dominado tan fácilmente. El Uzumaki luego dejó a la serpiente en el suelo. Evihiro rápidamente se deslizó de regreso al lado de Anabi, regresando a su posición original alrededor de su cuello. ¿Así que es suficiente? ¿Pasamos? Preguntó Katsumi, cruzando ligeramente los dedos. Técnicamente hablando, todos ustedes ya pasaron cuando me encontraron. Dijo Naruto alegremente, haciendo que los ojos de sus estudiantes se agrandaran. Les tomó dos horas y cuarenta y nueve minutos encontrarme. Espera, ¿de verdad? Cuestionó Anabi. Entonces, ¿por qué dijiste que llegamos demasiado tarde? Iba a decir eso sin importar a qué hora llegaras. Si hubieras llegado demasiado temprano, te habría acusado a todos de hacer trampa o algo así. El Uzumaki admitió con una risita. Solo quería encontrar una excusa para entrenar un poco. No hacer nada demasiado en profundidad. Solo quería tener una idea de algunos de tus reflejos generales, cómo peleaste individualmente y cómo trabajarían todos juntos como equipo. No iba a ser largo tampoco. Solo quería hacer lo suficiente para que me diera una idea de lo que todos pueden hacer y me dé una idea de en qué puedo trabajar con todos ustedes. Entonces una sonrisa se desarrolló en sus labios. Y debo decir que todos lo hicieron bastante bien. Tuvieron buenos tiempos de reacción para Genin y definitivamente conocen algunas técnicas que me tomaron por sorpresa. Cuando Naruto comenzó a compartir sus elogios, una amplia sonrisa apareció en los rostros de todos sus estudiantes. Kanji procedió a reír para sí mismo, colocando sus manos en los bolsillos de su chaqueta. Anabi juntó las manos y se sonrojó levemente ante el elogio. Evihiro le susurró felicitaciones al oído, lo que hizo que su sonrisa se ampliara. Katsumi aparentemente estaba resistiendo el impulso de saltar arriba y abajo en su lugar de emoción. Habiendo dicho eso, iba a ver que podía notar que todos ustedes necesitarían trabajar y definitivamente encontré áreas que necesitan ser mejoradas. Admitió el Uzumaki. Sus ojos luego se entrecerraron levemente en Katsumi. Y aunque los discutiré más adelante con todos ustedes, me gustaría decirles que su espada, Katsumi, necesita ser reemplazada. Realmente es bastante fácil dominar una espada de madera. Si realmente quieren balancear eso y usar en mí, vamos a necesitar conseguir una espada real y no algo que pueda bloquear fácilmente con mi mano. Ah. La emoción pareció desvanecerse de los ojos de Katsumi y frunció el ceño. Bueno, podría ser un tiempo para eso. No voy a mentir, esto era realmente todo lo que podía pagar, la ceja de Naruto se elevó ante su comentario, pero rápidamente negó con la cabeza. Bueno, ya que sé que todos ustedes descubrieron de dónde era yo en Masamune, acaban de conocer a mi primo que era herrero y lo vieron balanceando una espada que acababa de terminar de fabricar. Pasen por su tienda en la ciudad algún día. Seguro que podría conseguir una espada barata y realmente buena para uno de los estudiantes de su primo. Inmediatamente, la emoción regresó a los ojos de Katsumi. Sin embargo, la kunoichi no pudo resistir sus impulsos esta vez y comenzó a saltar de arriba a abajo. Esto hizo que Naruto, junto con Anabi, Evihiro y Kanji, se rieran. De todos modos, felicitaciones a todos. El equipo 9 ha pasado oficialmente. Declaró el Honin. Abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por el sonido de un fuerte y retumbante ruido proveniente de su estómago. Err, ahora puede ser un buen momento para ir a comer. ¿Quieren ir al ramen de Ichiraku para un almuerzo de celebración juntos? Mi regalo. Ese es el lugar al que tú, Inata, Nesan y Shikamaru-san van mucho, ¿verdad? Cuestionó a Anabi. El mismo. Naruto asintió con la cabeza en afirmación. Nunca lo oí. Comentó Katsumi, encogiéndose de hombros. ¿De verdad creo que nunca antes había probado el ramen? ¿Nunca escuchaste? No he probado el ramen, Naruto negó con la cabeza, interrumpiéndose. Luego corrió rápidamente hacia su estudiante y la agarró de la mano. Bueno, estamos arreglando este error de vida ahora mismo. Vamos. Con esa declaración, Naruto cargó hacia la salida del recinto, arrastrando a Katsumi detrás de él. Vaya, está bien, está bien. Iré a probar el ramen. Vamos. Suéltame. Solicitó la kunoichi de origen civil. Anabi y Kanji se quedaron quietos, viendo a su Honin-sensei arrastrar a su compañero de equipo. Después de mirar durante unos segundos, se miraron y se encogieron de hombros. Así que eso pasó. Comentó Kanji. ¿Deberíamos seguir? Preguntó Anabi. Antes de que Yamanaka pudiera responder, dos clones de Naruto llegaron al jardín y agarraron a los dos genin. Sí, deberían hacerlo. Vamos. Exclamó uno de los clones. Los dos clones luego se apresuraron detrás del Naruto y Katsumi originales, arrastrando a Anabi y Kanji con ellos. Buenas noches, Yashi. ¿Te importa si entro? Yashi, que había estado trabajando en el papeleo en su oficina, miró hacia arriba y vio a un hombre entrar en la habitación. Era un hombre bajo con el pelo largo y gris que le llegaba hasta la espalda y los mismos ojos blancos que tenían todos los miembros del clan Yuga. Llevaba un kimono blanco holgado con una faja que lo sujetaba alrededor de la cintura y llevaba una ori marrón sobre el kimono. Por un breve segundo, los ojos de Yashi se entrecerraron en el hombre cuando entró. Sin embargo, el momento pasó y el líder del clan Yuga simplemente asintió en reconocimiento. Buenas noches, Yoshikane. No me importa. ¿Tenías algo que discutir? Preguntó Yashi. El Yuga de cabello gris, Yoshikane, asintió con la cabeza. Procedió a tomar asiento en la silla frente al escritorio de Yashi. Escuché que Anabi ha pasado hoy su prueba de graduación verdadera. Ella es oficialmente una genin. Comentó. Sí, ella es. Dijo Yashi, una pequeña sonrisa desarrollándose en sus labios. Recordó que Anabi regresó al complejo del clan después de una comida de celebración con el resto de su equipo. Había sido lo más emocionado que había estado en años. Yashi sintió una oleada de orgullo por su hija menor, por graduarse dos años antes y por ser el novato del año. Inata y yo tenemos que trabajar en su fiesta de celebración pronto se dio cuenta. Anabi lo ha hecho bastante bien, Yashi. Deberías estar muy orgulloso de ella. Criaste bien a tu hija. Yoshikane habló, interrumpiendo los pensamientos del jefe del clan. Con eso en mente, creo que es hora de que finalmente sea marcada. Ahora es una shinobi y participará en misiones para el clan. No queremos que le pase nada a ella ni a sus ojos, después de todo. Los ojos de Yashi se entrecerraron instantáneamente. Me temo que no puedo tomar esa decisión. No he decidido si ella o Inata serán o no la cabeza del clan después, Yashi, no me mientas. Yoshikane interrumpió, entrecerrando los ojos también. También acepté ese argumento hace años cuando Inata no mostró ningún signo de habilidad adecuada para el jefe del clan. Sin embargo, en este punto, su reputación se encuentra entre las jonen más altas de la aldea y es considerada como una de las mejores shinobi de su país. Generación. Se ha ganado con creces su lugar como jefa de clan y lo sabes. Se sabe que Inata es la heredera de este clan. Un ceño luego se desarrolló en el rostro del hombre. Simplemente estás demorando esto porque deseas evitar que Anabi sea marcado con el sello. No estoy de acuerdo con mi declaración. Yashi declaró, sacudiendo la cabeza en respuesta. Si bien Inata ha crecido como shinobi, creo que Anabi es una yuga más tradicional y podría ser una líder más adecuada para el clan yuga. Todavía no estoy seguro de si la personalidad de Inata la convertiría en una líder adecuada. Yashi, me repito. Deja de mentir. Dijo Yoshikane. Todo lo que estás haciendo es impedir que una de tus hijas sea marcada. Nunca tuve tantos problemas cuando tuve que marcarte a ti o a Izashi. No permití que eso me molestara. Simplemente marqué a la más joven y seguí adelante. Allí. También permitiste y animaste a Izashi a morir en mi lugar sin pensarlo dos veces o preocuparse. El jefe del clan yuga notó con el ceño fruncido. No me lo tomes en cuenta. Fue por lo mejor del clan. Yo lo sabía, al igual que Izashi. Dijo yuga de pelo gris con dureza. Todos los ancianos lo saben y todos los jefes del clan yuga deberían saberlo. El clan viene antes que todo lo demás. Incluso antes que los niños. Por un breve momento, Izashi no dijo nada y cerró los ojos. Abrió los ojos después de un minuto y procedió a negar con la cabeza. Necesito más tiempo. Como jefe del clan yuga, tengo la autoridad para elegir a mi sucesor con cuidado. No lucharás contra esto, Yoshikane. Dijo sin rodeos. Yoshikane procedió a negar con la cabeza. Luego se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Muy bien. Esperaré. Sin embargo, tengas la autoridad o no, no puedes ignorar las tradiciones de nuestro clan para siempre. Una de esas chicas tendrá que ser marcada y colocada en la rama de la familia. Dijo Yoshikane. Si no puedes tomar esa decisión y estás dispuesto a poner en peligro a nuestro clan colocando más y más shinobi en el mundo a los que potencialmente podrían robarle su gyakugan, entonces es posible que no seas apto para liderar nuestro clan después de todo. Yashi negó con la cabeza. Puedes irte ahora, padre. Con esa declaración, Yoshikane salió de la habitación. Como el hombre ya no estaba presente, Yashi se llevó las manos a la cara y sacudió la cabeza con frustración. Masacado-san, tenemos que empezar a experimentar con esos sellos tuyos. El jefe del clan Yuga se dio cuenta. Neji, y Nata. Es el momento. Tendremos que mostrarle al clan de lo que ustedes dos son capaces. Bueno mis preciosos y preciosas hasta aquí este capitulito que tal les pareció. Ahora si el clan Yuga se va a llevar su buena ración de puñetazos. Nunca me gustó la división de las dos ramas en el canon y siempre me dio coraje. O sea que pedo son familia porque carajos se tratan así. En fin la hipotenusa como siempre jaja. Espero les haya encantado como ya dije. Y si fue así agradecería enormemente si dejan sus comentarios preciosos. Junto a una linda ración de likes y como no el infaltable condimento de la suscripción. Dea se nota que tengo hambre. Ajaja. Bueno mi gente no olviden que el tío Royulo si las adoro. Y nos vemos el día de mañana si todo sale bien. Se me cuidan mucho. Ciao. Gracias. 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 Gracias.